67. Good morning, sir, sonaba Cortés, una voz con acento británico. You're a waking call. Have a good day. Nota 1. Nota 1. Buenos días, señor. Su llamada despertador. Tenga un buen día. Fin de nota. Jaime dio las gracias con un gruñido colgando el teléfono. Luego de unos instantes para situarse en el mundo, se levantó, anduvo hasta la ventana y descorrió los pesados cortinajes. Para mirar a la calle. Aunque aún estaba oscuro fuera, pudo ver en los charcos la caída de algunas gotas de agua. Seguro que amanecería con la misma llovizna del día anterior. Se acercó al PC que había mantenido conectado durante la noche y consultó su buzón de entrada. Ningún mensaje de Karen. Y ya eran las once de la noche en LA. ¿Estaría ella aún trabajando en Montsegur? ¿O era que no sentía urgencia en responderle? Luego de la ducha, le sirvieron el desayuno en la habitación y al salir, justo antes de desconectar su PC portátil, revisó de nuevo las entradas. Al fin, un mensaje de Corva. Su estúpido corazón dio un brinco acelerándose de alegría. Pedro, fenomenal. Estás recordando por ti mismo. Pronto podrás cerrar tu ciclo. Felicidades. Me alegro mucho por ti. Deseo verte pronto. Tendremos mucho de qué hablar. Muchos besos. Corva. Jaime se quedó extasiado frente a la pantalla. Leía el mensaje una y otra vez y decidió contestar de inmediato, aunque Karen estuviera ya acostada y no leyera el mensaje hasta la mañana. Buenos días, Corva. Solo pienso en ti. Siento tu ausencia. Creo que te amo. Creo que estoy muy enamorado. Pedro. Qué estúpida forma de declararse. No era a la luz de las velas y en una romántica cena como manda la tradición, pero no podía esperar y ya estaba hecho. Se dio cuenta de que llegaría tarde a la oficina, pero no le importaba lo más mínimo. La suerte está echada, se dijo, y desconectando el PC, lo introdujo en su maletín. El día pasó lentamente y Jaime hacía enormes esfuerzos para mantener el mínimo de concentración en su trabajo. ¿Cómo reaccionaría Karen? También ella debía de sentir algo por él, pero ¿cuán profundo? Su interés era verdadero o solo conveniencia. Pronto lo sabría. Pasadas las cuatro de la tarde, Jaime calculó que Karen estaría ya levantada y buscaba con afán los mensajes en su ordenador. ¿Por qué no contestaba? ¿Qué estaría pasando por la mente de Karen? Quizá no había tenido tiempo de contestar antes de salir de casa y seguro que no enviaría ningún mensaje desde la oficina. La espera sería larga, muy larga. Miércoles, 68. ¡Qué sorpresa, Pedro! ¿Es tu mensaje solo un manifiesto de intenciones o se trata de una declaración formal de amor? Creer no basta, hay que estar seguro. Mejor será que lo especifiques con claridad. Estás tratando con un abogado. Imprimí tu nota y la tendrás que firmar en cuanto llegues. Ven pronto. Muchos besos. Corva. La comunicación. La comunicación. Ahora ella debía definirse. Se sentía optimista. La mañana estaba funcionando bien y Jaime conservaba el buen humor. ¿Le era mucho más fácil concentrarse en su trabajo que el día anterior? Sobre las once consultó rutinariamente Internet. Tenía un mensaje de respuesta. Extraño, habría sido enviado lo más pronto a la una de la madrugada de Los Ángeles. ¿Se habría quedado Karen junto al PC, despierta en la noche, esperando a que él le contestara? Jaime se sintió feliz y permaneció mirando el aviso de mensajes sin abrirlo. Unos momentos de agradable suspense. ¿Le diría ella que también lo amaba? Abrió el mensaje. Peligro. Un creyente agente doble, nuestro infiltrado entre los guardianes, desapareció hace dos días. Ha aparecido su cadáver. Torturado. Le hicieron hablar. Sospecho que habló de nuestro plan en la corporación. Y de mí. No puedo escribirte más. Ni tú a mí. Hay que proteger tu identidad. Este es mi último mensaje. Bórralo. Tengo miedo. Muchos besos. Cuídate. Corva. Sintió un escalofrío. Karen no hacía referencia sumisiva de la mañana. No la habría leído. Jaime se esforzaba en reconstruir mentalmente lo que había pasado. Karen había leído su comunicación del día anterior, contestándola. Serían las once y media o doce de la noche, hora de LA. Después se acostó. Alguna llamada o aviso urgente la tuvo que despertar en plena noche. Ella, sin leer o quizás sin darse cuenta de que el mensaje de Jaime estaba allí esperando, le envió el aviso. Seguramente Karen pasó el resto de la noche avisando a otros creyentes cátaros. Esperaba que ella leyera su declaración de amor antes de borrar los mensajes comprometedores de la memoria de su PC. Era vital que lo viera. Seguro que ese pobre desgraciado había hablado, como también lo hizo Linda, y de conocer a Karen, la delataría. Karen estaba ahora en un verdadero peligro. Esa gente no se detenía ante nada, y menos si sabían que estaban a punto de ser descubiertos y denunciados en la corporación. Si la localizaban, estaría perdida. Y era muy fácil localizarla. Muchos de los guardas de seguridad del edificio de la corporación eran de la secta, y consultando el directorio oficial de la compañía, sabrían su dirección en un par de minutos. Dios, por favor, ayúdala. Le costó una fracción de segundo tomar su decisión. No dejaría a Karen sola. Solo le importaba la seguridad de ella. No le pasaría lo que a Linda. No importaba lo buenos que pudieran ser los pistoleros hijos de puta que torturaron a Linda. Si se cruzaba con uno de ellos en su camino, en busca de Karen, no dudaría en matarlo. Sería un placer. Cogió el teléfono interior de la sala de conferencias donde tenía instalada su oficina, entre reunión y reunión, y llamó al director europeo de auditoría. Tom, cancela todas mis reuniones. Me acaban de avisar de un problema serio en mi familia, en LA. Me voy de inmediato. Pídele a tu secretaria que vea alternativas de vuelos y combinaciones para Los Ángeles. Ya mismo. La llamaré desde el hotel. Todo parecía moverse a cámara lenta. El recepcionista al buscar la llave, el ascensor al llegar, e incluso el mismo al introducir la llave en la cerradura. Llamó a la oficina y le habían reservado plaza en el vuelo que salía a las cuatro, llegando a las siete de la tarde, hora de California, del mismo día, a Los Ángeles. Debía apresurarse. Llamó a recepción pidiendo que prepararan la cuenta. Empezó a recoger su neceser y las cosas del baño. Karen estaba en peligro y tenía miedo. ¿Había dejado el revólver de Ricardo bajo el asiento de su coche en los aparcamientos de estancias prolongadas del aeropuerto de Los Ángeles? Cuando llegara localizaría a Karen de inmediato. ¿Pero dónde? Cogió el teléfono para llamarla. No, no debía. El horario de Ricardo era nocturno. A él sí le llamó. La voz de Ricardo sonó mecánica y formal desde el teléfono. Era el contestador. Ricardo, el baile ha empezado. Mi amiga está en problemas y yo estaré con ella. Llego a LA a las siete de la tarde. Deja recado en Ricardo's. ¿De dónde encontrarte? Un abrazo, hermano. Asumía que Ricardo le ayudaría a cualquiera que fuera el problema. Así había sido siempre. También ahora. El embarque se produjo una hora más tarde de lo inicialmente previsto. Recuperarían parte del tiempo durante el vuelo si los vientos eran favorables, dijo el capitán al pedir disculpas y culpar a la saturación del aeropuerto. Jaime había consumido tres horas de interminable espera paseando su angustia junto con su equipaje por los pasillos de la terminal. Cogió un carrito y anduvo por la zona de duty free. No podía sentarse. De pronto vio un teléfono. Tenía aún alguna moneda. Las suficientes. Si no, usaría la tarjeta de crédito. Sabía que no debía llamar, pero necesitaba saber que Karen estaba bien. Consultó su reloj. Eran las seis y media de la mañana pasadas en California. ¿Estaría Karen dormida? No. No debía llamar. Continuó dando vueltas por los pasillos y mirando los escaparates distraídamente y esquivando a la multitud. Una joyería tenía una hermosa colección de anillos. Recordó que hacía solo horas le había declarado su amor a Karen. ¿Aceptaría ella comprometerse con él? ¿Llegaría a hacerla su mujer? Dios, cómo deseaba tenerla. Abrazarla, besarla. La amaba como nunca había amado antes. Estaba dispuesto a darlo todo por su amor. A sacrificar cualquier cosa por solo una sonrisa de ella. Por saber que estaba bien. Por estar a su lado. El tiempo pasaba tan lentamente. Volvió su vista a los anillos. Había un par de hermosas piezas de compromiso. ¿Cuál le gustaría a Karen? Uno con un enorme diamante. De eso estaba seguro. Volvió a empujar su carrito y a pasear su ansiedad por los pasillos de aquel aeropuerto. Era como una condena a prisión. Al rato volvió a pasar por delante de los teléfonos. No lo pudo evitar. Puso unas monedas. Escuchó el tono. Y marcó el número. La voz de Karen confirmaba que había llamado a su número de teléfono e indicaba que podía dejar un mensaje. Se sintió desilusionado. Por unos segundos la esperanza de que Karen descolgara el aparato había crecido en su interior. Quería decirle que pronto estaría con ella y que él la protegería. Jaime sabía que aquello era una estupidez. Quizá estuviera durmiendo, o con insomnio, o fuera de casa. Pero aún estando en casa, jamás cometería la imprudencia de contestar. Lo más probable era que los guardianes la hubieran identificado y tuvieran su dirección y número de teléfono. Quizá ha intervenido. Y deberían actuar pronto para evitar que se descubriera su trama en la corporación. Además, aquella gente no se andaba con contemplaciones. Jaime estaba seguro de que sólo un tiro en la frente podría frenar a los de la secta. No dejó mensaje. Cuando empezaron a servir la cena en el avión, se dio cuenta de que no había comido desde el desayuno. La tarde, la noche, el cambio horario de ocho horas, el vuelo sería interminable. Acabados la cena y el coñac, Jaime cerró la persianilla de la ventana y también las luces de su zona. Cubriéndose con una manta, empujó el apoyapies de su asiento y el respaldo hacia atrás para intentar dormir. Cerró los ojos, respirando hondo. En el viaje de ida había penetrado en su interior profundo y revivido un peligro pasado, interpretándolo como una advertencia de un peligro en el presente. Algo pasaría. Y pronto. Vaya, si ocurrió. No debería haber abandonado Los Ángeles. Debía haber permanecido junto a Karen. Debía haber mandado a White a la mierda. Volvió a respirar hondo tratando de soltar la tensión acumulada. Notaba los miembros rígidos. Estiró brazos y piernas tensando los músculos para luego destensarlos del todo. Hizo un esfuerzo de voluntad para relajar su cuerpo al ritmo de su respiración y trató de recordar las imágenes de la ida. Poco a poco se calmó y allí estaban. Las recordaba. Volvían las imágenes. Otra vez. Solo que distintas. Era otro momento. Regresaba al pasado. 69. Pedro, de pie, apoyado en su espada, portaba coda de malla, casco de hierro y vestía encima su túnica de combate, decorada con barras rojas sobre fondo amarillo. Era el antiguo símbolo del conde de Barcelona y ahora el escudo de la corona catalano-aragonesa. A su derecha estaban el conde de Tolosa, Ramón VI, y su hijo, con sus escudos de la cruz tolosana en Gualda sobre fondo rojo y terminada en tres puntas redondeadas en borla en cada extremo de la cruz. A su izquierda el conde de Foix, con su divisa también en barras rojas y amarillas, y el de Comanche, con sus tres toros. Detrás un gran grupo de nobles y caballeros, todos preparados para el combate. En su gran mayoría eran occitanos, casi todos de Tolosa, y algunos de Foix y Comanche. También había un buen número de aragoneses con Miguel de Luiscián, el alférez del rey el frente, y muchos catalanes, entre ellos Hugh de Mataplana, el mujeríaco trovador de sonrisa irónica. Completaban el grupo de caballeros los fetits, nobles occitanos despojados de sus tierras y castillos por los cruzazos, muchos de los cuales vendieron sus últimos bienes para conseguir un caballo y equipo de combate para enfrentarse a los que todo les habían arrebatado. Más atrás estaban los escuderos, los capitanes y sargentos de las tropas de a pie, también arqueros, ballisteros, honderos, tropas de espada corta y lanceros. Provenían tanto de las mesnadas reales y condales, como de tropas voluntarias reclutadas en Tolosa, Foix y Comanche. Había también muchos mercenarios que se contrataban por cierto tiempo por una paga estipulada, y que a veces luchaban en la campaña siguiente a favor del enemigo de la temporada anterior. Eran los primeros en huir cuando el signo de la batalla se tornaba desfavorable para su bando. Las luces del alba habían empezado a iluminar el cielo unos momentos antes, y el ejército asistía a la misa católica de antes del combate. Ya no llovía, y cuando el sacerdote empezó el evangelio, de entre las nubes se escapaba un rojizo rayo de sol. Los hombres mantenían un completo silencio, solo roto por el sordo ruido de hierros, y miraban el amanecer, sabiendo que sería el último para muchos. Como venidos de otro mundo, los trinos de los pájaros daban el contrapunto a la oración que en latín y en voz potente el sacerdote recitaba. Un beso, un abrazo y un te quiero fue su despedida para Corba, que encomendándole a su Dios bueno, se había quedado rezando en la tienda. Pedro pasó gran parte de la noche velando sus armas en oración, pero al fin le venció el cansancio y había dormido una hora, quizá menos, cuando Corba y su escudero le despertaron. Ahora se sentía cansado, muy cansado, y seguía rezando. Luego de la noche de oración, esperaba encontrar la paz interior que durante tantos meses Dios le había negado, e ir a la batalla y hacia su destino con el espíritu tranquilo. Pero no era así. Mi Señor Dios y Jesucristo, vuestro hijo, empezaba de nuevo a rezar en su interior. De repente sintió que las palabras del oficiante sonaban lejos, que su casco era pesadísimo y que se desplomaba. Caía al suelo. Apretó con toda la fuerza de su mano derecha la espada, que se hundió más en la tierra, y buscó apoyo con la izquierda. Notaba como el conde de Fual le sujetaba por el brazo y el de Comans la espalda. Respiró con fuerza y la sangre pareció agulparse en su cabeza. Había estado a punto de desmayarse allí, delante de su ejército. El cansancio de los días de largas galopadas, el desesperado amor con Corba y el resto de la noche velando sus armas a Dios, quizá había sobreestimado sus fuerzas. Al poco, la presión de la sangre en las sienes cedió, recuperándose. El sacerdote había detenido su rezo, y la tropa soltaba un murmullo. —¡Continuad! —ordenó el rey Pedro con su poderosa voz habitual. Luego se sacudió de los brazos a los condes. —¡Gracias, señores! —les dijo en voz baja. Percibió que el conde de Tolosa, a su derecha, no había hecho movimiento alguno de ayuda, sino que, al contrario, se había apartado de él con rechazo. La ceremonia estaba llegando a su fin. El sacerdote empezó a rezar el paternoster, formándose un murmullo que se convirtió en un grito descompasado de súplica, conforme se incorporaban en distintos momentos los hombres al rezo. Unos en latín, muchos en lengua materna, y un buen grupo, dándole al rezo pocas pero significativas variaciones. Un inquisidor reconocería de inmediato las variaciones como las del Padre Nuestro de los Serejes, el Padre Nuestro Cátaro. Con el clamor, el ruido de galope de un caballo pasó inadvertido. Dándole las riendas del corcel a uno de los escuderos, un jinete se adelantó hacia Pedro, e, hincando una rodilla en el suelo, dio la noticia. —Mi señor don Pedro, los franceses acaban de salir de Muré y avanzan hacia nosotros. —¿Con qué tropas? —La caballería, mi señor. Han formado dos grupos de caballeros y, saliendo por la puerta este, están bordeando el río Garona por detrás de las murallas. Le siguen algunos infantes con lanzas. Van a cruzar el puente sobre el río Loja para atacar a los tolosanos que, con sus máquinas de guerra, sitian Muré. —¿Cuántos son? —Unos mil caballeros, mi señor, más unos pocos infantes con lanzas. —Bien, saldremos a su encuentro, también solo con nuestros caballeros. Decidió que no quería tener ventaja en el juicio de Dios y que habría paridad en el campo de batalla. —Don Pedro, el conde de Tolosa alzó su voz. Debemos hacernos fuertes en el campamento y esperar allí su ataque, como os dije. Salir a su encuentro es una locura. —Tonterías —contestó Pedro. Lucharemos en igualdad de condiciones y en campo abierto. —No sería en igualdad de condiciones, don Pedro. Sus caballeros casi nos igualan en número, pero los nuestros están más cansados por la marcha de ayer. —Creedme, señor, ellos son veteranos de años de batallas, muy duchos en las cargas y disciplinados. —Los conozco bien. Son la mejor caballería del mundo. Además, sus tropas han luchado juntas muchas veces, aquí en Occitania, y las nuestras se juntaron ayer. Son de distintas procedencias y hablan lenguas distintas. Lo más probable es que se comporten en desorden en un campo de batalla abierto. —No, mis caballeros son más valientes y mucho mejores que ellos. Somos mejores que los cruzados. ¡Vamos a destrozarlos! —¡Ah, por ellos! —gritó el conde de Foix. Y los caballeros y la tropa de atrás levantaron las espadas con gran griterío. —¡Esperad un momento, señor! —insistió Ramón VI, cogiendo a Pedro por el brazo. —Escuchadme. Organicemos la defensa aquí. Estamos en terreno elevado y ellos tendrán que cargar cuesta arriba. Una primera línea de arqueros, ballestas y honderos con bolas de plomo. Luego los lanceros a pie. Y atrás la tropa espada y otra línea de arqueros y honderos. La línea adelantada dispara y tendrá tiempo de correr tras los lanceros y prepararse. Cuando ellos carguen contra las lanzas, la segunda de arqueros dispara. Luego los primeros arqueros, colocados atrás, disparan de nuevo. Y mientras, con las máquinas de guerra, los machacamos con grandes piedras. Un grupo de caballeros en retaguardia con mi hijo al frente acabará con los enemigos que consigan romper las líneas. Y el grueso de la caballería en tres columnas. El conde de Comanche y yo cargamos por la derecha. El conde de Foix con los suyos y algunos caballeros vuestros por la izquierda. Nosotros los cercaremos. Y entonces vos y los vuestros, que estaréis en la retaguardia, atacáis y los destrozaremos aquí mismo. Los que escapen y se refugien en Muré se rendirán junto con la ciudad sitiada. —No, conde Ramón. El rey de Aragón no se quedará en la retaguardia. Luchará el primero. —¿Vos en primera fila? Pero, Pedro, ¿estáis loco? —clamó Ramón. —No sois joven. Tenéis ya casi cuarenta años. Y si vos caéis, la moral de los caballeros se hundirá. Las tropas de a pie huirán. Seremos derrotados y los supervivientes perseguidos y asesinados. Aragón perderá a Occitania y los franceses se la quedarán para siempre. Será lo que Dios quiera y Dios estará con nosotros. —Dios estará con el más inteligente, el que mantenga la cabeza más fría y use la mejor táctica. —Pedro, no metáis a Dios en vuestras equivocaciones —dijo Ramón alterado. —¿Cómo os atrevéis, Ramón? —dijo Pedro sintiendo las mejillas rojas de indignación. —Aquí llamáis táctica y cabeza fría. A huir, inteligencia, a esconderos y que otro luche por vos, me dan tentaciones de cortaros el pescuezo aquí mismo. —¡Calmaos, señor! ¿Pero qué queréis, suicidaros, llevarnos a la muerte? —insistió Ramón. —Forzasteis una marcha infernal para la tropa antiayer, y los vuestros no descansaron. Os negasteis a fortificar este campamento como os pedí, no quisisteis formalizar el sitio de Muré, y dejamos que las tropas de Montfort entraran ayer en la ciudad. —Los obispos cruzados vinieron a parlamentar, a proponeros tregua y quizá rendir la ciudad, y los echasteis sin miramientos, sin hablar con ellos. —¿No queréis esperar a vuestras tropas de Provenza, las de Berne, y a los demás nobles catalanes y aragoneses que las acompañan con sus mesnadas? —¿Y ahora queréis luchar vos personalmente en primera línea contra la caballería de los cruzados? —¿Es un suicidio, Pedro? —Dejaos de tonterías, Ramón. Es momento de luchar, no de hablar o pelearnos. Venid conmigo y luchad a mi derecha, como el marido de mi hermana que sois, como caballero valiente y de honor. Vamos a liberar Occitania de esos franceses, vamos a terminar con las hogueras que queman a buenas gentes, solo porque piensan distinto o critican al Papa. Daremos libertad a los cristianos para comerciar como lo hacen los judíos. Las mujeres no serán violadas, y los niños tendrán comida. Tu pueblo será más libre, próspero y feliz. —¿O causaréis todo lo contrario con vuestra temeridad? —repuso Ramón. —No me puedo unir a esta insensatez. Conozco bien al enemigo desde hace muchos años. Es audaz, disciplinado, hábil y cruel, muy cruel. Quedéis suicidaros, y si vos morís aquí, atraeréis todos los males a mis tierras y a mis vasallos. —Vuestras tierras y vasallos ya tienen el peor mal que pueden tener —intervino rugiendo cual león Miguel del Luisian, que hasta el momento había escuchado en silencio. —Tienen un conde cobarde. —¿Cómo os atrevéis? —dijo Ramón, haciendo gesto de llevar su mano a la empuñadura de la espada. Miguel, que parecía esperarlo, fue más rápido y en un segundo sacó con su mano izquierda la daga del cinto y se la puso a Ramón en la garganta. Hugh de Mataplana repitió la acción con el hijo del conde. Ambos estaban inmovilizados, y los caballeros del rey vigilaban a los del conde. —¡Soltadlo, Miguel! —ordenó Pedro, que también había llevado instintivamente su mano a la espada. —Vos también, Hugh. De inmediato. Fuimos enemigos en el pasado, pero ahora estamos en el mismo bando. Hugh y Miguel guardaron sus dagas de mala gana. —Ida a esconderos a vuestra tienda y lamentaros como una vieja sin dientes, si tenéis miedo —espetó Miguel a Ramón, casi escupiendo en su cara. —Si, por el contrario, sois valiente, en el campo de batalla os espero, y allí rectificaré mis palabras y os he de devolver vuestro honor. —¿Qué tenéis que decir a eso, don Pedro? —le interrogó Ramón, con semblante pálido. —Os pido que hagáis que Miguel de Luisian retire sus palabras y se disculpe ahora. —En tiempo de batalla el rey cede su estandarte y su palabra al alférez del reino. No desautorizaré a Miguel. Venid conmigo y él retirará sus palabras. —¡Loco! —masculló Ramón. —Si así lo queréis, hacéos matar junto a esos bravucones aragoneses. Vamos, hijo. El conde de Tolosa y su hijo abandonaron el grupo y se dirigieron a sus tiendas. Los caballeros de Tolosa le siguieron. Pedro les vio alejarse. Le hubiera gustado poderle contestar que no era un suicidio. El rey de Aragón se iba a someter al juicio de Dios, y que si sobrevivía ya no temería la excomunión del papa, con la que los obispos que apoyaban a Simón de Montfort habían pretendido amenazarle el día anterior. Por esa razón no los recibió. Si ganaba, estaría legitimado para acabar con los cruzados y sus obispos. Quizá también con el papa. Se lo jugaba todo a aquella carta. Si vencía, crearía un imperio. En todo caso, venciera o muriera, salvaría su alma del infierno. —Formaremos en tres grupos. No vamos a dejar que escapen. Los rodearemos en el campo —dijo Pedro a los condes. Dos de los grupos saldremos a enfrentarnos con los franceses, y el de la retaguardia atacará cuando tengamos a los otros dos rodeados. El conde Ramón y su hijo mandarán el tercer grupo, compuesto por la caballería tolosana. —Capellán Arnau —dijo dirigiéndose al cura que había oficiado la misa—, vos seréis el encargado de acercaros a la tienda del conde de Tolosa y comunicarle su posición en el combate. Convencedle. Pensó que debía intentar recuperar a Ramón VI, aunque sabía que sería difícil que decidiera incorporarse al combate luego de la agria disputa. ¿Estaba dispuesto a ganar la batalla sin él? —El conde de Foix y su hijo comandarán la primera columna. Estará formada por los caballeros de Foix y el primer grupo de caballeros aragoneses. Saldréis por la derecha los primeros para apoyar al grupo de infantería tolosana, que se encuentra con las máquinas de asalto frente a las murallas de Muré. Deberéis evitar que los cruzados escapen por el flanco derecho. —Rápido, Ramón Rocher, salid antes de que acaben con los tolosanos y puedan huir. —¡Sí, don Pedro! —gritó el conde de Foix, y salió hacia los caballos gritando. —¡Aquí, Foix! —Miguel —continuó Pedro dirigiéndose a su alférez—, asignadle un refuerzo de caballeros al de Foix. —¡Sí, mi señor! —y Miguel de Lucian empezó a gritar nombres con su bozarrón de montañés del Pirineo. —Los demás caballeros de mismas nadas y los fedits occitanos vendrán en mi grupo. Yo marcharé al frente. —¡Señor don Pedro! Era Guillem de Montcroy, un joven caballero que se había distinguido por su valor. Concededme el honor de luchar con vuestras insignias. —¡Os lo prometí en las navas de Tolosa y os lo concedo ahora! —contestó Pedro, despojándose de la túnica que cubría su malla de hierro y cambiándola por la de Guillem. —Luego cambiaron los escudos. Era tradición, cuando el rey entraba en batalla, que un joven caballero de mérito llevara los signos reales. Así protegía al rey de ser identificado y fácilmente asesinado. —El grupo del conde de Foix ya estaba saliendo, y Pedro se dirigió hacia los caballos para formar su grupo. Por precaución, detrás iría parte de la tropa de a pie con lanzas. Los arqueros, lanceros y el resto de la tropa se quedarían en retaguardia. Levantando la espada, Pedro gritó a sus gentes. —¡Por Occitania! ¡Por Cataluña y Aragón! Un gran clamor se elevó del ejército. Caballeros y escuderos se apresuraron a las monturas, mientras capitanes y sargentos de tropa gritaban órdenes. Pedro montó en su corcel, y sus caballeros lo rodearon. —¡Adelante! —dijo conduciendo su caballo hacia el campo de batalla. —¡No es un suicidio! ¡Es el juicio de Dios! —se repetía a sí mismo. —¡Señor buen Dios! ¡Me someto ahora a vuestro juicio! ¡Tened piedad! —murmuró. Y el rey, don Pedro II de Aragón, marchó al frente de los suyos para encontrarse con su destino. 70 Las imágenes del ejército en marcha, los gritos, el rumor de cascos de caballos y el estruendo de hierros, se fundieron con el sordo zumbido de motores y la visión confortable del interior de la sección Business. La batalla era inminente. Pero, ¿en qué se relacionaba ese aviso con su vida actual? ¿Quizá se trataba de la misma situación repetida? ¿Quizá también habría que luchar a muerte? Jaime estaba dispuesto a hacerlo. Después de todo, ¿qué sentido tendría para él continuar con su vida si Karen era asesinada? Ninguno. Entendía a aquel loco legendario que, aun siendo uno de los reyes más poderosos de su tiempo, con miles de caballeros a sus órdenes, quería ser el primero en la batalla. Lo que hasta el momento parecía absurdo era ahora obvio. Pedro debía vencer o morir al frente de sus tropas. Prefería la muerte a no conseguir lo que él amaba. Pedro amaba a Corva, y debía tomar el partido de los cátaros y demostrar que Dios estaba con ellos o perderla para siempre. Su amor, bajo el signo de la Inquisición, era imposible. Jaime volvió su pensamiento al presente. Karen estaba jugando con él el mismo juego que Corva con Pedro, y él sentía la misma pasión que Pedro sentía ocho siglos antes. Las similitudes eran increíbles. ¿Qué pasaba? ¿Estaban condenados a repetir la misma escena con vestuarios distintos? Sacudió la cabeza para expulsar aquellos pensamientos. Eran de demente. Sería víctima de una manipulación psicológica en la que Dubois y los suyos le inducían recuerdos falsos. Pero, ¿y si todo fuera real? No, no iba a darle más vueltas. Aunque tuviera pruebas de que todo era un engaño, no tenía otra alternativa. Engañado o no, lutaría por Karen y por su amor. Como Pedro en el siglo XIII, él, Jaime, no tenía otra posibilidad. En Los Ángeles, le esperaba a su propia batalla de Mure. 71 Jaime, que no había facturado para evitar perder tiempo, cargó con el equipaje y anduvo rápido en dirección a la salida. Tomaría el autobús hasta el gigantesco parking al aire libre de estancias largas. En el coche guardaba su teléfono móvil y el revólver que le dio Ricardo. Tenía prisa, mucha prisa. Quería ver a Karen, saber que se encontraba bien, abrazarla. Un grupo de gente esperaba a los que llegaban, caras anónimas, sonrientes, expectantes, anticipando el placer de ver a su amigo, familiar o amante. Jaime sintió envidia de los que se encontrarían de inmediato con la persona querida. De pronto reconoció una cara. Con ancha y cálida sonrisa bajo su espeso bigote negro, Ricardo le observaba con una chispa de ironía en los ojos. Le saludó con la mano y Jaime sintió alivio. Cualquiera que fuera la situación a afrontar, mejoraría con él a su lado. Ricardo se puso a andar esquivando a los que esperaban y ambos se encontraron donde la multitud era menos densa. Se dieron un abrazo y Ricardo le palmeó ruidosamente la espalda. —¡Bienvenido, hermano! ¿Cómo te fue? —Bien. ¡Cuánto me alegra verte! Gracias por venir. —Para eso estamos los amigos —contestó Ricardo cogiendo el portatrajes y cargándolo él, mientras andaban hacia la salida. —Alguien dejó un mensaje curioso en mi contestador. —Julieta se ha metido en líos, ¿verdad? Y aquí viene Romeo para salvar a su dama en apuros. ¿Va por ahí el asunto? —Es una larga historia, Ricardo, pero sí, es cierto. Karen está amenazada por un serio peligro. Una amiga suya murió torturada hace poco, y yo no dejaré que le ocurra a ella. —No tienes que contarme mucho más por el momento. Solo dime antes de la pelea a quién le pego yo. —Será peligroso. —Mejor. —Karen pertenece a un grupo religioso que, entre otras cosas, detesta la violencia. Sus sacerdotes no pueden ni tocar un arma, y están enfrentados a una secta que considera la violencia un buen método para obtener sus fines. Usan armas y explosivos como profesionales. Quiero que sepas que no es una pelea de taberna, es algo serio, y si aparecen pistolas, si hay tiros, estaremos tú y yo solos. —Cruzaron las dos secciones de la calle que separaba las terminales del parking. Era un verdadero río de vehículos y luces a distintas velocidades. Multitud de taxis, coches privados e hileras de pequeños autobuses. Un aparente caos donde al final, sorprendentemente, todo el mundo encontraba su destino. —Avisa a la policía, sugirió Ricardo. —No podemos aún. Karen y otros están recogiendo pruebas para denunciarlos. Necesito encontrarla con urgencia, saber que está bien, protegerla y decidir luego qué hacemos. Conoce información y tiene documentos que los de la secta quieren destruir. Pelija. —Llegaron al coche de Ricardo. Un lujoso Corvette de color rojo y tapicería de cuero negro. —Bueno, pues si no puedes llamar a la policía, has hecho bien en llamarme a mí. Si necesitamos refuerzos, tengo un par de amigos que se unirán a la fiesta. Y si queremos más, sé dónde contratarlos. Dijo cuando ya salían del aparcamiento. Y haciendo sonar el motor, Ricardo se dirigió hacia Century Boulevard. —¿Me prestas tu móvil? Ricardo pulsó los códigos de acceso a su teléfono y se lo pasó. Jaime solo quería oír su voz, saber que estaba bien y que supiera que él había llegado. Marcó el número del teléfono móvil de Karen. Oyó el mensaje de la operadora indicando que el teléfono estaba desconectado. —Volvió a marcar, esta vez al teléfono de casa. La voz de Karen sonó automática desde su contestador. Colgó. Era lógico que, aun estando en casa, no contestara. Volvió a llamar. De nuevo el contestador. —Bien, pensó. Haré otro intento. Si Karen está allí, será difícil que se resista la tercera. Pulso el remarcador automático y oyó la señal de llamada. —Dígame. Una voz masculina sonaba al otro extremo de la línea. Jaime quedó unos segundos, mudo de sorpresa. —Hola, quisiera hablar con Karen Jensen. Un presentimiento le hizo responder, a pesar de su propósito de no hablar. —¿De parte de quién? —preguntó el hombre, con marcado acento neoyorquino. —¿Con quién hablo? ¿Quién es usted? Justo entonces Jaime oyó de fondo el reloj de péndulo de Karen, que empezaba a campanear las ocho de la tarde. —No le interesa. Se ha equivocado de número. —¿Sintió un escalofrío? —Me ha preguntado usted quién era yo. ¿Cómo alega ahora que me he equivocado? —Número incorrecto. Aquí no vive ninguna Karen. —Pero... El otro colgó. Jaime se quedó mirando el teléfono, con mil pensamientos cruzando su mente. Alguien hostil estaba en casa de Karen. Con toda seguridad no se había equivocado de número. Había pulsado la remarcación, como hizo en la segunda llamada. En las dos anteriores oyó la voz de Karen desde el contestador, y luego el reloj de péndulo del apartamento. —¿Qué ocurría? —Si Karen estaba en casa, se encontraba en apuros muy serios. Quizás la torturaban como hicieron con Linda. —Dios, no lo permitas, por favor. —¿Problemas? —preguntó Ricardo. —Sí, hay alguien en casa de Karen y no es amigo. —Pues vamos allá. —¿Vas armado? Tengo tu pistola en mi coche. —No importa, llevo la mía y otra de repuesto. Ricardo lanzó su automóvil a una carrera desesperada por el denso tráfico de Los Ángeles. Las luces de la noche cruzaban velozmente, y Jaime sentía su ansiedad crecer. El presagio que intuyó en su ensoñación era ahora evidente. Llegaba el momento de enfrentarse a unos enemigos de los que tan solo semanas antes desconocía incluso su existencia. Solo esperaba no llegar demasiado tarde. Se imaginó entrando en el apartamento para encontrar el cuerpo desnudo de Karen, ensangrentado y sin vida. Apretó los puños con fuerza. No, no podía ocurrirle aquello. Amaba con desesperación a aquella mujer que en poquísimo tiempo se había convertido en centro y razón de su vida. 72 Llegaron a la garita de la entrada sin que la policía los detuviera por exceso de velocidad o conducción temeraria. Walsh estaba de guardia y sonrió al ver a Jaime. —Viene a ver a la señorita Jansen, ¿verdad? —dijo tomando el teléfono para llamarla. —Sí, Walsh, pero no hace falta que llame. Nadie contestará. ¿Ha visto salir o entrar a Karen? —No, no la he visto hoy, y no sé si está. Lo compruebo en un segundo. Cogió de nuevo el teléfono. —No llame. Si Karen está en su apartamento, se encuentra en grave peligro. Alguien lo está asaltando en estos momentos. —Denos su copia de llaves, abra la barrera y llame a la policía. —Las llaves, ahora mismo. El guarda se quedó mirándolos adónito. —Las llaves de una maldita vez. ¿Quiere que la maten? —le gritó Ricardo. —Walsh reaccionó como un marine a la orden del sargento, pasándole, tras una breve búsqueda, unas llaves a Ricardo, mientras empezaba a abrir la barrera. Este las lanzó a Jaime, que pudo ver en la etiqueta que, efectivamente, eran las de la puerta del edificio y del apartamento de Karen. El coche pegó un salto hacia adelante tan pronto como pudo pasar, y al llegar a la zona de parking, ambos salieron sin preocuparse de cerrar las puertas. —Ricardo, tú subes en el ascensor y yo por la escalera. —Bien —dijo Ricardo, sacando su revólver de la chaqueta. Jaime ya llevaba otro en la mano. Llegó al tercer piso sin aliento justo cuando Ricardo salía del ascensor. Había signos de violencia en la puerta y estaba cerrada. Se habían abierto sin llaves, se trataba de profesionales expertos. Puso la llave en la cerradura intentando no hacer ruido, y la puerta se abrió en silencio. Jaime pasó delante, cerrando Ricardo la puerta con cuidado para cubrir la espalda. Estaban en un pequeño recibidor que conducía a través de un corto pasillo al salón del reloj de péndulo. A ambos lados, puertas, una del baño y la otra conducía a una cocina que comunicaba con el salón. La casa estaba silenciosa, y desde su posición no veían a nadie en la sala. —Tú cubre el pasillo —le dijo Ricardo en un susurro al oído, disponiéndose a abrir la puerta de la cocina. Jaime hizo un gesto negativo, señalando el aseo. Mientras Ricardo revisaba el baño, Jaime cubría el pasillo y la parte visible del salón. La puerta hizo un pequeño ruido que en el silencio sonó como un disparo. Ricardo salió en unos segundos negando con la cabeza. —La puerta da la cocina y una barra la separa del salón —susurró Jaime. —Los dos a la vez. Levantó un dedo. Dos y tres. Jaime entró en el salón pistola en ristre, mientras Ricardo entraba por la cocina. Ambos quedaron apuntando al extremo opuesto. No había nadie. La puerta que daba la habitación de Karen estaba cerrada, mientras que el salón era un caos. Cuadros movidos, los sofás blancos destripados, muebles abiertos y cajones fuera de lugar. La cocina conseguía empeorar el estado del salón. Hasta la basura había sido desparramada por el suelo. Alguien había registrado a conciencia. Quedaba el dormitorio donde Karen tenía su pequeño despacho y baño. Ricardo se colocó en silencio frente a la puerta y Jaime detrás. Ricardo abrió la puerta de golpe y saltó a un lado, mientras Jaime daba un paso dentro de la habitación, al lado contrario de donde estaba Ricardo, para dificultar el blanco a un posible tirador. Tampoco había nadie. La puerta del baño estaba abierta y en tres zancadas Ricardo entró. —No hay nadie. Los pájaros han volado —constató. Tampoco había nadie en los armarios y era obvio que la terraza estaba vacía. El aspecto del dormitorio era lamentable. El colchón estaba rajado y en el área de despacho había papeles por doquier. El ordenador de Karen tenía la pantalla conectada al e-mail. Alguien lo había manipulado. ¿Cómo habrían entrado en el ordenador? O eran asombrosos expertos en informática o Karen les dio las claves de acceso, y seguro que no de buen grado. ¿Podían haber sacado a Karen del edificio sin que se enterara el guarda? Si aquellos individuos encontraron una buena excusa para entrar, salir era más fácil. Claro que pudieron entrar por otro lugar. Sí lo había. Jaime se puso a buscar entre las sábanas, en la habitación, en los sofás blancos y el suelo del salón. —¿Qué buscas? —preguntó Ricardo. —Rastros de sangre, y no veo ninguno, gracias a Dios. —¿Crees que se la han llevado? —Tengo que creerlo hasta que no la encuentre, pero sé dónde puede estar. —Pues vayamos de inmediato. Si llega la policía antes de que hayamos salido, pasaremos horas dando explicaciones que tú no quieres dar. Jaime reaccionó. —Era cierto. Si los pillaban allí, querrían hacer un atestado y llevarlos a comisaría. Yo no podría buscar a Karen. Sería insoportable. —Vayámonos. 73 En efecto, el apartamento ha sido asaltado. Han estado buscando algo y lo han dejado hecho un desastre. La señorita Jansen no está. Nos vamos, informó Jaime. Aquí van las llaves, y Ricardo se las lanzó a Walsh. Un momento. El hombre les detuvo. No les puedo dejar ir. La policía me ha dicho que les retenga aquí. Walsh, tenemos mucha prisa. La vida de Karen está en peligro. Abra la barrera. —Lo siento, pero no. —Walsh, ¿tiene hijos? Preguntó Ricardo. —Sí, pero... —Pues tu mujer va a tener huérfanos como no abras de inmediato. Amenazó sacando su revólver por la ventanilla y poniéndoselo a la altura de la cara. —Abre la puta barrera. Walsh se le quedó mirando con ojos desorbitados. —Haga lo que dice, Walsh, le aconsejó Jaime. Como ve, no está bromeando. La barrera empezó a abrirse lentamente mientras Ricardo continuaba apuntando a Walsh entre las cejas. Solo cuando la barrera estuvo bien abierta y el coche salió, guardó el arma. —Hubiera podido llevarme la puta barrera con el coche, pero hace poco que lo pinté de este hermoso rojo. No iba a rayarlo por culpa de ese idiota. Jaime no contestó. Sabía que ahora les podían acusar de asalto a mano armada. Pero importaba poco. Ojalá Karen estuviera libre y se hubiera refugiado en Montsegur. Era su única esperanza y la única forma de contactar con los cátaros. Irían allí. Oyeron las sirenas de la policía y pronto los brillantes destellos rompieron la discreta luz nocturna de las calles. Los coches cruzaron en dirección opuesta a la suya, dirigiéndose a los apartamentos. —Por poco —murmuró Jaime—. Cuando el guarda le cuente a la policía lo ocurrido, vamos a tener a todos los polis de la maldita ciudad cazándonos —dijo Ricardo. Mi coche es demasiado llamativo. No necesitan ni siquiera matrícula. Solo la marca y el color. Vamos al aeropuerto a por el mío. Nos pillarán antes de llegar. —¿Cuál es el hotel más cercano? —preguntó Jaime. Jaime. En el trayecto, Jaime trató de nuevo de contactar con Karen, pero su teléfono móvil seguía desconectado. —Vamos, hombre, no te preocupes —le animó su amigo—. Tu chica se encontrará a las mil maravillas. Jaime conocía la ubicación del coche gracias a las coordenadas que había memorizado. Olvidarse de ellas representaría horas y horas de búsqueda. Sin embargo, le dio al taxista un número cercano, pero distinto. No quería que en el peor de los casos de localizar la policía al Corvette, y si el taxista regresaba al hotel, éste fuera interrogado y que así localizaran su propio coche. 74. Fíjate en si hay algún vehículo a la vista —avisó Jaime al llegar a Montsegur—. Sería señal de peligro, pero incluso si no vemos a nadie, los guardianes del templo podrían estar acechando en la oscuridad. Pasaron lentamente por delante de la casa sin ver nada sospechoso en sus alrededores. El jardín estaba iluminado, pero no había luz en el edificio. Era posible que Dubois se hubiera escondido en una de las casas cercanas pertenecientes a fieles cátaros. 75. Hay alguien en la casa —observó Ricardo—. ¿Cómo lo sabes? Fácil, a pesar de la oscuridad, el humo de la chimenea destaca contra las estrellas. 76. Jaime continuó con cuidado unos cientos de metros más allá. Pudo ver a su izquierda la pequeña carretera asfaltada, y entrando en ella, bajó por la pronunciada pendiente, vigilando por el retrovisor la posible aparición de alguna luz que los siguiera. 76. Nadie lo seguía. Luego de un trecho, vio la bifurcación, y tomaron el camino de la izquierda. Los faros del coche iluminaban la escarpada pared rogosa y la densa masa de árboles y matas a la derecha. 77. Continuó lentamente un trecho, descubriendo un coche aparcado entre los árboles. Su corazón dio un brinco cuando reconoció el vehículo. 77. El coche de Karen está aquí. Pronto la podría abrazar. Deseaba con toda su alma que estuviera bien. Le diría en persona cuánto la amaba. 78. Aparcó su coche junto al Mazda de Karen e hizo un último intento infructuoso de contactar con ella por teléfono. Luego sacó una linterna de la guantera. 79. Sígueme, Ricardo. Vayamos con cautela. No sabemos si los de la secta han entrado aquí, como hicieron en casa de Karen, y si permanecen en el interior. Lo que sí parece seguro es que ella está adentro. 80. Ándale, pues. Y saliendo a la oscuridad, empezaron a andar por el pasillo que la pared de roca y la vegetación formaban. 80. Poco después se enfrentaron a la entrada de la cueva, y Jaime iluminó el interior. Allí estaba la primera puerta metálica, y una vez localizado el cuadro numérico, tecleó el código aprendido de Karen y se oyó el pitido de desactivación del sistema de alarma. La llave que Dubois le había dado para la cerradura de seguridad abrió la puerta sin ningún ruido. 80. La tienen bien engrasada, se dijo mientras cerraba la puerta detrás de Ricardo. 80. Al fondo del estreto pasillo encontraron la escalera metálica de Caracol, y luego la repisa donde se abrían los dos túneles. 80. El pasillo de la derecha lleva las celdas de los buenos hombres. Yo no tengo llave para la puerta, le susurba Ricardo. 80. Así que vamos a entrar por el salón principal, donde está la chimenea que humeaba. Allí deben de estar Karen y los de la secta, si se confirman mis peores temores. 80. Entraremos por sorpresa. Tú controla el lado derecho y yo el izquierdo. Si alguien lleva armas, seguro que es enemigo. 80. Penetraron en el túnel, y al final encontraron la segunda puerta metálica. 80. Jaime sentía su corazón acelerado. Detrás de aquella puerta estaba su amor, y quizá en peligro. 80. Dentro de unos segundos podría tener lugar la batalla que el recuerdo del avión le había augurado. 80. El ganarla separaba la vida de la muerte. Respiró hondo y aplicó el oído a la puerta para detectar algo que le permitiera conocer cuántas personas estaban allí y cuál era su situación. 80. Nada. No oyó nada. ¿Qué estaría ocurriendo? 80. Era la puerta la que no permitía huir, o quizá estuviera el salón vacío. 80. ¿Karen debería de estar allí? 80. Dios mío, se sorprendió a sí mismo rezando de nuevo. ¡Haz que ella esté aquí y que esté bien! 80. No oigo nada, Ricardo, le dijo luego a su amigo. No sé qué puede estar pasando. ¿Estás listo para entrar? 80. Sí, vamos allá. 80. Jaime puso la llave en la cerradura y marcó el código en el pequeño panel del sistema. 80. Pulsó el botón Enter, pero el suave pitido anunciando la desactivación de la alarma no sonaba. 80. Extraño, murmuró. Juraría que el código que he introducido es el correcto. 80. Repitió la operación una y otra vez, sin resultados. Pensó un momento. Creía estar seguro de que la vez anterior el pitido de desconexión había sonado. 80. Ricardo, prepárate. Alguien ha cambiado el código de acceso. 80. Jaime sacó su revólver de la chaqueta. 80. Cuando entremos, la alarma sonará. No sé si de inmediato o si nos dará algunos segundos de margen. ¿Estás preparado? 80. Sí, respondió Ricardo escueto, blandiendo también su arma. 80. Jaime dio la vuelta a la llave en la cerradura y, empujando la puerta, ésta se abrió sin dificultad, silenciosa. 80. Entró rápidamente en el salón, sujetando su revólver con las dos manos, y se le colocó al lado izquierdo para dejar paso a Ricardo. 75. La estancia se encontraba tenuemente iluminada por el fuego que ardía en la chimenea y por dos lámparas de mesa. Al principio Jaime creyó que no había nadie en el gran salón. Luego vio ropa esparcida por el suelo, por encima de un sofá y de uno de los sillones. 75. Unos zapatos de mujer, una blusa, un sujetador, unas bragas y unos pantalones de hombre. Buscó con la mirada y vio, medio iluminados por la luz del fuego y de las lámparas, dos cuerpos desnudos, uno encima del otro en un tresillo. 75. Hacían el amor. Quedó paralizado por la sorpresa. Era lo último que esperaba encontrarse. La pareja no se había percibido aún de su presencia, y Jaime no podía verles la cara desde donde se encontraba, pero el hombre lucía melena oscura y la mujer pelo rubio. 75. Sintió como si un puño de hierro le apretara el estómago y los intestinos. El hombre la penetraba con lentitud, jadeando de pasión. Jaime se sintió ridículo con el revólver apuntando. Bajó su brazo y entonces la alarma empezó a sonar. Era un tono bajo y zumbón, sólo para alertar al interior de la casa. Habían pasado unos segundos escasos, pero a Jaime le parecieron horas. El hombre se incorporó ligeramente, y al girarse hacia la puerta secreta, su mirada se cruzó con la de Jaime. Era Kevin Kepler. Dios mío, que no sea lo que me temo. No, por favor, que no sea, que no sea ella. La mujer echó la cabeza hacia atrás, mirando también en dirección a la puerta, y Jaime vio un brillo extraño en los ojos que tanto amaba. ¡Karen! La mirada de uno quedó clavada en la del otro en un segundo que a Jaime le pareció una eternidad de infierno. Karen empujó a Kevin de encima, separando su unión, y se giró en el sofá dándole la espalda y aburrujándose en posición fetal. El fuego de la chimenea y la tenue luz iluminaban el oro de sus cabellos, la blanca piel de su espalda y la redondez de sus caderas y nalgas. Jaime sintió el mundo hundiéndose alrededor. Kevin se había quedado de pie, completamente desnudo, mirándole, con su pene aún indecentemente erguido. No hizo ningún movimiento para cubrirse con la ropa esparcida por el suelo. Jaime, qué inoportuno, no te esperábamos. Su voz sonaba confiada, arrogante, y su cara dibujaba una sonrisa de triunfo. Jaime se quedó mudo. Por un brevísimo momento le pasó por la mente pedir disculpas por la interrupción. Lo rechazó de inmediato. Aquel hombre que le miraba con sonrisa cínica le estaba robando. Le estaba robando lo que más quería en el mundo. Le robaba a Karen, y con ella también le arrebataba sus ilusiones, su futuro, su nueva vida. Sintió una oleada de sangre que le subía a la cabeza. Ahí estaba el maldito con su asqueroso miembro elevado, brillante a la luz de las lámparas, todavía húmedo, como quien enarbola un trofeo de victoria. Gracias por la visita, continuó Kevin ante su silencio. Pero por hoy la sesión de trabajo ha terminado ya, y todos los demás se han ido. Si no te importa, vuelve mañana. Ahora molestas. —¡Hijo puta! La expresión le salió a Jaime de las entrañas. ¿Cómo se atrevía a hablarle así? Sentía cómo el odio le hacía hervir la sangre, y cómo su brazo derecho se levantaba, apuntando con su revólver al centro de la frente de aquel miserable. La sonrisa triunfal de Kevin se quebró ligeramente, pero continuó allí. Jaime tuvo la absoluta seguridad de que le dispararía, pero había algo que odiaba mucho más que aquella sonrisa arrogante de vencedor. Apuntó al pene, y con cierto regocijo, comprobó que ya no estaba tan erguido como hacía un momento. Deseó que Kevin tuviera misfriera solo un poco de lo que él estaba sufriendo antes de recibir los disparos en el sexo. Que sufriera, y que doliera, que le doliera mucho, tanto como a él le dolía su corazón desgarrazo. —¡Jaime, déjalo! —oyó muy distante la voz de Ricardo. —¡No le dispares! ¡Te condenan a muerte si lo matas! —¡Qué importa! —pensó. —¡Ya estoy muerto! Y apretó el gatillo. 76 Los americanos creemos mucho en Dios, poco en los hombres y nada en el Estado. Davis miró los reflejos ámbares y tostados que el reserva de malta puro, en vaso de cristal tallado, producía contra el fuego de la chimenea. Gutiérrez se arrellanó en su sillón, tomó un sorbo de whisky, no dijo nada, y esperó mirándolo con atención. Pequeño, arrugado, hundido en su enorme sillón de cuero, el viejo mantenía su mente aguda como cuchillo afilado, rápida como lengua de camaleón. Bush disfrutaba de aquellas sesiones donde ambos compartían soledad. Miró las estanterías de Nogal y Caoba, cubiertas de libros difuminados en la penumbra de la sala, y se aprestó a saborear el momento junto con el malta. Sabía que Davis no esperaba su comentario, que sólo pensaba en voz alta, y por lo tanto, guardó silencio. Casi el 90% creemos en Dios, y el 75% estamos convencidos de que nuestros gobernantes son una pandilla de tramposos y conspiradores. En cambio en Europa creen poco en Dios y mucho en el Estado, esperan que éste les solucione sus necesidades. Pero después de la caída de los regímenes comunistas, sumiendo en la miseria a los que confiaban en sus gobiernos, millones se sienten engañados, y la espiritualidad, la necesidad de creer en Dios, resurge con fuerza. Es lógico, cuando te das cuenta de que el Estado ya no va a pagar a tus médicos y que no hay dinero para tu pensión de vejez, es cuando empiezas a rezar con fervor. Los dientes de Davis brillaron en una corta sonrisa. Y la desconfianza se traslada a la Europa Occidental y a su estado de bienestar. El humanismo está naufragando en su propia cuna, Europa, y lo lamento, amigo Gus, lo lamento. No puedo creer que la mente de verdad la caída del comunismo. El tono de Gutiérrez mostraba su sorpresa. En algo sí, por una parte porque nos quedamos sin enemigos, y sin ellos la vida es más aburrida. Luego de muchos años de lucha, te encariñas con tu rival. Pero claro, esto solo ocurre cuando ganas, o a lo sumo, cuando empatas. Davis declamaba con su paso alzado. Si durante muchos años te has definido como anti-algo y pierdes ese algo, pierdes parte de ti mismo. Además, a mí siempre se me antojó la creencia socialista en el hombre, en oposición a Dios, como algo de un gran atractivo romántico. Davis hizo una pausa y ante el silencio de Gutiérrez continuó. El tiempo ha demostrado que estaban equivocados, pero es lógico, el hombre es imperfecto y Dios es perfecto por definición. Es una batalla desigual, es difícil confiar ciegamente en el vecino al que ves cada día, y muy fácil confiar en un Dios al que no ves. No ocurre así con los cátaros. Gutiérrez decidió retar la dialéctica de su jefe. Ellos sí tienen un Dios imperfecto. Ah, sí, porque son maniqueos, dualistas, pero incompletos, repuso Davis, encantado de encontrar oposición a su discurso. De ser dualistas plenos, con todas sus consecuencias, creerían que el principio del mal es tan poderoso como el del bien. Pero los maniqueos perfectos no pueden funcionar en este tiempo en que vivimos, donde el blanco y el negro son casi inexistentes y los grises dominan el mundo. Sí, es cierto, los nuevos cátaros ya no llaman al antiguo Dios malo por su nombre, sino principio creador o naturaleza, confirmó el guardaespaldas. Claro, las nuevas religiones tienen que hacer buen marketing, y por lo que me has contado, ésta se ha adaptado bien a los nuevos tiempos y triunfará, al menos aquí en California. Cristianismo original y reencarnación, la mejor combinación desde el descubrimiento del ron con Coca-Cola. Davis quedó en silencio, mirando el contenido de su vaso, como esperando encontrar dentro la respuesta. Gutiérrez paladeó su whisky, disfrutando del doble lenguaje cargado de intención del viejo. Dime, ¿qué más ha descubierto tu infiltrado en el club cátaro? inquirió el viejo al rato. Poco más, la estructura religiosa comandada por Peter Dubois está clara, y también la ideología liderada por Kevin Kepler, el profesor de la UCLA. El tono de Gutiérrez pasó a ser más formal, simplemente estaba informando. Pero estamos seguros de que existe una parte hermética exclusiva para iniciados, una estructura de poder donde nuestro hombre no ha podido infiltrarse. Parece como si Dubois y Kepler siguieran las instrucciones de un líder oculto. No sabemos quién es, y tampoco las identidades de la mayoría de sus fieles. La gente que se puede ver en el club son simples creyentes o simpatizantes sin mayor relevancia. ¿Dónde los posicionarías políticamente? Por lo que hablan estarían en el lado izquierdo del Partido Demócrata, y salvando las distancias, me recuerdan mucho a los masones de obediencia francesa. Interesante, ellos también son humanistas, aunque laicos, y creen que el hombre nace bueno. Sí, pero también tienen su parte hermética, y algunas coincidencias notables con los cátaros. ¿Cuáles? El origen francés, Dubois es descendiente directo de franceses, y los focos históricos más importantes del catarismo se dieron en el sur de Francia. Se notaba que, como de costumbre, el pretoriano había investigado mucho más de lo que Davis le había pedido. También coinciden en la aceptación de los plenos derechos de la mujer. Entre los cátaros, la mujer puede alcanzar el máximo nivel de sacerdocio, y entre los masones de obediencia francesa, la mujer también puede llegar a ejercer de gran maestra. Ambos predican la tolerancia, la libertad, la fraternidad, y finalmente los cátaros sólo aceptan el Evangelio de San Juan, y las reuniones masónicas siempre están presididas por la Biblia abierta en el Evangelio de San Juan. —Interesante. ¿Crees que están relacionados? —Quizá. ¿Podrían los cátaros estar infiltrando sus secuaces en la corporación, tal como insinúa Peck? —Es muy probable. Kepler mostró un gran interés cuando nuestro hombre comentó que trabajaba para nosotros, interrogándole sobre la naturaleza de su trabajo. —¿Ha identificado tu hombre a algún empleado nuestro? El viejo, evidenciando su interés, se incorporó en su sillón. —No por ahora, pero recuerde que la gran masa de sus creyentes permanece en el anonimato. —¿Crees que podrían estar implicados en el asesinato de Steve? —Proclaman la no violencia. Un asesinato parece contrario a su discurso, pero no sabemos qué objetivos persigue la parte hermética de su estructura, y si está relacionada o no con otras sociedades herméticas progresistas. —Y si es cierto que sus amigos del gobierno lo consideran a usted incómodo, quizá no quieran usar los servicios secretos para retirarle, sino a una organización religiosa que ellos controlen, quizá a los cátaros. Davis miró los reflejos de su paso y a Gutiérrez a través de él. —No, no lo creo. Si fuera así, Peck no nos hubiera puesto sobre su pista. —Beck sugiere que hay varias sectas más, presentes y activas en la corporación, y por lo que voy investigando sobre él, parece que tiene en su agenda un programa distinto al del senador McAllen. —Puede ser, no lo pierdas de vista. A pesar de lo que le dije a McAllen, me resisto a creer que desde el gobierno se apoyen acciones en mi contra. Soy amigo, incómodo pero amigo, y en cuanto a esos cátaros, no parecen al tipo de gente que pondría bombas. Al rato murmuró pensativo. —¡Oh, sí! Luego, arrastrando las palabras, continuó con tono de repente brusco e imperativo. —Mantena tu hombre vigilante. Identifica a toda costa a nuestros empleados cátaros. Quiero saber quiénes son. Sus miradas se clavaron intensas en las pupilas del otro por un largo instante. Luego Gutiérrez apuró su vaso de un trago. 77 Como si de un espectador externo al drama se tratara, Jaime notó el golpe del retroceso del revólver en su brazo, mientras un gran estampido resonaba en el salón y la maldita sonrisa de Kevin desaparecía. Pero justo una fracción de segundo antes sintió otro golpe en su mano. Ricardo había desviado el tiro que impactó en el techo. Sacudiéndose de encima a Ricardo, que intentaba quitarle el arma, encañonó de nuevo a Kevin. Este permanecía inmóvil, su pene estaba ahora caído, y verlo así le proporcionó un gran placer. Ricardo agarró con su mano izquierda la derecha de Jaime, desviando la dirección de la pistola, y guardando con rapidez su propia arma en la chaqueta, le propinó un fuerte puñetazo seco en la boca del estómago. Jaime se dobló sobre sí mismo, oyendo el ruido de fuelle que emitía el aire saliendo de sus pulmones, y bendijo el dolor físico que mitigaba la lacerante pena que le comía el alma. Al arrebatarle Ricardo el arma, él no opuso resistencia. Lo que sintió entonces era imposible de describir. El hundimiento de un mundo, una catástrofe irreparable, un dolor como jamás antes vivió, y que le conduciría a la locura. Y a matar a aquel hombre. Pero el odio por su rival se trocaba rápidamente en una pena que le rompía las entrañas. Vamos. Ricardo le empujó hacia la entrada secreta, que continuaba entreabierta. Obedeciéndole, lanzó un último vistazo a la escena al salir. Nadie se había movido. Karen continuaba currucada en el sofá de espaldas, y Kevin de pie, con su insultante pene ya caído, empequeñecido y humillado. Ricardo lo guió a través del pasadizo hacia el coche. Él se dejaba llevar, tropezando, moviéndose como un automata. Luego su amigo tomó las llaves del vehículo, y condujo en silencio por Mulholland Drive hasta la San Diego Freeway. Sin mano, lo siento, Jaime. Al fin, luego de un largo silencio, Ricardo habló. Pero ya sabes, eso pasa a menudo. Las mujeres son así, y nosotros peores. Jaime no contestó. Tenía la vista perdida en las cruces de los coches. Todas sus esperanzas, todas sus ilusiones, todavía ha girado alrededor de esa mujer, y nunca podría superar el golpe. Él jamás había amado como amó a Karen, como la amaba aún. Dios. Ella también debía de amarle a él, porque su amor había durado siglos. Ella era Corba, su amada y amante en el siglo XIII, y él era Pedro, el rey, el amor antiguo de Corba. Ella lo buscó y lo encontró al fin. ¿Cómo podía Karen destruirlo todo, el pasado, el presente y el futuro, de un amor intemporal? Era ridículo, impensable. A no ser que lo de sus vidas anteriores fuera mentira. Una gran patraña, una manipulación, un engaño. Cerró los ojos y se le escapó un suspiro. Vamos, hombre. Ricardo interrumpió sus pensamientos. Tranquilo, todo parecerá distinto mañana. Hoy es tragedia, mañana será comedia. Vamos a tomar unos tragos y hablamos. Es fácil para ti decir eso, dijo Jaime arrastrando las palabras. ¿Tú hubieras matado a aquel comemierdas? Ricardo soltó una carcajada. No, estás equivocado. Ricardo Ramos jamás mataría a un hombre por una mujer. O mato al hombre porque se lo merece él, o a la mujer porque es ella quien se lo merece. Si ella es la que te traiciona, el otro no tiene la culpa. Tampoco merece la pena matarla a ella. Ya se morirá por sí sola después de una vida aburrida y miserable lejos de mí. Si tiene tan mal gusto, no es una mujer que me merezca. Pegar tiros y matar gente son cosas muy serias. No soy de los que se echan la soga al cuello por un asunto amoroso. Jaime sintió de nuevo que Ricardo era Hugh de Mataplana, el guerrero, el trovador, el cínico, su amigo desde hacía cientos de años, y que su discurso tenía sentido, que le ayudaba a mitigar el dolor, que le salvaba de la desesperación más profunda. Ricardo continuó con su parloteo, lanzándole preguntas para obligarle a contestar y romper el hilo de su pensamiento. Jaime no respondía la mayor parte de las veces, y a su mente agudía una y otra vez la mirada de Karen y la arrogancia de Kevin. Para su sorpresa se dio cuenta de que le dolía mucho más perder a aquella mujer que la ofensa que le había causado. Pensar que nunca más le tendría en sus brazos le producía una angustia extrema. Al cabo de un rato, Jaime sintió que recuperaba algo de su lucidez y se dirigió a su amigo. —Gracias, Ricardo —dijo casi en un susurro—, perdí la razón. Ese individuo estaba jodiendo a mi chica y encima me provocó. Quise matarle. Gracias por evitarlo, pero me alegro de haberle dado un buen susto y que se arrugara. Era cerca de la medianoche cuando llegaron al club, y Ricardo insistía en invitarle unos tragos y hablar. Luego le llevaría a casa. Pero después de una larga discusión en la que Jaime le convenció de que no haría ninguna estupidez, Ricardo le dejó ir. —De acuerdo, si así lo quieres —dijo enseñándole el revólver que le había quitado en Montsagur—, pero esto no te lo devuelvo hasta que tú y yo hayamos hablado un buen rato. Ricardo le despidió dándole un abrazo. Te espero aquí antes de que termine la noche. JUEVES 78 Estaba agotado y conducía con lentitud a través de la noche oscura, escuchando la música de una de las estaciones de radio latinas. Porque a ti te debo mis horas amargas, porque a ti te debo mis horas de gel, porque en ti ha quedado toda mi esperanza, y en ti te has llevado mi vida también. Sonaba triste el acordeón de un corrido Tex-Mex. ¡Qué oportuno! ¿Aquel era él? ¿Por qué le habría traicionado Karen? Pues que jamás lo amó y se acostaba con él para utilizarlo como Linda hizo con Douglas. De ser así, él era un perfecto estúpido, y ella una puta. Que lo sepa el mundo, que lo sepan todos, todavía te quiero tanto como ayer. Notó que una lágrima resbalaba por su mejilla derecha, y que la visión de la carretera se nublaba. Y sintió una gran lástima por sí mismo. La amaba. Había construido todo un mundo de ilusiones alrededor de ella, y ahora ese mundo era solo ruinas. La vida era monótona y aburrida, hacía solo unas semanas. Hasta allí era una maravillosa aventura, y desde hacía unos minutos, un estercolero. Y él, que la creía en peligro, que hubiera dado su vida por ella. Estúpido. Ojalá no la hubiera conocido jamás. Un sollozo salió de su pecho, sorprendiéndole. No lloraba desde niño. Rompió en llanto. Se había desviado por la 55, y luego por la Newport Freeway, en dirección al océano. Lo hizo sin pensar mecánicamente, como si fuera a coger su barca. Luego tomó la primera, la Pacific Coast Highway, dirección sur. Cuando se sentía herido, su instinto lo llevaba hacia la casa de sus padres en Laguna Beach, su verdadero hogar. En la carretera de la costa, los restaurantes estaban ya cerrados y casi nadie circulaba. Sacudió la cabeza. Ya basta de autocompasión. Intentó pensar fríamente y hacer un inventario de lo que ocurría. ¿Pero qué es lo que realmente quieren Dubois, Kevin y los suyos? Kevin, el revolucionario y carismático profesor de universidad, el idealista, había usado a Karen, su amante, para enamorarle a él y hacerle trabajar en su proyecto. Era obvio que Kevin no era un buen hombre, ni ella una buena mujer. Karen, Kevin, la fallecida Linda y hasta quizá Dubois, junto con otros, formaban un grupo radical, una secta, dentro del grupo de creyentes de la iglesia de los cátaros. No usan la violencia física, pero sí luchan y está claro que no siguen fielmente las enseñanzas de Cristo. Utilizan la seducción y el sexo como armas. Son una secta, distinta, pero una secta como los guardianes del templo. Quizá su finalidad última fuera también el control de la corporación y con ese fin lo habían reclutado a él. Buscaban el poder como los otros y quizá no fueran mucho mejores. Ahora estaba todo claro. Kevin y Karen lo habían utilizado para sus fines y ella le había destrozado el corazón. Jaime detuvo su coche en los jardines construidos sobre los acantilados a la entrada de Laguna Beach. Bajó y guiado por el estruendo anduvo en la fría noche hacia las rocas bajo las cuales rompían encrespadas las olas. El viento, mensajero del frío y de la humedad del océano, llegaba a fuertes ráfagas mientras en el cielo las estrellas parpadeaban entre las rápidas nubes. Se sentó en unas piedras tratando de distinguir en la oscuridad el islote donde los leones marinos tomaban el sol durante el día. ¿Estarían allí con ese oleaje? No, no lo creía. Las rocas y las olas había visto tantas veces aquel paisaje, le atraían y si saltaba ahora, seguro que no podría luchar contra su fuerza y dureza. No conseguiría salir y moriría. El suicidio, sin Karen la vida no tenía sentido, se sentía estúpido y engañado. Terminar con su vida le libraría de aquel dolor. Pero, ¿cómo podían haberle engañado así? Algo no estaba claro. Los recuerdos de su vida pasada eran falsos. En ese caso, los cátaros debían de tener un sistema para implantar vivencias en la mente de las personas de forma que revivieran una experiencia prefabricada. ¿Era posible? ¿Existía tal tecnología? De haberla, el poder de su propietario sería inmenso. ¿A cuántos más les habían hecho creer que eran el rey Pedro y que Karen había sido su amante? Cerró los ojos. Imaginaba a Karen seduciendo a otros con la misma historia. No lo podía soportar. Se sentía muy cansado. Miró al oscuro mar. Enorme masa negra en movimiento, golpeando sin descanso las rocas. Desde la seguridad de la tierra firme, sentía al océano como una fiera salvaje dispuesta a devorar a cualquiera que cayera en sus garras. Le llamaba y con ese ruido de rugido constante le seducía para que fuera con ella. ¿Notaba intensa su atracción? Algo no encajaba en todo el esquema. ¿Cuál era el papel de Dubois? Parecía un verdadero buen hombre comprometido conseguir las enseñanzas de Cristo y predicarlas, pero debía de haber ayudado a los otros. Además, allí estaban sus recuerdos del avión. Los vivió fuera de todo control de los cátaros. ¿Programados previamente? Difícil, sin embargo, eran continuación y totalmente coherentes con los anteriores. La complejidad de Pedro, su lucha interna en busca del verdadero Dios, era demasiado real. Hugh de Mataplana y Ricardo estaba seguro de que eran el mismo. Y si después de todos sus recuerdos fueran reales, que Karen le hubiera engañado con Kevin, no quería decir que le hubiera engañado en el resto. Pero, ¿qué sería lo cierto? ¿Y qué la mentira? Jaime echó una nueva mirada al océano que continuaba rugiando, batiéndose contra las rocas. Todavía huía su llamada. Hasta luego, le dijo. Definitivamente, él no era un suicida. Tenía demasiadas preguntas que necesitaban respuesta. 79 Cuéntamelo todo, le dijo Ricardo, sentándose a una mesa lejana a la música que permitía el diálogo. Ricardo le escuchó con atención, rasgándose la cabeza de cuando en cuando, mientras Jaime le resumía la historia, incluyendo los recuerdos del pasado y la participación del propio Ricardo en la trama. Al llegar a ese punto, soltó una exclamación. ¡Sin mano! Y así llegamos a la parte que tú conoces. Le envío mi declaración de amor y antes de que ella responda, se cruza un mensaje en que me dice que está en peligro y que tiene miedo. Yo lo dejo todo y corro a su lado angustiado, sin importarme el riesgo, para defenderla. Porque la amo como un loco. ¿Y qué me encuentro? Que está pasando un buen rato con otro. Que me ha engañado. Que he sido utilizado como un estúpido para los intereses de esa secta catara. ¿Tú me entiendes? Me utiliza porque les puede ayudar a ganar su batalla contra los guardianes. Una pequeña pieza dentro del juego de Karen. Me siento muy mal, Ricardo. He sido un idiota y como un idiota he sido tratado. ¡Qué mala onda! Pero bueno, todos somos idiotas a veces, Jaime. No siempre se puede ser el más listo. Ahora dime con toda sinceridad, ¿la quieres todavía? Jaime temía que Ricardo le hiciera esa pregunta. Exploró su interior y respondió. Sí. Pues ve por ella. No dejes que ese tipo se la quede. ¿Cómo me dices eso, Ricardo, después de lo que me ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Acostarse con aquel tipo? Muy bien. Cuéntame, pues, ¿qué hiciste tú con Marta? Me hace falta que me expliques los detalles. Solo dame una idea general. Sí, nos acostamos, pero era distinto. ¿Cómo que era distinto? Cuéntame por qué. ¿O es que lo hicieron de pie en lugar de acostados? Yo no tenía ningún compromiso con Karen cuando me acosté con Marta. Ah, no, yo creía que ya llevaban tiempo Karen y tú saliendo juntos. Sí, pero yo no me sentía comprometido. Ah, no te sentías comprometido. ¿Le preguntaste a ella si se sentía comprometida? No, no sabía cómo consideraba ella lo nuestro. Bueno, entonces, le contaste que te fuiste con Marta, ¿verdad? No, no se lo conté, respondió irritado. Dime, ¿a dónde diablos quieres ir a parar? Muy sencillo, que lo que ha ocurrido con Karen y ese tipo es lo mismo que ocurrió con Marta y contigo. Están a mano. No, no es lo mismo. ¿Por qué no? Porque tú sabes lo de ella y ella no sabe lo tuyo. Igual Karen pensaba contarte su aventura. No creo que me la contara. Igual es más honrada que tú, pero no importa, imagínate que no hubiéramos aparecido esta noche a través del pasadizo secreto como dos fantasmas a joderles la movida. Ricardo soltó una carcajada. Porque esos dos, después del susto, no habrán podido terminar. Ricardo empezó a reírse con buen humor. ¿Te imaginas que estás tú así, tan a gustito, y aparece un cabrón corriéndote a tiros? Ricardo rompió a carcajadas. Jaime no pudo menos que sonreír al imaginarlo tal como Ricardo lo contaba. Su amigo estaba convirtiendo la tragedia en comedia, tal como él había temido. Eres un cabronazo, Ricardo. ¿Cómo se nota que esto me ocurre a mí, no a ti? Ríete, come mierda, que este mundo da muchas vueltas. No, Jaime, a mí ya me han pasado cosas semejantes. Algunas las sabes y otras te las cuento luego y nos reímos. Pero a lo que iba, imagínate que llegas hoy y no sabes nada de lo que pasó en la noche. ¿Continuarías loco por ella? Claro. Pues no seas tonto. Lo malo será si ella se quiere quedar con ese Kevin. Pero si la puedes recuperar, consíguela. No dejes que ese hijo de la chingada se la quede. Por eso se sonreía el tipo ese, porque se creía que te la quitaba. Pero yo le dije que la amaba a Ricardo y me ha traicionado. No te ha traicionado si nada te prometió. Nada es tuyo hasta que lo consigues. Pelea por ella, Jaime. Pelea por ella si la quieres. 80 El sol entraba a ratos a través del ventanal con las cortinas a medio correr. Nubes y claros. Ya era la tarde cuando Jaime despertó. Miró el reloj, las cinco. Tenía hambre y fue al frigorífico. Prácticamente vacío. Preparó tostadas, huevos, un zumo de naranja helado y un reconfortante café. ¿Qué había pasado? ¿No sería todo una pesadilla? ¿Una más de las que le habían asediado en la noche? Ojalá lo fuese. Puso el contestador automático. Un mensaje de Dolores, su exmujer, para que la llamara y acordara el fin de semana con su hija. Otro de su madre para saber cómo estaba. Lo cierto es que debía cuidar un poco más a la familia. Aquello lo estaba desquiciando. Varios recados de Laura, ¿dónde estaba? Le buscaban en la oficina. Un mensaje de Ricardo. Le decía que había recuperado el coche y que lo esperaba en el club para continuar su charla. Y finalmente, uno de Dubois. Buenos días, señor Berenguer. Karen me ha contado lo que pasó ayer noche. Creo que será bueno que nos veamos. En su hamburguesería griega a las ocho. Me aseguraré de que no me sigan. Hasta luego. ¿No le ha ocurrido alguna vez que al conocer a alguien de pronto le cae bien o mal mientras que otros le son indiferentes? Le preguntó Dubois cuando Jaime se sentaba portando a la mesa comida para ambos. El hombre le miraba con sus ojos demasiado abiertos demasiado fijos. Sí, me ha ocurrido. Dígame con franqueza. ¿Me equivoco si afirmo que cuando me conoció le caí mal de inmediato? ¿A qué viene eso? Se lo explico, pero primero responda, por favor. Lo cierto es que no me cayó bien. ¿Cómo lo sabe? ¿Tanto se notó? No, pero muchas veces la gente nos cruzamos una y otra vez en sucesivas vidas y sin ser conscientes de ello hay algo en los otros que reconocemos. Y los odios y los amores se mantienen. Esa es la explicación de por qué en ocasiones alguien nos cae mal sin que nos haya hecho nada para merecerlo. En esta vida, claro. Entonces, hemos coincidido con anterioridad. Por supuesto. ¿Qué me hizo usted en mi vida anterior para que yo le tenga ojeriza? ¿No me ha reconocido? Dubois se le quedó mirando acariciando su barba blanca con una sonrisa que suavizaba un poco la fijeza de Ofidio de sus ojos. No. ¿Hasta dónde ha llegado en sus recuerdos, Berenguer? Justo salía con mis tropas para enfrentarme al ejército cruzado frente a las murallas de Muré. Entonces, ya había tenido usted una fuerte discusión con uno de sus aliados. Sí. ¿Recuerda con quién? Ramón VI, conde de Tolosa. Dubois no habló, pero mantuvo su mirada y su sonrisa. ¿Era usted? El pensamiento asaltó de repente a Jaime. Fui yo. Recordaba la discusión que ambos tuvieron justo antes de la batalla y cómo el otro se retiró indignado. Pedro despreciaba a Ramón VI por cobarde y Ramón VI consideraba a Pedro un loco suicida. Sorprendente. Jaime hilaba nuevos pensamientos y después de una pausa interrogó. ¿No era el padre de Corva un cónsul de su ciudad de Tolosa? Sí, era un buen amigo. Y usted lo envió como cónsul a Barcelona y de alguna forma envió Corva a Pedro. ¿A dónde quiere ir a parar? ¿Ha sido usted el que envió a Karen a que me enamorara? La sonrisa de Dubois se amplió. Yo no tengo tanto poder, me sobreestima. Karen la reconoció a usted en sus recuerdos de los tiempos de la cruzada y fue por sí misma a buscarlo. ¿Seguro que era por eso? ¿Que era ese su único motivo? Preguntó Jaime receloso, pero supo de inmediato cuán inútil era la pregunta. Bien, pues ya debe de saber que se ha ido con otro. Karen me contó lo ocurrido. ¿Qué piensa hacer ahora, Berenguer? Enviar al cuerno a su secta cátara. La expresión de Dubois no cambió. ¿Y dejará que los guardianes se salgan con la suya y dominen la corporación y que su jefe continúe encubriendo los flauces? Eso ya no me incumbe. No lo creo. No va a dejar usted su ciclo abierto. Va a continuar con nosotros porque cree en lo que hacemos y porque es la continuación de una guerra que empezó hace siglos. Usted estaba entonces a nuestro lado y lo está ahora. Jaime no respondió. Dubois tenía razón. Aun sin Karen no podría dejar aquello. Estaba atrapado por su propia identidad, por el pasado y porque la guerra presente era ya para él algo personal. Además, continuó el hombre, no va a dejar a Karen en peligro, ¿verdad? ¿Sabe que ayer asaltaron su apartamento? Sé que está en peligro, pero ya tiene quien la defienda. O sea, que se retira, le cede Karen a su contrincante, ¿es así? No, Jaime pensó un momento. No quisiera, pero Karen ya tiene edad para saber lo que hace y ya ha elegido. Quizá no haya elegido todavía. ¿A qué se refiere? ¿A que aún tiene usted posibilidades? ¿Cómo lo sabe? Ya le he dicho que Karen me contó lo de anoche y me pidió que hiciera de intermediario. ¿Para qué? Quiere verle, quiere hablar con usted para aclarar lo ocurrido, pero no quería contactar directamente y aquí estoy yo, intermediando. ¿Acepta? A Jaime casi se le escapó del pecho un claro que sí, pero se contuvo para contestar luego de fingir qué pensaba. Se dio cuenta de que, a pesar del terrible dolor que ella le causaba, deseaba verla con desesperación. De acuerdo. ¿Dónde y cuándo se verán? En Ricardo's esta noche. Bueno, espero que después de esto me aprecie un poco más. Dubois se levantó tendiéndole la mano como despedida. Jaime la estrechó con fuerza. 81 Su media melena rubia clara iluminó la entrada de Ricardo's como si la luna llena saliera de una nube oscura. El hogar estaba animado y su cálido aroma, mezcla de tabaco, ron, tequila y brandy, se fundía con la música de sabor latino. Jaime sintió al verla ese pálpiro al que no se habituaba. Era ella. Karen miró hacia la barra buscándolo. Vestía un traje chaqueta negro con un jersey de pronunciado escote de pico. Labios rojo carmín. Hermosísima. Una falda corta descubría unas largas y bien torneadas piernas con medias oscuras que transparentaban ligeramente el color de la piel. Zapatos de tacón y un pequeño bolso conjuntado con el traje. Dos hombres que tomaban una copa en la barra interrumpieron su conversación para mirarla. Uno se inclinó hacia ella para susurrarle —¿Me está buscando a mí, señorita? Karen, muy segura de sí misma, sonrió no más de lo necesario. —Ya tengo acompañante, gracias. Y avanzó unos pasos con premeditada lentitud hacia el centro del local usando ese movimiento de caderas que sólo evidenciaba afuera de la oficina. Todas las miradas de la concurrida entrada la siguieron hacia el interior de la sala. —Vestida para matar se dijo Jaime. Ricardo la vio desde detrás de la barra saludándola con un tono de voz que se elevaba por encima de la música. —Hola, Karen, me alegro de verla. Y luego añadió irónico. —De nuevo. Karen se acercó correspondiendo a la mano que Ricardo, luciendo una de sus fascinantes sonrisas, le tendía. Jaime no pudo escuchar su respuesta, pero imaginó que luego de varias cortesías preguntaría por él. Ricardo señaló con la cabeza en su dirección y Karen se despidió con un gracioso gesto de la mano. Cuando lo vio clavó su mirada azul en él y sonriendo mostró sus blancos dientes. Se alegraba de verle o al menos lo aparentaba muy bien. Era una hermosa mujer. —Hola, Jim. —Hola, Karen. Se sentó junto a él colocando sus piernas con cuidado para mostrar solo la parte exterior. Le dedicó una mirada intensa. —¿Cómo estás? —He vivido tiempos mejores. ¿Y tú? —También. Vengo de mi apartamento y aquello es un desastre. Tuve suerte de no estar allí. Entraron cortando la valla metálica que separa parte del jardín de una zona colindante de servicios. Había dejado mi ordenador conectado y preparado para que solo pudieran obtener la información que nosotros queríamos. Ha funcionado. —Lo tenías todo bajo control. Lo único que no esperabas era que yo me preocupara por ti. —He hablado con Wos y ha retirado la denuncia contra vosotros. —Gracias. Muy generosa. Jaime no añadió más y se hizo el silencio. Karen inició la conversación al cabo de unos momentos. —Te creía en Londres. Y estaba, pero alguien a quien amaba me envió un mensaje diciendo que se encontraba en peligro. Y ya ves, tonto de mí, lo dejé todo para acudir en su ayuda. —Siento mucho lo ocurrido. Siento haberos estropeado la velada. —La verdad es que sí la estropeaste. —Pues me alegro mucho. Karen soltó una alegre risita y luego se puso muy seria. —Recibí tu mensaje. —Sí, y decidiste celebrar la buena noticia con Kevin, ¿verdad? Karen guardó silencio por unos momentos y luego preguntó. —¿Has cambiado de idea o aún me quieres? —¿Qué importancia tiene eso para ti ahora? —Sí la tiene, y mucha. Contéstame, por favor. —Eres tú la que tiene que contestarme. ¿Recuerdas el mensaje que dijiste que imprimirías? Ese que me pedías que te aclarara. Y yo lo hice, ¿recuerdas? —Claro que lo recuerdo. —Y bien, ¿cuál es la respuesta? —Sí. Jaime sintió que su corazón se detenía. —¿Sí que? —Sí, te quiero. —Maldita sea, Karen, me quieres y lo primero que haces es dejarte follar por Kevin cuando yo estoy ausente. Jaime sentía una extraña mezcla de felicidad, rabia e indignación. ¿No sabes que la gente normal considera incompatible querer a alguien y ponerle los cuernos? —Bueno, es que a él también le quiero. Jaime se la quedó mirando sin dar crédito a lo que oía. Karen le mantuvo la mirada con expresión seria. —¿Bromeas? ¿Qué nos quieres a los dos? ¿Qué coño quieres decir con eso? ¿Es que los putos cátaros sois bígamos o qué? —Pero a ti te quiero mucho más. —¿Y eso qué quiere decir? ¿Que te acostarás conmigo cinco días a la semana y con él solo dos? —No, cálmate, Jimmy, deja que te explique. Kevin y yo fuimos amantes antes de conocerte, o quizás sería más correcto decir que estuvimos casados, ya que para los cátaros el matrimonio no es un sacramento, sino un acuerdo libre entre dos. El caso es que vivimos juntos más o menos un año, y yo quise dejarlo, pero él jamás lo aceptó y ha continuado pretendiéndome a pesar de que ambos hemos salido con otras parejas. Cuando el martes por la noche me llamaron por teléfono alertándome de lo ocurrido y del peligro, empecé a avisar a otra gente para que se pusieran a salvo o extremaran las precauciones. Lo hice antes de leer tu mensaje. Entre otros, te avisé a ti y también a Kevin. Luego vi tu mensaje y cuando lo leí me sentí muy feliz, pero tenía miedo y tú estabas muy lejos. Al enterarse Kevin de lo ocurrido, vino de inmediato a protegerme y estuvo todo ese tiempo conmigo. De nuevo me declaró su amor e insistió en que volviera con él. Ya ves, no sé cómo explicarlo, pero tenía miedo y con él me sentía protegida y halagada. Al final pasó lo que pasó. Soy monógama y no traiciono a mi pareja cuando tenemos un compromiso mutuo. De decidir irme con otro, siempre rompería antes mis ataduras anteriores. No me había comprometido aún contigo, pero estaba tomando mi decisión y esa decisión debía incluir terminar definitivamente con Kevin. Ambos me estabais pretendiendo y no sé qué pasó exactamente. Quizá decidí revisar cuáles eran mis sentimientos respecto a Kevin antes de contestarte. Ahora ya sé lo que siento por ambos. ¿Quiere decir eso que me garantizas la exclusiva? Sí, si aún la quieres. Un margarita para la señorita. Ricardo interrumpió sirviendo él personalmente las bebidas. Sin preguntarle, le traía un nuevo brandy a Jaime. Espero que se diviertan. Por cierto, una tal Marta que dices era antigua amiga tuya ha estado preguntando por ti, Jaime. Oportuno, Ricardo, la recordaba la noche pasada con Marta, insinuando que Karen y él estaban en paz. Maldito entrometido, pensó. Ah, ¿quién es Marta? preguntó ahora Karen frunciendo el ceño, pero con una sonrisa aliviada por el cambio de rumbo de la conversación. Pues es una morena muy guapa que pregunta a veces por este caballero, contestó Ricardo con una gran sonrisa. El hijoputa se estaba divirtiendo, pensó Jaime. Bueno, los dejo, parece que tienen de qué hablar. Vio la expresión adusta de su amigo y le guiñó un ojo, cogió la bandeja y se fue. ¿Quién es Marta? Una chica que conocí hace tiempo, mintió él. Pero dime, Karen, toda esa historia de nuestro amor eterno, de nuestro amor de hace casi 800 años, ¿cómo te atreves a jugar con ello? ¿Cómo me dices que no sabes lo que pasó con Kevin? Me dices que te cortejaba y que tú le diste lo que te pedía. Así, tan fácil. Por favor, Karen, ¿cómo puede ser tan superficial? Creía que considerabas lo nuestro único, casi sagrado, que me descubriste en tus sueños del pasado, que me buscaste para continuar aquel gran amor hasta encontrarme. Tu antiguo gran amor, ¿cómo es posible? Lo encuentras y de inmediato le pones los cuernos. Te equivocas, Jaime, Karen contestó con firmeza. No te puse los cuernos porque no tenía ningún compromiso contigo. Era una mujer libre y con dos ofertas. El asunto era muy importante, lo pensé y luego tomé una decisión. No te he engañado en ningún momento. Si me quieres, tómame, si no, dímelo y lo dejamos. Pero si me tomas ha de ser sin reproches y sin cuentas pendientes. Pero lo nuestro se supone que era distinto, único, exclusivo. Yo te he visto en mis recuerdos y te amaba con locura y ese amor se ha mantenido, ha crecido en el tiempo. ¿Cómo puedes comparar lo nuestro con tu asunto con Kevin? Tienes razón en lo extraordinario de lo que nos está ocurriendo, Jim, pero te equivocas en lo de único y exclusivo. ¿A qué te refieres? ¿A que sí te puedo comparar con Kevin? ¿Cómo? Porque a él también lo amé antes. ¿Qué? No te puedo contar más, Jim, debes terminar tu ciclo de recuerdos de aquella vida. Solamente créeme, no ha sido una decisión inmediata para mí, tampoco tan fácil. Tenía que rechazar parte de mi vida antigua y tomar otra. Jaime se quedó silencioso. Intentaba asimilar todo aquello. No sabía qué decir. Lo ocurrido con Kevin fue un tipo de despedida, continuó Karen. Tú pareces tomarlo como una gran ofensa personal y te equivocas. No tienes derecho a censurarme. Se lo debí a Kevin. Karen cayó. Jaime se dio cuenta por unos momentos del entorno que lo rodeaba y de que durante la conversación el resto del mundo había desaparecido de su conciencia. La música sonaba ahora a ritmo caribeño y el local se había llenado con mucha más gente. Y Karen estaba allí, delante de él, hermosa como nunca y provocativa con su jersey de pico que no escatimaba la vista de la parte superior de sus pechos. Y sus piernas largas y bellas se mostraban generosas hasta donde su corta falda había retrocedido al sentarse. Él amaba a aquella mujer y tenía mil motivos, su personalidad, su sonrisa, la forma en que se expresaba, cómo se movía. ¿Qué podía reprocharle? Quizá algo o quizá nada. Lo que era seguro es que los reproches no le llevarían a nada positivo. Debía olvidarlo de Kevin lo antes posible y alegrarse de que fuera él el que ganaba y Kevin el que perdía. Karen continuaba callada y lo observaba con ese brillo especial en sus ojos. Ante el silencio de Jaime, ella empezó a hablar de nuevo. Se lo debía al pobre Kevin y tú estropeaste la noche, Jim. Lo siento, eso quiere decir que me va a quedar una deuda pendiente de pago con él. ¿Qué? Karen estalló en una carcajada y continuó riéndose al verle la cara. Es broma, tonto, le dijo a Jaime entre risas. Jaime sintió un repentino alivio, pero no pudo reírse, ni siquiera sonreír. Viernes 82 Se levantó y fue a la cocina por un vaso de agua. La noche anterior propuso a Karen vivir juntos hasta que pasara el peligro. Karen aceptó. Casi nadie sabía que él estaba con los cátaros y consideraban su apartamento bastante seguro. Jaime llamaría hoy a Laura, su secretaria, para explicar que un familiar cercano había tenido un accidente y él tuvo que regresar de improviso. Que le dijera a White que el familiar era residente de otro estado y no iría a la oficina hasta el lunes. No, no estaría localizable. Confiaba en que para el lunes estarían preparados para denunciar a los guardianes ante David Davis. Al regresar a la habitación se quedó mirando a Karen. Dormía sobre su lado izquierdo y estaba medio cubierta por la sábana. Su pelo desparramado sobre la almohada y su blanca piel resaltaban sobre las sábanas de color azul. Estaba bellísima. Jaime pensó que había sido enteramente suya durante la noche. Aún era suya. Le costaba creer que poseía a aquella mujer y esa sensación de propiedad le llenaba de una satisfacción como nunca antes sintió. Había ganado y tenía a Karen. De momento. Pero, ¿hasta cuándo? Esa pregunta le torturaba. ¿Cuánto tiempo podría retenerla? Estaba seguro de que Kevin no aceptaba su fracaso e intentaría conseguirla de nuevo. ¿Continuaría Karen amándolo cuando ya no fuera necesario para los planes de su secta? Jaime se acostó abrazando a Karen por detrás con su pecho contra la espalda de ella y las piernas siguiéndolas de su compañera en posición paralela quedando los cuerpos ajustados. Olvidó sus pensamientos concentrándose en el placer del abrazo. Notaba la respiración tranquila de la que en este momento era su mujer y se sintió lleno de paz. Al rato se levantó, fue a preparar el desayuno y al volver al dormitorio la besó para despertarla. Primero en la mejilla, luego en el cuello y en la boca. Karen abrió los ojos y sonriendo los volvió a cerrar. Al insistir Jaime ella empezó a desperezarse. Buenos días, cariño, dijo ella. Karen se medio vistió con el jersey de pico y sus braquitas de la noche anterior y se sentaron a desayunar. ¿Qué edad has dormido? Muy bien, ¿qué tal tú? Me he despertado pronto, he tenido un sueño inquieto. ¿Cómo es eso? ¿No estabas bien conmigo? Claro que estoy bien contigo, demasiado, te amo con desesperación y el pensamiento de perderte, de que vuelvas con Kevin, no me deja en paz. Oh, Jaime, gracias, qué halagador. No lo digo para halagarte, simplemente es así. Bien, estás intranquilo porque crees que mañana te puedo traicionar con Kevin u otro, ¿es eso? Pues, sí. Tengo una solución para eso, cásate conmigo, ahora. ¿Cómo que ahora? Sí, para los cátaros el matrimonio no es un sacramento y ningún sacerdote tiene nada que decir o hacer sobre lo que tú y yo libremente acordemos. ¿Así que podríamos casarnos aquí y ahora? Sí, hagámoslo, te propongo que sea por un límite de tiempo corto antes de comprometernos definitivamente. ¿Qué te parecen tres meses? ¿Cómo que tres meses? ¿Por qué tan poco? La convivencia no es fácil y el pasado no garantiza el futuro. Yo cumplo mis compromisos, puedes estar totalmente seguro de que mientras sea tu esposa no voy ni siquiera a permitir que se acerque a mí otro hombre. ¿Qué me dices? ¿Aceptas si te quedas tranquilo durante tres meses? Que sean seis. Trato hecho, ven. Jaime se levantó quedándose frente a Karen. Ella le cogió las manos y mirándole a los ojos le dijo, yo, Karen, me comprometo a ser tu esposa durante seis meses o quizá para siempre si lo decidimos más adelante. Te seré totalmente fiel y estaré junto a ti tanto en los ratos buenos como en los difíciles. Seré tu mujer física y mentalmente. Soy igual a ti y tú eres igual a mí. Por lo tanto, mi compromiso será válido siempre y cuando tú te comprometas a lo mismo y cumplas con lo acordado. ¿Qué me dices? Karen, faltan los anillos. Los anillos son un símbolo material que no tiene importancia alguna para los cátaros. Karen hizo aquí una pausa. Luego sonrió. Pero yo amo las joyas y estaré encantada con un regalo. Pero bueno, me tienes esperando. ¿Te comprometes también? Sí, y además quiero añadir un par de puntos al contrato. ¿Cuáles? Preguntó Karen sorprendida. Que te amo con locura y que siempre te amaré. Y yo también a ti. Y se fundieron en un beso y un abrazo. Cuando ambos se separaron, Jaime la cogió de la mano y tirando de ella hacia el dormitorio, le dijo, no vale si no se consuma. Pero si ya lo hicimos esta madrugada, protestó Karen riendo. ¿Consumaciones por adelantado no cuentan? Karen se resistía jugando y él la cogió en brazos mientras ella pataleaba ligeramente. De repente algo cruzó por su mente y la depositó en el suelo. ¿Era eso a lo que te referías cuando me dijiste que estuviste casada con Kevin durante un año? ¿Era así, verdad? Ya basta de celos, estúpido, contestó Karen frunciendo el ceño, pero aún de buen humor. Empujándolo, lo hizo caer de espaldas en la cama y echándose encima de él, empezó a besarlo. Jaime pensó que las cosas estaban yendo por buen camino y que sería mejor no estropearlo. No insistiría en el tema de momento, pero tendría que hacer un gran esfuerzo de voluntad para poder echar al maldito Kevin de la cama. Sábado, 83. Jaime sentía las cálidas manos de Dubois en su cabeza y lanzó una última mirada al tapiz antes de cerrar los ojos. Las figuras habían cobrado vida y su mirada se fue al dios malo. Los trazos seguros impresionistas del viejo maestro de Taúl le daban fuerza, vitalidad, poder. Le estaba mirando a él. Enarbolaba su espada amenazante y en su mano izquierda sostenía a la pequeña pareja desnuda, vulnerable. Adán y Eva, quizá Pedro y Corba, parecían atemorizados, intentando protegerse el uno al otro. La divinidad hierática, impasible, distante, pareció curvar sus labios y Jaime vio en ellos una sonrisa cruel. Entornó los ojos temiendo un presagio, pero ideas e imágenes se difuminaron y se vio lanzado al pasado. La batalla estaba a punto de empezar. Los caballeros cruzados de Simón de Montfort habían salido de Mudé cuando el sol aparecía tímidamente en la mañana dominada por las nubes. Tan pronto como cruzaron el puente sobre el río Luja, el ejército cruzado se dividió en dos ordenadas columnas y la más reducida de unos 300 caballeros se dirigió hacia el oeste donde se encontraban las milicias tolosanas que sitiaban la ciudad con seis máquinas de guerra. Los tolosanos empezaron a retroceder frente al avance de la caballería mucho más poderosa que ellos. La segunda columna, compuesta de 700 quinetes, se encaminó hacia el norte como que tiendo a atacar el campamento aragonés por su flanco izquierdo. Pero pronto se dividieron a su vez en dos dirigiéndose un grupo hacia las tropas del rey Pedro mientras que el otro continuó el movimiento envolvente hacia el flanco izquierdo del campamento. La base catalano-aragonesa se encontraba en una posición más elevada desde donde el terreno hacía pendiente hasta la ciudad de Muré situada en la horquilla de los ríos Garona y Loja. A su derecha se encontraba el campamento del conde de Torosa, un campo despejado ligeramente sinuoso y cruzado de riachuelos formados por la reciente lluvia se extendía entre ellos y el enemigo. Hierba rala y algunas matas se esparcían por el suelo cubierto en algunas zonas por pequeños bancos de niebla baja que no impedían la visibilidad general. Al fondo las murallas de Muré y en medio amenazantes las tres columnas de caballeros cruzados con sus estandartes blancos con una larga cruz roja al viento avanzando en orden preciso. Nubes blancas y grises se mezclaban en el cielo. Por entonces el grupo de Ramón Roger I el impetuoso conde de Foix ya estaba en camino contra los enemigos que amenazaban a los tolosanos y a sus máquinas de asalto. El conde estaba ansioso por combatir y auxiliar a sus aliados y no esperó a reunir a todos los efectivos bajo su mando. Sus caballeros de vanguardia iban al trote pero los jinetes rezagados galopaban para poder alcanzar al grupo principal mientras que los infantes a pie tenían que correr atrás con las lanzas y se distanciaban del grupo a caballo. Adelante dijo Pedro mientras hacían dar su caballo en dirección al enemigo. Miguel de Luixian portando el estandarte real de cuatro barras de sangre sobre fondo Walda se colocó a su lado y Hugh de Mataplana y los demás caballeros del rey se situaron detrás de ambos. Pedro vio que los franceses avanzaban despacio y cautelosos esperando a los movimientos de los aliados. De haber espoleado sus monturas los cruzados ya estarían encima del campamento. El rey detuvo un momento a su grupo y se incorporó sobre su caballo para observar si estaban listos para salir pero la columna estaba aún formándose y caballeros rezagados continuaban llegando. El campamento había adquirido la frenética actividad de un hormiguero atacado por un peligro convirtiéndose en un confuso tumulto donde caballos relinchaban hombres corrían para reunirse con los suyos y el ruido de hierros se fundía con preguntas maldiciones y gritos en varias lenguas. Un par de sacerdotes católicos con sendos managuillos sosteniendo recipientes de plata bendecían a los guerreros que salían del campamento lanzando agua bendita con un hisopo. Pedro evaluó la situación. El desdoblamiento del cuerpo principal de los cruzados podría obligar a su columna a luchar en dos flancos envolviéndolos. Si tal cosa ocurría Pedro estaría en un serio peligro ya que quedaría merced de la ayuda que recibiera del tercer cuerpo aliado el tolosano mandado por el conde Ramón VI con el que acababa de discutir airadamente y que se había retirado a su campamento. Esa perspectiva le inquietaba. No podía dejar a ningún jinete rezagado. Los necesitaba todos. El audaz conde de Foix tenía prisa por entrar en combate y no moderaba su avance con lo que su retaguardia estaba dispersa y desordenada. Mientras los infantes tolosanos abandonando las máquinas de asalto empezaron a correr hacia el de Foix en busca de protección contra los cruzados. Pedro maldijo en voz baja tanto a los cobardes escondidos en las tiendas del campamento como a los que tomaban demasiados riesgos. Ambos eran igualmente peligrosos para los suyos. Ese era uno de los inconvenientes de formar un ejército deprisa y corriendo con gentes de distintas procedencias y viéndose obligados a combatir sin tiempo para acostumbrarse a una disciplina. ¡Daos prisa en la formación! gritó Pedro e hizo un gesto para que los suyos avanzaran de nuevo. Pero antes se dirigió al conde de Comans. Comans, comandad vos la retaguardia de mi columna y a los caballeros retrasados y si el de Tolosa no acude rápido defender mi flanco izquierdo de los cruzados. El de Foa está dejando atrás a sus infantes y a varios caballeros advirtió Miguel de Luisian que cabalgaba junto al rey. Es imprudente entrar en batalla sin apoyo de los lanceros a pie cuando los cruzados llevan los suyos pegados a los caballos. Aún así no podemos abandonarlo repuso Pedro si dejamos mucha distancia la columna central francesa le atacará por su flanco izquierdo y lo destrozará. Pero eso significa dejar atrás a nuestros propios lanceros y a los caballeros del grupo de Comans dijo Hugh de Mataplana. Nos arriesgamos a que Comans no pueda contener al tercer grupo cruzado y que nuestra propia columna sea atacada por centro e izquierda a la vez. Bien lo sé Hugh contestó Pedro pero no va a quedar más remedio que proteger al de Foa de un ataque envolvente de la columna central si perdemos el flanco derecho de nuestro ataque el que comanda Ramón Roger de Foa la batalla se pondrá muy difícil nos acercaremos a distancia suficiente de la columna central francesa para que ésta no se atreva a atacarle. Entonces cargarán contra nosotros sin dar tiempo a que el grupo que manda el de Comans nos alcance dijo Hugh además la columna izquierda caerá sobre nuestra retaguardia la situación no es bonita añadió Miguel que Dios nos ayude que se haga lo que Dios quiera replicó Pedro II Miguel se santiguó y Hugh que conservaba su humor a pesar de lo difícil de la situación no perdió la ocasión de lanzarle una puya después de la misa os he estado vigilando todo el tiempo Miguel y no os ha dado tiempo a pecar no hace falta que os santifiquéis más lo hago pensando en vuestra negra alma respondió rápido Miguel Hugh soltó una carcajada Pedro murmuró de nuevo como autoconvenciéndose no es un suicidio es el juicio de Dios y rezó señor buen Dios me someto a vuestro juicio tened piedad el conde de Foix que se encontraba a unos 600 metros del grupo enemigo que llegaba por la derecha sirvió en su caballo espada en alto y gritó por Foix Occitania y el rey Pedro sus caballeros gritaron a todo pulmón mientras levantaban las espadas lanzándose a la carga contra la columna cruzada y con ello obligaron a Pedro y su grupo a aumentar de nuevo el ritmo de trote en perfecta formación los cruzados reaccionaron cargando en lugar de contra los caballeros de Foix contra los infantes tolosanos de forma que estos quedaron en medio en pocos momentos los tolosanos que huían y el grupo del conde que cargaba se mezclaron mientras sus enemigos les atacaban gritos estruendo de armas chocando y relinchos de pánico de los caballos se decidía el primer lance de la batalla la columna central de Simón de Montfort continuaba avanzando al paso y no parecía que fuera intervenir contra los de Foix los caballeros del rey Pedro continuaban al trote ya sólo les separaban 500 metros Pedro ordenó reducir la velocidad y pusieron los caballos al paso esperando que el conde de Comanche que llegaba por detrás pudiera alcanzarlo pronto mientras los de Ramón Roger primero parecían llevar la peor parte del combate la confusión y el desorden del bando aliado eran enormes los jinetes topezaban con los infantes y eran incapaces de organizarse para contraatacar los franceses en sólida formación manejaban las espadas con habilidad y sus infantes con sus picas lograban derribar un buen número de jinetes aliados unos caballeros heridos empezaron a retirarse mientras que el resto cedía terreno frente al empuje de los cruzados una tercera parte de los caballeros de Foix había caído ya mientras que los cruzados parecían tener pocas bajas estos se abrieron paso a golpe de espada en medio de un sangriento desorden de infantes que huían y caballeros que resistían entre tanto al grupo del rey sólo le faltaban unos 400 metros para chocar contra los cruzados y entonces ocurrió de nada sirvió la bravura del conde de Foix sus caballeros empezaron a retirarse en aquel momento se oyó un gran griterío en la columna central francesa ¿estarían celebrando la victoria? no no celebraban atacaban estaban cargando contra ellos 84 el rápido derrumbe de Foix había dejado a Pedro en una posición muy apurada no sólo tendría que luchar contra la formación central que ya le atacaba de frente sino que la primera columna cruzada cuando terminara de dispersar al grupo de Foix cargaría contra él por su flanco derecho mientras que la tercera columna lo atacaría por la izquierda o por detrás si Ramón VI de Torosa no se lanzaba a la lucha con sus caballeros de inmediato estaba perdido el corazón de Pedro batía acelerado y sentía un nudo en la garganta estaban en mala situación para cargar se encontraba lejos de los infantes y del grupo de Comands que se acercaba al galope ¿qué hacer? ¿relirarse a la línea de arqueros? demasiado tarde si giraban en unos momentos tendrían a la caballería enemiga a sus espaldas el tiempo era demasiado justo para cambiar de dirección y no ser alcanzados y aun en el caso de que la mayoría de los caballeros pudiera escapar los franceses destrozarían a los lanceros de a pie que estaban a medio campo además lo más probable era que su propia caballería en retirada ropezara con los de atrás y que la confusión resultante fuera aún peor Dios quería así su juicio si él lo deseaba así así sería como mandaba la tradición del juicio de Dios Pedro se enfrentaría cuerpo a cuerpo en combate a muerte con sus enemigos caballeros gritó alzando su espada por Occitania Cataluña y Aragón y por Dios por Dios y el rey Pedro gritó Miguel cuya tronante voz se destacaba sobre el fragor del ejército al trote y se lanzaron al galope en medio de un gran griterío Miguel y otros de los caballeros del rey se adelantaron a Pedro para protegerlo del primer choque que se produjo pocos instantes después el estruendo de hachas y espadas sobre metal se mezclaba con gritos y maldiciones formando un ruido ensordecedor un caballero enemigo cruzó la primera línea a la izquierda de Pedro habría recibido algún golpe parecía confuso y su guardia estaba demasiado abierta Pedro le lanzó un mandoble de arriba abajo que el otro no pudo parar y el hierro penetró entre el casco y la frente cortando violentamente por la nariz y la boca los ojos azules del hombre se abrieron con sorpresa la espada cayó de su mano y su cuerpo se echó hacia atrás desplomándose de espaldas Pedro espoleó su caballo que saltó hacia delante al tiempo que soltaba otro tajo a la espalda del cruzado que se batía con Hugh y que en el intercambio de golpes había quedado en mala posición el hombre se dobló hacia delante y Hugh le asestó un golpe lateral en el cuello que rompió la malla sin emitir un quejido el caballero cayó de lado con el cuello doblado en posición extraña y borbotones de sangre brotando de la herida más al frente y a la derecha Guillem de Montgroin el joven caballero que vestía las insignias reales retrocedía ante el empuje de varios enemigos a su lado Gomas de Luna acababa de derribar a un francés en un movimiento envolvente tres de los cruzados se colocaron a la espalda de ambos estaban buscando matar al rey Pedro espoleó su caballo hacia adelante y gritó ayuda para Guillem Miguel Hugh y otros caballeros más que nunca se separaban de Pedro lo siguieron demasiado tarde Guillem y Gomas y Gomas cayeron bajo una lluvia de golpes ese no era el rey Pedro gritó el caballero cruzado que parecía el mando del grupo el rey es más viejo y corpulento queréis al rey aquí lo tenéis gritó Pedro al tiempo que descargaba un tajo sobre uno de los caballeros que habían atacado la espalda de Guillem y que justo había tenido tiempo de girarse y protegerse con el escudo Dios que loco exclamó Miguel mientras cargaba contra otro de los cruzados a la izquierda de Pedro llegando por la derecha Hugh atacó a un jinete que se dirigía contra el rey los franceses buscaban al rey Pedro y lo habían encontrado Pedro continuaba golpeando a su contrincante que ya había logrado parar con el escudo tres golpes el cruzado recuperó una buena posición y le envió un tajo de derecha e izquierda haciendo girar la espada por encima de la cabeza Pedro se echó hacia atrás para esquivarlo y de inmediato hacia adelante con la espada horizontal al hueco que el otro había dejado al final de la amplia curva en su mandoble alto le hirió en el costado pero no lo suficiente para derribarlo su enemigo se dobló hacia adelante mientras con la espada golpeaba con fuerza a Pedro este se protegió con el escudo pero la formidable fuerza del impacto hizo que la espada de su contrincante aunque débil le golpeara en el casco su cabeza retumbó y sintió un dolor lacerante eso hizo que su siguiente golpe ya en camino diera sin la suficiente fuerza en la parte alta del brazo que sostenía el escudo de su enemigo Pedro se preparaba para recibir el siguiente golpe cuando el caballero cayó hacia adelante con un gran tajo en el costado propinado por Miguel este se había librado de su contrincante y se colocó entre Pedro y los caballeros franceses que venían hacia ellos en multitudes es una trampa para mataros mi señor poneros a salvo en la redaguardia los cruzados os han descubierto y vienen a por vos Pedro se sentía cansado como nunca se había sentido en una batalla y la sangre en la cara le privaba de la visión del ojo izquierdo no mi buen Miguel ahora es el momento del juicio le dijo ayuda para el rey gritó Miguel con su formidable voz a ron Hugh que también había terminado con su enemigo se puso al lado de Miguel al tiempo que otro cruzado llegaba y le golpeaba con un tajo largo en el casco la sangre empezó a brotar de su frente pero Hugh hizo saltar a su caballo hacia adelante y con un movimiento horizontal de su espada la colocó entre el escudo y el brazo derecho de su atacante justo en pleno pecho el hombre abrió los brazos y se desplomó hacia atrás un segundo adversario le envió un mandoble que Hugh pudo parar a duras penas con su escudo desequilibrado golpeó a su vez al cruzado que paró fácilmente el golpe Hugh se descubrió demasiado y al contraatacar el francés la alcanzó con un buen tajo en el hombro la espada de Hugh cayó al suelo pero pudo mover su escudo a tiempo y parar el siguiente golpe intentó coger las mazas de combate que colocaban de su silla sin conseguirlo Pedro espoleó su caballo y llegando por detrás de Hugh hundió su espada en la faz del cruzado la sangre cubría buena parte de la cara de Hugh que tenía el brazo derecho colgando y sus mejillas pálidas como la cera es un honor tener como guardaespaldas a un rey tuvo aún el humor de bromear gracias mi señor Hugh retiraos dijo Pedro no mi señor no os abandonaré en el campo de batalla repuso Hugh mientras intentaba coger de nuevo las mazas de guerra que colocaban de su montura su herida sangraba en abundancia y las mazas cayeron al suelo idos Hugh aquí molestáis y yo os quiero para otras batallas os lo ordeno por vuestro honor y la fidelidad que me habéis jurado que el dios bueno os proteja mi señor sosteniéndose a duras penas sobre el caballo Hugh se dirigió al campamento la situación en el grupo de Pedro era crítica cerca de una veintena de jineres cruzados se habían lanzado sobre la cuadrilla del rey de la que solo cinco caballeros quedaban un grupo de unos veinticinco caballeros con Dalmau de Cressail al frente se esforzaban por llegar en su ayuda pero la caballería y los infantes enemigos que a pie les atacaban con sus largas picas se lo impedían id a la retaguardia mi señor le gritó de nuevo Miguel rápido don Pedro antes de que nos rodeen fueron sus últimas palabras un cruzado le estrelló un hacha en el casco mientras otro le hundía la espada por debajo del escudo Miguel se desplomó hacia adelante Pedro espoleó su caballo enviando un tajo al primero de los verdugos de Miguel el golpe dio en el cuello del caballo que se hundió de rodillas rápidamente levantó la espada hacia arriba hiriendo sin profundidad el pecho del caballero tuvo el tiempo justo de cubrirse con el escudo del golpe que el segundo jinete le lanzaba soltó un nuevo mandoble al caballero herido que recibió un profundo tajo rompiéndole la malla entre homoplato y esternón hombre y caballo empezaron a caer Pedro sintió entonces un golpe y un profundo dolor en su hombro izquierdo el brazo que sostenía el escudo se desplomó y la defensa cayó al suelo casi de inmediato un terrible dolor en el costado un soldado de a pie le había clavado su lanza Dios mío musitó mientras perdía el equilibrio y caía del caballo justo entonces un grupo de sus caballeros alcanzaba el lugar haciendo retroceder a los cruzados Pedro no había perdido la conciencia allí frente a él tendido en el suelo estaba Miguel su amigo con su densa barba rubia y sus ojos azules abiertos miraba a un cielo que ya no veía tenía la frente ensangrentada y abierta por un gran corte entre ambos un pequeño riachuelo riachuelo de agua clara hacia unos momentos llegó a pensar Pedro ahora de sangre Pedro sabía que sus heridas eran mortales Dios le había juzgado y le condenó arriba sus caballeros luchaban aún creando un espacio libre que lo protegía y veía como jinetes de uno y otro bando iban cayendo él quería gritarles que todo estaba perdido que se fueran que el juicio de Dios ya se había celebrado pero no pudo ni siquiera hablar quería que se retiraran sabía que sus caballeros morirían antes que abandonarle a él allí a pesar de que la batalla estaba ya perdida la angustia que aquella certidumbre le causaba dolía más que sus heridas se equivocó al no seguir los consejos de Ramón VI erró al conducir a su gente a un combate en campo abierto obró contra la prudencia y ahora respondía por ello pero quería ser juzgado por Dios y acabar con aquella duda terrible a una costa de su vida y había sido condenado pero ahora comprendía que no sólo él pagaba por su pecado sino que sus caballeros y las gentes que le eran fieles sufrirían la misma condena las lágrimas brotaron de sus ojos había sido un loco obsesionado por el amor de una mujer y por ella se había enfrentado a la voluntad de Dios y por ella había buscado su destino en aquel campo de batalla y ya lo había encontrado su destino era la muerte sentía dos dolores en el pecho el de la herida física y el de la pena no sabía cuál dolía más pero ambos le estaban matando el dolor era tal que iba a perder la conciencia la muerte le libraría del dolor físico pero cómo se libraría de su angustia del dolor de su espíritu señor mi Dios perdonadme por lo que he hecho a mis gentes con un último esfuerzo Pedro se tumbó hacia el cielo casi no oía el estruendo del combate miles de imágenes cruzaron su mente su infancia sus guerras sus amores Corva señor buen Dios cuidad de mi amada Corva cuidad de mis súbditos y de mi hijo el cielo continuaba con sus nubes grises y blancas su vista empezó a nublarse y veía las siluetas de los combatientes con macámara lenta bailando un macabro baile de muerte alrededor señor buen Dios perdonadme de pronto atravesando un claro de nubes surgió un pequeño rayo de sol Pedro vio una luz blanca salir del cielo la luz se hizo mayor y se le acercó y sintió que había alguien dentro de aquella luz ese alguien misericordioso le hablaba diciéndole que el buen Dios le había perdonado Pedro sintió la paz 85 el ciclo se ha cerrado dijo Dubois apartando sus manos Jaime recuperaba lentamente la conciencia de donde estaba Dubois volvió a hablar ahora debe encontrarse a sí mismo estaré en mi celda rezando venga cuando me necesite y dirigiéndose a la puerta lo dejó solo en la capilla subterránea tumbado en el pequeño diván podía ver de nuevo el tapiz de la herradura cátara con sus personajes y divinidades extrañamente primitivos y ahora inmóviles el Dios bueno el mal Dios estaban allí quietos pero llenos de un poder oculto y de un significado que Jaime no terminaba de comprender notaba sus ojos y mejillas húmedos y se dio cuenta de que había estado llorando cuando el rey Pedro lloró había vivido su propia muerte y antes de morir experimentó como la pena y sus propios reproches le destrozaban el corazón sentía una gran compasión por Pedro por él mismo por el caballero por el rey que creía en un Dios que juzgaba a sus criaturas premiando a las justas con la vida terrena y castigando a las equivocadas con la muerte lamentaba el destino de aquel hombre que lo había dado todo por el amor de una mujer su vida la de sus caballeros y amigos su reino y también su alma estaba seguro de que aquella historia antigua se repetiría en el presente y experimentaba lo que Pedro sintió cuando pelaba sus almas y rezaba a Dios la noche antes de entrar en batalla el lunes si todo estaba listo debería ver a Davis convencerlo y demostrarle que existía un complot dentro de la corporación y que en los asesinatos estaban involucrados varios de sus más altos ejecutivos si fracasaba los guardianes sabrían entonces que él era su enemigo y su vida no valdría nada lo buscarían para asesinarle y también a Karen sentía que la vivencia que acababa de experimentar no era un buen presagio era un aviso de algo malo sin embargo él como antes Pedro no tenía otra alternativa miró a la imagen del Dios bueno Señor buen Dios empezó a rezar dadme valor dadme la victoria 86 encontró a Peter Dubois en su celda rezando de pie frente a un libro apoyado en un april la habitación era un simple cuarto de unos 20 metros cuadrados pintado de blanco y amoblado con una austeridad que contrastaba con el resto de la casa una cama de madera una mesa dos sillas un pequeño armario varios estantes de libros no tenía ventanas y la luz natural entraba por una claraboya que iluminaba el fondo de la habitación donde estaba el viejo libro Jaime intuyó que aquella obra sería una copia del Nuevo Testamento de San Juan Evangelista el libro del Dios del amor para los cátaros la voluntad del Dios bueno expresada por Jesucristo hoy he vivido mi muerte le dijo Jaime a Dubois una vez que se sentaron en las dos únicas sillas la carne que creó el diablo murió repuso este con una sonrisa su verdadero yo espiritual es el que está aquí ahora conmigo jamás murió vi sufrir y perecer a muchos a causa de mis errores ese recuerdo me desgarra tomar conciencia del daño que causamos a los demás es parte de nuestro progreso la voz de Dubois sonaba suave y le producía a Jaime una sensación de paz no puede usted cambiar el pasado Jaime simplemente debe aprender para ser mejor en el futuro tenía una duda terrible sobre si el camino que había tomado era contrario a la voluntad de Dios me sometí a una especie de juicio de Dios lo echando en primera fila en una batalla y este castigó mi equivocación condenándome claro que estaba usted equivocado pero lo estaba al someterse a tal juicio como pudo creer que un Dios bueno aceptaría que se matara con otros para juzgarle las armas las guerras las batallas y las muertes violentas son obra de un espíritu perverso al cual puede llamar diablo y que propiene del Dios malo o si le es más fácil llámele en naturaleza con su gran fuerza de creación y su gran fuerza de destrucción y crueldad Pedro II jamás se sometió al juicio del Dios bueno luego él jamás le condenó Peter dice que las armas y las batallas son obra del diablo ahora me veo en situación de enfrentarme a otros hombres y si venzo les voy a causar mal y quizá alguno muera pero si pierdo ellos me quitarán la vida y todo a causa de la guerra que ustedes han iniciado contra los guardianes del templo no representa una gran contradicción de su fe los guardianes utilizan la violencia física y el asesinato en nombre de su Dios están equivocados el hombre nació de un animal primitivo y cruel que creó el demonio el mal Dios la naturaleza pero en su interior tiene un alma pura creada por el Dios bueno y evoluciona de forma imparable vida tras vida hacia la bondad perdiendo en su largo camino su crueldad animal Dios solo hay uno y este Dios es el Dios bueno que al final de los tiempos recuperará el alma de los hombres para su reino los ademanes de Dubois eran suaves y sus ojos habían perdido la dureza la amenaza hipnótica que Jaime siempre había visto en ellos ahora se sentía bien con aquel hombre de barba blanca pero cada individuo inventa su propia versión de Dios según su estado de evolución su Dios se parece psicológicamente a ellos antiguamente los dioses pedían sacrificios humanos sacrificios de animales pero no era el Dios bueno quien los pedía sino la naturaleza brutal y cruel de aquellos hombres el mal Dios el Dios bueno no ha pedido nunca el asesinato el robo la venganza el engaño y la violación aunque haya hombres y religiones que los justifiquen en nombre del altísimo pero las creencias también evolucionan y se adaptan a las necesidades de un hombre más cercano al Dios bueno lo que la iglesia católica practicaba hace ocho siglos hoy horrorizaría a los católicos han evolucionado a formas más caritativas más puras nosotros los cátaros también hemos evolucionado porque nuestra religión aunque buscara al Dios bueno tampoco nació perfecta en el siglo XIII creíamos que el Señor nos pedía que nos dejáramos perseguir despellejar quemar pero estábamos equivocados es lícito que nuestros creyentes se opongan a las gentes que quieran implantar la intolerancia y las creencias retrógradas propias del Dios malo solo que debemos evitar en lo posible la violencia contra los demás ¿qué me dice de la seducción y el sexo? Jaime sabía que Dubois adivinaría el porqué de su pregunta ¿son armas lícitas para esa lucha? yo hice voto de castidad pero los creyentes no lo hacen el sexo es bueno porque permite el nacimiento de los cuerpos físicos y la encarnación de las almas también es un vehículo para el amor que es la mejor virtud del ser humano sin embargo debe ser usado con cuidado no porque sea pecado sino porque puede hacer sufrir si no se hace daño a los demás o a uno mismo el sexo es como cualquier otra cosa en nuestro mundo fruto de la naturaleza o del demonio como dirían los antiguos no debería ser usado como arma pero tampoco debiera usarse ninguna otra arma 87 cuando Jaime entró en el salón Karen y Kevin se encontraban de pie con papeles en las manos y en la calorada discusión mientras Tim les escuchaba sentado en una silla encima de la mesa había numerosos documentos amontonados y un ordenador portátil en funcionamiento pilas de dosiers en el suelo Jaime no se había encontrado con Kevin desde el incidente de la noche del miércoles en aquel mismo salón y sobre aquellos malditos sofás al verlo con Karen sintió como una punzada en su vientre y mil pasiones se reavivaron en su interior odiaba a aquel individuo y en un acto reflejo apretó los puños y la mandíbula debía de ser su diablo interior o la naturaleza como diría Dubois fuera lo que fuese allí estaba de nuevo y hacía que odiara a aquel individuo a muerte hizo un esfuerzo por contenerse y saludó al grupo buenas tardes buenas tardes repitieron Karen y Tim Kevin se lo quedó mirando desafiante con los labios apretados sin responder al saludo él también debía de sufrir un demonio interior los ojos de Karen se iluminaron al verlo le dedicó una deliciosa sonrisa y abandonando la conversación y los papeles encima de la mesa fue a su encuentro le besó en los labios y al cogerle de la mano Jaime sintió un gran alivio notando como sus músculos se relajaban Karen estaba con él Kevin perdía ¿cómo te ha ido? preguntó ella he cerrado mi ciclo ¿has hablado con Dubois? sí preparemos unos sándwiches y salgamos al jardín me lo tienes que contar todo sin despedirse de los demás Karen tiró de Jaime en dirección a la cocina era una hermosa tarde soleada anduvieron sobre el césped rodeado de arbustos y azaleas depositaron los bocadillos y unas bebidas sobre una mesa de jardín cercana a la piscina y Karen lo condujo al mirador desde donde se contemplaba el valle de San Fernando y las montañas a pesar de una ligera bruma en el valle la vista era magnífica cuéntame pidió ella al sentarse a la mesa él le contó lo vivido hacía unos minutos terminando el relato con su propia muerte y con la angustia de ver morir a su gente por su culpa ¿puedo conocer ya la historia oficial? preguntó al final del relato sí pero la verdadera historia es la que tú ya sabes las versiones de los que ganaron no te deben importar aún así tengo muchas preguntas sobre lo ocurrido lo que está escrito en los libros se parece mucho a tus recuerdos pero Dubois te podrá responder mejor precisamente ha salido al jardín Karen llamó al viejo que acudió a la mesa ha revivido usted la batalla de Muray casi exactamente como la cuenta la historia Dubois continuaba sonriente es asombrosa la exactitud de sus recuerdos Miguel murió conmigo pero ¿qué le ocurrió a mi amigo Hugh? Hugh siguiendo las órdenes del rey abandonó el campo de batalla su escudero y sus hombres lograron ponerle a salvo lo llevaron a Tolosa pero estaba muy mal herido y murió dos días después salvo un pequeño pesar Jaime no sintió ninguna otra emoción Ricardo estaba vivito y lleno de salud al revivir la batalla experimentó las emociones con una intensidad cruel pero ahora aquello se le antojaba una historia antigua ¿qué pasó con el resto de mis caballeros? murieron prácticamente todos rodeados de enemigos se dejaron matar uno tras otro haciendo círculo para defender el cuerpo del rey luego los cruzados desnudaron los cadáveres para quedarse con joyas ropas y armas cuando Simón de Montfort llegó para ver al rey este yacía desnudo con varias heridas pero una en el costado era mortal de necesidad lo pudieron reconocer por su gran estatura dicen que el jefe cruzado lloró al ver al rey en tal estado el resto del ejército se derrumbó al morir Pedro y huyó abandonando a los caballeros de la mesnada real que defendían el cadáver de su señor el conde de Tolosa Ramón VI yo lo siento no llegó siquiera a salir con sus caballeros al combate su hijo Ramón VII que lo presenció a distancia recordaba el ruido era como el de un bosque de árboles abatidos a golpes de hacha el conde de Tolosa se retiró con su hijo a su ciudad de donde huyó rumbo al exilio poco después ante el avance de los cruzados perdió y ganó varias veces el condado demostrando ser un maestro de la intriga y la política aunque no un gran carrero finalmente muchos años después su hijo Ramón VII recuperó definitivamente Tolosa pero ya como vasallo del rey francés ¿qué pasó con el hijo del rey Pedro? ¿continuó la guerra de su padre? no Jaime I tenía cinco años cuando Pedro murió pocos meses antes se había quedado también huérfano de madre al morir María de Montpellier en Roma y fue puesto bajo la tutela del maestro de los templarios del reino de Aragón con un reino lleno de deudas menor de edad y agradecido al papa que ayudó a liberarlo de Simón de Montfort Jaime renunció a sus derechos sobre Occitania obedeciendo al papa y dejó el campo libre a la corona francesa Jaime I dijo de Pedro II su padre si perdió su vida en Muré fue a causa de su propia locura sin embargo fue fiel a su estirpe venciendo o muriendo en la batalla a pesar de renunciar a Occitania el nuevo rey de Aragón se distinguió militarmente conquistando los reinos de Valencia y Mallorca a los moros y estableciendo las bases para un imperio mediterráneo que posteriormente con sus sucesores se consolidó en Cerdeña Sicilia y Nápoles llegando incluso a establecer dominios en Grecia ¿y qué ocurrió con el jefe cruzado? Simón de Montfort murió en uno de sus intentos de capturar Tolosa cuando unas muchachas tolosanas defendiéndose con una pequeña catapulta le aplastaron el cráneo con una piedra su hijo Amaudic no supo consolidar lo conseguido por el padre y finalmente tuvo que retirarse a Francia ¿y Corva? ¿qué pasó con Corva? yo respondo a eso dijo Karen Corva se refugió en Tolosa donde tenía su familia que estando vinculada al conde lo siguió en su destierro profesaban la fe cátara no le faltaron pretendientes a la dama Corva no sólo era apreciada por su físico y su inteligencia sino que el haber sido la dama del rey Pedro la colocaba por encima del resto de las damas al cabo de unos años se casó con un noble Ramón Pereya y tuvieron varios hijos Ramón era el señor del pueblo de Montsegur y rendía vasallaje a Esclaramonda de Foix hermana del conde de Foix que participó en la batalla de Muré Esclaramonda era una buena mujer y mandó fortificar Montsegur para proteger a los cátaros que huían de la inquisición Ramón Pereya cuidó de Corva hasta la muerte de ésta que aconteció a principios de 1244 en la toma de Montsegur la historia oficial cuenta que al no querer renunciar a su fe la inquisición la quemó en la hoguera junto con 214 creyentes más pero no es cierto mis recuerdos son distintos Corva se arrojó desde lo alto de las murallas a una hoguera para morir libre lo sé dijo Jaime es lo que me contaste sí pero aún no lo sabes todo el tono usado por Karen lo alarmó ¿hay algo más? Jaime se sentía ahora inquieto sí pude reconocer a mi esposo de aquel tiempo Karen hizo una pausa y él me reconoció a mí tú sabes quién es como si de un relámpago se tratara una certeza fatal iluminó la mente de Jaime trabajar el resto del sábado en Montsegur tras la revelación sobre Kevin se convirtió en una tortura para Jaime era insoportable ver la cara y ademanes de hombre querido por las mujeres de su rival aquella permanente visión del guapo y el conocimiento de su papel en la historia pasada le hacían dudar aún más de poder retener a Karen en consecuencia su amor por ella tomaba la intensidad desesperada que sólo el sentimiento anticipado de pérdida puede producir advirtió para su consuelo que Kevin no ofrecía un aspecto más feliz que el suyo trabajaba silencioso taciturno y parecía soportar peor que él la forzada convivencia en el gran salón de Montsegur Karen se mostraba discreta en presencia de los demás pero a solas en la cocina o en el jardín le expresaba a Jaime que su cariño era sólo para él para nadie más Jaime sentía entonces un placer infinito placer que duraba justo hasta que volvía a ver la cara de Kevin domingo 88 decidieron relajar un poco la tensión que crecía conforme se acercaba el lunes todo estaría listo entonces y Jaime debería encontrar la forma de acceder a Davis sin alertar a nadie de la secta no era fácil pero estaba seguro de conseguirlo por la mañana recogieron a Jenny la hija de Jaime y los tres fueron a navegar para luego almorzar en uno de los restaurantes marineros de Newport Karen y Jenny congeniaron y la mañana fue estupenda en la tarde una vez que dejaron a la niña con su madre se dirigieron a Montsegur donde a Jaime le esperaba una sorpresa buenas tardes Berenguer me alegro de verlo allí estaba Andrew Anderson el presidente de asuntos legales de la corporación superado el asombro inicial Jaime le saludó mientras pensaba con rapidez claro una de las piezas que faltaban en el rompecabezas Anderson era creyente cátaro y quizá máximo responsable y cerebro de la trama que haría caer a los guardianes y ascendería a los cátaros Jaime había intuido la existencia de un cátaro con mucho poder en la empresa por eso Douglas aún siendo un importante guardián fue despedido a pesar del apoyo de los saltos directivos alguien debió de influir en Davis para contrarrestar la presión política de los guardianes y Anderson estaba en la posición correcta también debió de ser él quien alertó a Karen del asesinato de Linda ya que como jefe legal de la compañía sería el primero al que la policía avisara Jaime observó con curiosidad el atildado aspecto de deportista náutico de Anderson así que este era el gran jefe cátaro escondido el que oculto movía los hilos sorprendente tenemos tira con Davis mañana a las 9 le prometía el viejo información muy relevante anunció Anderson con tono resuelto solo disponemos de algunas horas para ensayar la presentación muy bien ensayemos dijo Jaime se sentía confortado el presidente de asuntos legales era un aliado formidable y el acceso a Davis estaba ya resuelto continúa decidido a seguir adelante preguntó Anderson mirándolo suspicaz se atreve por supuesto contestó Jaime con aparente tranquilidad pero supo que las horas antes del inicio de la batalla final estaban contadas aquella noche velaría de nuevo sus armas antes del juicio de Dios lunes 89 la secretaria no había llegado todavía y Jaime entró en el despacho sin llamar Anderson se encontraba de pie contemplando las brumas del exterior a través de su ventana preparado preguntó sin más preámbulos al ver a Jaime parecía con prisa sí pues vamos a ello y suerte esperaron en los ascensores un tiempo interminable observados por el guarda de seguridad White solía llegar pronto y tenía su despacho muy cerca encontrarse con él sería muy violento Jaime no pensaba darle explicación alguna y su jefe se pondría en alerta el ascensor llegó vacío Anderson aplicó su tarjeta contra el sensor y al aparecer la señal verde pulsó el botón de la planta a trigésimo segunda en pocos segundos llegaron y Jaime supo que ya no podía volver atrás no le importó no tenía ninguna intención de retroceder la suerte estaba echada Gutiérrez con un traje impecable y expresión seria les esperaba en el área de recepción buenos días señor Anderson saludó dándole la mano buenos días señor Berenguer le digo a Jaime repitiendo la misma operación me permite su maletín por favor fue entonces cuando Jaime advirtió la fuerza con la que había cerrado todo el tiempo aquel portafolios allí estaba la información depurada las pruebas por las que Linda había pagado con su vida y por las que asesinaron al creyente cátaro sin duda los guardianes estarían dispuestos a cometer muchos más crímenes con tal que el maletín no llegara a su destino pasen por favor dijo Gutiérrez indicándoles con un gesto la dirección de una puerta de lector de metales tipo aeropuerto cumplidos los trámites de seguridad Gutiérrez les condujo al salón de conferencias situado en el ala norte del edificio una lucosa mesa de caoba y sillas a juego eran los únicos muebles de la estancia que parecería austera a no ser por los cuadros que decoraban las paredes Picasso Matisse Van Gogh Miró Gauguin y algún otro que no pudo identificar a Jaime le costaba contener su impaciencia y luego de unos minutos de espera silenciosa decidió levantarse para mirar por las ventanas pero en aquel lunes lluvioso y oscuro incluso desde los dominios de Davis tan solo se podía ver un mundo pequeño y gris buenos días señores dijo Davis con voz firme y sin dar la mano a sus visitantes se sentó frente a ellos todos saludaron cortésmente Gutiérrez se sentó a su lado y abrió una agenda Davis no traía papel alguno Andrew será mejor que merezca la pena sabes que no me gusta perder tiempo los ojos del viejo se veían apagados sin brillo tenía aspecto cansado sabes que respeto tu tiempo pero este asunto requiere tu atención personal conoces al señor Berenguer sí están las órdenes de White ¿cierto? así es Andrew esto no me gusta si vamos a hablar de auditoría White debe estar aquí para escuchar dar su versión y si es necesario defenderse no quiero intrigas ni juegos políticos lo sabes de sobra Gus avisa White ahora el viejo hablaba con energía y autoridad Jaime olvidó rápidamente el tamaño físico del hombre y su aspecto de anciano era Davis la leyenda el hombre de hierro que dirigía el conglomerado de empresas de la comunicación más poderoso del mundo espera un momento David lo detuvo Anderson con calma escucha primero de qué se trata si pedí una cita urgente es porque el asunto es vital y debes oírlo sin White escucha ahora luego podrás confrontar a Berenguer y a White para que te aclaren lo que no entiendas de acuerdo dijo Davis luego de una pausa en la que pareció sopesar lo dicho por Anderson adelante Berenguer señor Davis Jaime empezó a hablar con voz pausada y firmeza existe un grupo muy poderoso trabajando en secreto para controlar esta corporación espero que tengan más novedades Berenguer cortó Davis esbozando una sonrisa sarcástica conozco a varios grupos poderosos que intentan controlarnos desde hace mucho tiempo y mi juego favorito es evitar que lo consigan este grupo está muy introducido en la corporación y algunos de sus afiliados ocupan puestos de mucha responsabilidad en la casa tampoco es nuevo Davis continuaba cortante va a contarme algo que no sepa se trata de una secta religiosa Jaime sentía la premio de Davis pero estaba preparado para disimularlo pretende utilizar la corporación para extender su doctrina fundamentalista e intolerante hizo una pausa comprobando que Davis y Gutiérrez escuchaban ahora con atención el asesinato del señor Kurt y la persona que usted designe como su sucesor en los estudios Eagle son claves en su estrategia y el candidato de la secta es creo el que tiene mejores posibilidades para el puesto si esa gente logra controlar las presidencias claves con solo librarse de usted controlarían la corporación ¿está diciendo que Cochrane el vicepresidente de los estudios Eagle pertenece a esa secta? ahora Davis le brillaban los ojos y todo rastro de cansancio había desaparecido de su faz Jaime vaciló ante la pregunta que implicaba una acusación directa miró a Anderson y este no dijo nada pero hizo un gesto afirmativo con la cabeza creemos que es una posibilidad creed dice Davis elevó la voz viene a decirme que sospecha la implicación de uno de los máximos ejecutivos de esta corporación en el asesinato de Stephen Kurt y que solo lo cree tendrá usted pruebas espero no acuso a nadie todavía al menos no de asesinato permítame exponer lo que conozco luego veremos lo que puedo probar el viejo no respondió pero lo miraba con sus ojos oscuros emitiendo destellos de acero Jaime se sentía como si hubiera salvado un primer escollo a su lado Gutiérrez lo contemplaba inexpresivo no hacía nada para intimidar pero su aspecto recordaba al de un guerrero arcaico listo para a un gesto de su jefe saltar por encima de la mesa arrancarle el corazón y ofrecérselo cual antiguo dios a Davis ante el silencio Jaime continuó el objetivo de la secta como he dicho es el control de la corporación y ¿a qué secta se refiere a los cadaros? quiso saber el viejo Jaime sintió la pregunta golpeándole como un bofetón ¿qué sabía Davis de los cátaros? no estoy hablando de los guardianes del templo son una rama fundamentalista de una religión bien implantada en este país durante años han sustraído grandes cantidades de dinero de la corporación cargando sobre costos a la producción de un buen número de películas y series televisivas dinero que luego invierten en la compra de acciones de la sociedad ¿nos han robado? ahora la expresión de Davis era de una escandalizada incredulidad ¿cómo han podido escapar a nuestros sistemas de control? mediante un acuerdo previo entre ejecutivos de auditoría y ejecutivos encargados de contratar compras la secta y sus afiliados poseen un entramado de varias compañías que proveen de materiales y servicios para la producción de películas y Jaime le contó los detalles el asunto es grave y usted auditor afirmó Davis con dureza al final de la explicación sabe que debe probar lo dicho quiero las pruebas ahora Jaime colocó con calma su maletín encima de la mesa y disfrutando del momento empezó a extender los dosiers esta es la lista de películas y telefilmes en los que hemos detectado fraude dijo entregando el documento a Davis a través de la mesa esperó unos momentos mientras el viejo con semblante inexpresivo recorría la lista sin decir palabra Davis pasó el documento a Gutiérrez esta es la lista de compañías que según hemos comprobado participan en contratos fraudulentos son más de 50 pero sus propietarios indicados al lado del nombre de la compañía son siempre los mismos 15 individuos testaferros de la secta y así continuó descubriendo el funcionamiento de la conjura al fin dejando los papeles en la mesa Davis se quedó mirando a Jaime aquellos ojos de viejo cansado al inicio de la entrevista despedían ahora fuego tiene usted alguna sospecha o indicio de que Bob Cooper el presidente financiero esté en el complot inquirió no no la tengo bien entonces él se encargará de verificar estos datos que en efecto sugieren la existencia de un gran fraude el asunto es muy grave y usted insinúa que el asesinato de Kurt forma parte de ese complot e implica a altos ejecutivos quiero conocer su teoría quiero saber cómo ha obtenido usted tanto la información como los documentos de estos asuntos que no pertenecen a su área de responsabilidad usted recordará a Linda Américo si la recuerdo es la chica que fue asesinada en Miami por una banda de sádicos eran mucho más que una banda de sádicos Linda fue amante de Daniel Douglas mi ex compañero encargado de auditoría de producción era también su subordinada él la introdujo en la secta de los guardianes Jaime explicó con detalle pero sin identificar a Karen cómo Linda obtenía la información y cómo la transmitía a su amiga cuál es su interés en esto Berenguer inquirió Davis al final del relato la secta de existir podría tomar represalias contra usted y su amiga por qué se arriesga cuál es su ganancia es usted un justiciero solitario que pretende vengar a Linda o quiere librarse de White y quedarse con su puesto de presidente Jaime detectaba malicia en la última pregunta del viejo señor Davis soy auditor y he descubierto un fraude contra la empresa para la que he trabajado durante muchos años mi obligación es investigarlo y denunciarlo qué tiene de extraño sí cierto cierto es su obligación contestó Davis con una mueca que quería ser el inicio de una sonrisa pero no es su trabajo habitual y asume usted riesgos personales bien admito que me encantaría que se hiciera justicia con los asesinos de Linda hizo una pausa y habló con lentitud y que no rechazaría un ascenso no corra tanto le cortó Davis con una sonrisa más lograda que la anterior era obvio que la respuesta le gustaba era el lenguaje que el viejo entendía y al que estaba acostumbrado ahora basta de ese asunto quiero verle a las 3 de la tarde a ti también Andrew Davis se levantó y seguido por Gutiérrez salió de la habitación sin despedirse 90 qué tal forastero ironizó Laura al verlo creíamos que le había secuestrado una inglesita estoy bien y tú respondió Jaime entrando en su despacho Laura le siguió dentro tienes una larga lista de llamadas pendientes y no has leído los mensajes de tu correo electrónico sí lo sé he estado muy ocupado pues tu jefe no ha dejado de preguntar por ti quiere que lo llames de inmediato ya dije que un familiar tuvo un accidente a Jaime no le importaba ya demostrar el menosprecio que sentía por White ¿no le basta? por lo visto no ha telefoneado un montón de veces preguntando dónde estabas mejor le llamas no te preocupes Laura le veremos pronto Jaime estaba seguro de que Davis los confrontaría en la reunión de la tarde Laura leyó la lista de las llamadas recibidas durante su ausencia resumió la correspondencia pendiente y otros asuntos menos urgentes pero para Jaime nada había más urgente o importante que lo que ocurriría en la tarde te veo ausente jefe seguro que todo va bien te puedo ayudar en algo no gracias Laura de momento todo bien ¿no será de verdad un asunto amoroso la inglesita? Laura lo miraba con picardía levantando su labio superior bueno quizá haya algo de eso y de otras cosas pero no me interrogues ahora ya te contaré debo irme irte Jaime White se pondrá furioso si sabe que te has ido sin hablar con él pues no le digas que he venido y si me pregunta no querrás que mienta pues sí miéntele hasta luego Jaime salió de inmediato del edificio condujo hasta Ricardo's para comer una pizza de reparto con Karen y Ricardo y relatarles lo ocurrido luego regresó directamente al salón donde había estado por la mañana y tuvo que soportar media hora de retraso una espera interminable antes del inicio de la reunión 91 la muestra de información que hemos comprobado es correcta Davis hablaba serio calmado es un caso muy grave de fraude usted dijo que hay mucho más que se trata de un complot orquestado por una secta y que los asesinatos de Stephen y de Linda forman parte de la trama en la que están involucrados altos directivos de la corporación se reafirma en lo dicho sí aunque no tengo pruebas directas contra dichos directivos en lo que se refiere a los asesinatos sin embargo nos dará todos los nombres ¿verdad? intervino Gutiérrez no no daré nombres de los que no tenga pruebas fehacientes no quiero demandas por calumnias ¿qué me dice de su jefe Charles White? continuó preguntando Gutiérrez su implicación en el fraude es evidente y las pruebas están sobre la mesa bien no perdamos más tiempo que pase White dijo Davis Gutiérrez salió y entró al poco con White y le indicó que se sentara a uno de los extremos de la mesa White pálido miraba en silencio a los presentes con sus ojos azules desvaídos inexpresivos y que ahora parecían muertos opacos cuando vio a Jaime no dijo nada Charles empezó Davis Berenguer ha presentado documentos que prueban un fraude en los estudios Seagull por el que me han robado millones de dólares Daniel Douglas tu director de auditoría al que despedimos por acoso sexual está implicado y Linda Américo la chica que lo denunció fue asesinada en Miami cuando recopilaba las pruebas todo apunta a tu implicación en el robo ya sea de forma directa o encubriéndolo quiero escuchar tu versión en mi vida he participado en fraude alguno repuso White aparentemente tranquilo te están engañando Linda junto con Berenguer pertenecía a una secta llamada los cátaros otros empleados como Karen Jensen y su jefe aquí presente Anderson también son cátaros quieren tomar el control de esta compañía pretenden hundirme con calumnias y que Berenguer sea ascendido para así ganar mayor control sobre la corporación este hombre señaló a Jaime con su dedo índice desapareció hace unos días supongo que para preparar esta falsedad si aquí hay alguna víctima de un complot soy yo pregúntale a Berenguer y que niegue si se atreve que pertenece a la secta cátara es una defensa absurda afirmó Jaime sintiendo como ahora todas las miradas recaían en él las irregularidades ocurrieron en producción donde yo no tengo responsabilidad ni acceso si yo hubiera participado en el complot este afectaría a las áreas de distribución estabas de acuerdo con Linda repuso rápido White elevando la voz ella sí tenía acceso a la producción y te tenía a ti de maestro vosotros organizasteis el fraude y ahora me acusáis a mí ese es el complot responde era Linda cátara lo eres tú responde sí o no qué tontería repuso Jaime logrando mantener la calma a pesar del ataque Linda fue asesinada por investigar el fraude y las pruebas que obtuvo son concluyentes te implican a ti y a los de tu secta de los guardianes del templo no te pongas en ridículo defendiéndote como gato panza arriba esto ha terminado no quiere contestar dijo White mirando a Davis pertenece a una secta que busca controlar la corporación luego miró a Jaime responde de una vez di si te atreves que no eres de la secta de esos cátaros que fueron quemados por herejes en la edad media reconócelo no estamos en la Europa de la edad media sino en Estados Unidos de América y en el siglo XX no tengo por qué responder a esa pregunta ni lo haré lo ves David tiene mucho que ocultar y volviéndose acusador hacia Jaime añadió lo preparaste todo durante esos días que no viniste a la oficina ¿verdad? Jaime lanzó una mirada a Davis que observaba el enfrentamiento con ojos chispeantes no contaba ni con un contraataque tan enérgico ni con el aplomo mostrado por White pero cuando se disponía a replicar Davis cortó con voz potente basta ya de mierda Charles llegas tarde Anderson me lo ha contado todo y Berenguer ha traído las pruebas tú y los tuyos sois culpables de robo encubrimiento y seguramente de asesinato no me importa la religión de los que trabajan conmigo cátaros, judíos budistas o católicos mientras no se asocien para cometer delitos tienen derecho a juntarse entre ellos cuando quieran Jaime miró aliviado a Anderson le había dado la impresión de que se estaba escondiendo dejándole a él solo para que diera la cara y corriera los riesgos ahora comprendía que después de la reunión de la mañana había hablado a solas con Davis y le había contado lo suficiente sobre los cátaros para prevenir el tipo de ataque que White intentaba la desesperada pero David masculló White notando ahora que todas las miradas que convergían en él se habían tornado hostiles pero nada cabrón de mierda interrumpió Davis que aguardaba que White hablara para acordarle con el gesto sádico del gato que juega con su presa indefensa esperando un movimiento para asestarle el siguiente zarpazo me has traicionado hijo de puta me has robado y habéis matado a mi mejor amigo Davis guardó silencio te han engañado los ojos de White estaban desorbitados quieren hundirme tienes que darme la oportunidad de defenderme defenderte gritó Davis aquí tienes las pruebas defiéndete si puedes y arrojó en la mesa los dosiás mientras nombraba los casos de fraude más importantes y las compañías implicadas si ha habido un fraude yo no tengo nada que ver el hombre hablaba ya sin convicción es imposible que esto haya ocurrido sin que tú lo supieras completamente imposible ahora el viejo bajó la voz a un susurro tú me tomas por tonto y yo estoy mirando a un muerto ya huelo tu cadáver Jaime pudo ver como antes de responder su jefe lanzaba una mirada temerosa a Gutiérrez que lo contemplaba con rostro impasible por favor David te equivocas con los ojos húmedos tembloroso White había perdido su seguridad de repente parecía presa del pánico a punto de derrumbarse su mirada baja no resistía la de Davis y su vista se perdía en algún punto de la mesa Jaime que siempre lo había visto frío y seguro de sí mismo estaba desconcertado sorprendido había oído historias de lo duro que podía ser Davis pero jamás antes tuvo ocasión de presenciarlo el viejo mostraba sus dientes y los ojos le brillaban con alegría siniestra de pronto a Jaime se le antojó un monstruo antiguo y amenazante salido de un pasado de hacía ocho siglos no me equivoco cabrón no me equivoco pero seré generoso te ofrezco un trato para que salves tu piel White levantó sus ojos diluidos y miró a Davis con esperanza si me cuentas todos los detalles de la conspiración y me das los nombres de mis empleados infieles indicando su nivel de responsabilidad irás a la cárcel pero al menos salvarás el pellejo no puedo dijo White con voz tenue al cabo de unos instantes Jaime sabía que no podría denunciar a la secta Davis no perdonaba pero los guardianes tampoco si puedes el instinto negociador de Davis afloraba si la información es correcta y de calidad quizá te consiga un pasaje para el extranjero te librarías de la policía y de tus propios amigos White no respondió su cabeza estaba baja y hacía leves movimientos negativos con ella bien tienes 24 horas para pensarlo le dijo el viejo al cabo de un rato quiero verte aquí mañana a las 4 y media ve a tu casa y no salgas de ella hasta que vayamos por ti deja tus llaves tarjetas y códigos no pases por tu despacho ni cojas el coche de la compañía obviamente estás despedido Gus Gutiérrez se incorporó llévatelo fuera y que dos de tus hombres lo conduzcan a su casa David se dirigió de nuevo a White que se levantaba te quiero mañana aquí con toda la información ahora sal de mi vista David le dijo a Anderson cuando hubieron salido creo que lo más prudente es entregarlo ahora mismo a la policía nos evitaríamos complicaciones sí pero nunca jamás tendríamos la lista de todos los implicados en el asunto quiero saber quiénes son no Andrew lo haremos a mi manera corremos el riesgo de que se fuge que invente algo nuevo que se comunique con los suyos intervino Jaime al que no le hacía ninguna gracia que White anduviera suelto por ahí no se preocupe Berenguer David sonrió enseñando unos cientes amenazadores no podrá escapar no se atreverá siquiera a salir de su casa bueno contestó Jaime imaginando lo que eso podría implicar ahora hablemos de usted continuó Tepis tengo aquí la hoja de la última evaluación que White le hizo es francamente buena he decidido que efectivo de inmediato ocupe usted su puesto de momento no habrá ningún anuncio oficial y su prioridad será obtener toda la información posible sobre el complot póngase en marcha ahora mismo Cooper y los de finanzas le ayudarán en todo lo que necesite usted y Anderson se coordinarán con el inspector Ramsey cuéntele lo que sepan que puede ayudar en la investigación del asesinato de Stephen estoy seguro de que Beck el agente especial del FBI acudirá a verlo tan pronto como se entere del asunto trátenlo con cortesía pero no le den muchos detalles Washington sabe de inmediato lo que éste sabe y no quiero a Washington sabiendo demasiado Davis se levantó dirigiéndose a la puerta sin esperar respuesta de Jaime a su nombramiento Jaime pensó rápido aquel final era mucho mejor de lo que él había podido imaginar la batalla estaba ganada sintió el dulce sabor de la victoria pero múltiples pensamientos le asaltaban señor Davis ¿qué? Davis estaba ya en la puerta y se giró deseo conservar a mi secretaria Davis lo miraba como si hubiera dicho una gran tontería Berenguer en su nueva posición debe aprender a no importunarme con detalles obvios háblelo con Andrew Anderson y salió Jaime se quedó mirando la espalda de Davis mientras Anderson y Cooper le tendían la mano felicitándolo viejo encogido y aferrado desesperadamente al poder como un heroín ómano a su droga pensó de pronto algo se le hizo evidente pero yo te conozco murmuró entre dientes de hace mucho mucho tiempo 92 padrísimo ganamos el júbilo de Ricardo se transmitía a la perfección a través del hilo telefónico y Jaime pensó que hacía siglos que le debía una victoria esta noche lo celebraremos en grande le pediré a Karen que invite a algunos de esos cátaros cantamañanas para una fiesta de acuerdo Ricardo pero no hasta tarde no quiero empezar mi nuevo empleo con mal pie felicidades don Jaime la voz de Karen sonaba cálida y en español te quiero y yo a ti muchísimo contestó Jaime sorprendido en inglés no sabía que hablaras español ¿dónde lo has aprendido? con Ricardo esperando tu llamada gracias por el detalle pero no confíes en Ricardo como maestro si quieres conocer mi lengua materna mejor te la enseño yo personalmente Karen rió bromeas exclamó Laura no acaba de ocurrir hace unos minutos allí arriba en el Olimpo donde habita Davis qué mal nacido ese White pobre linda por el momento guárdalo como la confidencia de una secretaria ok no tenemos aún pruebas que relacionen a White con el asesinato pero al menos podré contarlo de tu ascenso lo mío sí aunque no es oficial aún y lo tuyo también te vienes conmigo de verdad absolutamente tú y yo somos un equipo fabuloso jefe gracias por la promoción gritó Laura cogiéndole del cuello y dándole un beso en cada mejilla el tercero fue largo y en los labios luego se separó de él mirándolo con sonrisa pícara bien ahora hablemos de temas serios más responsabilidad más dinero en cuanto me vas a subir el sueldo serás materialista le reprochó Jaime frunciendo el ceño pero sonriente suerte tendrás si no te denuncio por acoso sexual vaya un puritano Laura brazos en jarras lo miró desafiante si no te ha gustado el beso me lo devuelves y estamos en paz ambos bromeaban con frecuencia pero él jamás había percibido aquella provocación había electricidad entre ambos sintió un estremecimiento al notar la feminidad de ella manifestarse así de repente pero ahora él amaba con locura a Karen y la reacción de su secretaria lo intimidaba ¿qué habría ocurrido si ella se hubiese expresado así antes de que él conociera a Karen? desechó la idea no era el momento de hacer romance ficción decidió desactivar la tensión de forma elegante ha sido un beso maravilloso me lo quedo para siempre luego cambió el tono esta noche mi novia y yo celebramos mi ascenso con unos amigos me encantaría que vinieras muchas gracias no sé si podré tengo un compromiso repuso Laura luego de una larga pausa vacilante sorprendida por la revelación de la novia el momento mágico se había esfumado luego te confirmo si voy añadió con mirada triste 93 Ricardo había encargado ceviche burritos fajitas quesadillas guacamole con snacks de maíz unas enormes ensaladas multicolores y chile verde en salsa la mejor tortilla de California proclamaba Ufano mientras organizaba detrás de la barra la distribución de cervezas y margaritas Kevin le felicita anunció Dubois a Jaime dijo que usted entendería que él no viniese que disfrutará mejor de la fiesta sin él lo entiendo perfectamente Dubois agradezcaselo cuando lo vea espero que encuentre una chica que lo haga feliz y que sea antes de seis meses pensó Kevin lleva años enseñando en la UCLA es bien parecido y carismático tiene mujeres en abundancia le persiguen pero parece que sus preferencias iban a Karen pues qué mala suerte se lamentó Jaime no se queje él la vio primero pero ya ve quien decide es el destino y ahora gana usted bonito consuelo yo necesito a Karen para siempre siempre es un periodo muy largo el viejo le sondeaba con una de sus miradas profundas el futuro no existe más que en su mente y es posible que el futuro que imagina sea falso lo único real es hoy disfrútelo Jaime le lanzó una mirada torva el santón empezaba a irritarle decidió cambiar de conversación hoy he sentido algo raro con David Davis ¿qué sintió? lo conocí en mi vida del siglo XIII ¿quién era? alguien también muy poderoso estoy tratando de recordar su imagen y movimientos en fotos y documentales Dubois cerró los ojos y luego de un tiempo empezó a hablar aún sin abrirlos no será sería ridículo pero tiene que ser ¿quién Dubois? dígame Simón de Montfort el jefe cruzado ¿lo es? entonces estoy en lo cierto asombroso pero tiene sentido continúa ambicionando el poder ¿cómo puede ser? Davis es judío ¿y qué tiene que ver? el alma busca en nuevas vidas caminos que le ayuden a perfeccionarse ser judío y tolerante con los demás está tan bien como ser un musulmán católico o cátaro tolerante Jaime aceptó la respuesta de Dubois sin cuestionarla no tanto por su coherencia como porque tenía otra pregunta más acuciante estoy reconociendo en mi vida actual a todos los personajes claves del anterior ¿por qué? porque ahora abre los ojos y ve lo que antes tenía delante y no veía el ciclo se cierra ¿qué ocurre si no encuentro a una de las personas que más apreciaba en aquel tiempo? nada quizá el otro no necesite la reencarnación o su desarrollo espiritual le lleve por otros caminos jamás encontrará a todos me gustaría reconocer a Miguel de Luisian el alférez real ¿verdad que sí? aquella sonrisa dulce iluminaba de nuevo la cara de Dubois es como encontrarse con viejos amigos de la infancia que no hemos vuelto a ver es estupendo pero no se trata de la carta de un restaurante no ocurre solo porque se pida siga viviendo y mantenga su sensibilidad abierta quizá algún día lo encuentre mientras la celebración se extendía por todo el local Ricardo proclamó que una fiesta de solo cinco y la mayoría hombres era una chingada y como era de esperar invitó a todos los clientes del establecimiento a comer y tomar unos tragos a la salud de su amigo al que hoy habían hecho presidente si invitas a una chica que no conoces y va acompañada no te queda más remedio que invitar también al tipo dijo confidencialmente a Jaime con un guiño así que todo el mundo lo felicitaba ellos con un apretón de manos de alguna palmada y ellas con un beso había música y muchos bailaban Tim sacó a bailar a Karen y Jaime se sorprendió de que ella bailara salsa y lo hiciera también se movía con ritmo con sensualidad la deseaba la amaba no sabía que iba primero en tal mezcla de sentimientos si el diablo y el cuerpo o Dios y el alma así es se dijo en este mundo entre el cielo y el infierno y Jaime en aquel momento entre un pasado muerto y un futuro aún inexistente era feliz intensamente feliz sobre las 10 de la noche vio aparecer una figura solitaria en la puerta era Laura que acudiendo sin acompañante confirmaba lo que Jaime había sospechado no tenía pareja y se encontraba ahora tan sola como él lo estaba hacía poco Laura era una gran chica con una gran personalidad y atractiva a veces la gente se cruza en tiempos desfasados pensó acudió a darle la bienvenida se dieron un beso en la mejilla gracias por venir dijo Jaime tenía que celebrar contigo tu ascenso y añadió con una sonrisa además después de tantos años he de aprovechar cuando al fin te decides a invitarme a algo malvada le recombino él con una sonrisa tú siempre igual Karen se acercó a saludarla se conocían de haber hablado un par de veces y la tomó bajo su protección empezando a presentarle a quienes conocía cuando llegó el turno de Ricardo este se quedó mirando tiernamente a los ojos de Laura y con un gesto teatral le besó la mano ¿dónde has estado mi amor? te he esperado toda la noche y tomándola delicadamente por el codo la llevó a tomar una copa Karen asombrada ante el rapto comentó divertida a Jaime Ricardo es un galán a la antigua sí pero que tenga cuidado ¿por qué? creo que Laura es un corazón solitario en busca de amor pues me temo que Ricardo tiene intención de sacar ventaja de ello claro como con todas pero Ricardo es justo también da algo a cambio no no sé lo que buscan es amor de verdad bueno el camino en busca del verdadero amor no tiene por qué ser aburrido no me quieres entender sí te entiendo pero lo que digo es que Ricardo puede llevarse una sorpresa Laura es peligrosa la noche y la fiesta continuaron y llegado un momento la música cayó y las luces del pequeño escenario se encendieron apareció Ricardo con dos guitarras anunciando reclamo en este prestigioso escenario al mejor presidente del mundo Jaime Berenguer la sala se llenó de aplausos y Jaime fue empujado al escenario cuando subió Ricardo dijo y uno de los peores cantantes todos rieron come mierdas le insultó Jaime por lo bajo cantaron el antiguo repertorio desde Simon y Garfunkel Cecilia You are breaking my heart hasta la mujer que a mí me quiera ha de quererme de veras hay corazón para Jaime volvía el pasado brillante y romántico se sentía como entonces no mejor mucho mejor pero lo que deseaba de verdad ahora era tener a Karen en sus brazos cuando terminaron de cantar y los aplausos cesaron sonó música romántica Ricardo rompiendo la costumbre que tenía en su local invitó a Laura a bailar ambos se miraban a los ojos con ternura y una sonrisa el maldito Ricardo se va a acostar con mi secretaria para celebrar mi promoción murmuró Jaime al oído de Karen esta soltó una risa cristalina no seas envidioso y sácame a bailar a mí y bailaron y Jaime sintió todo su cuerpo deseando el cuerpo de ella y sintió que su alma quería unirse a la de ella aquello había ocurrido antes y volvería a ocurrir después se miraron a los ojos y brotaron toda la pasión y el amor del mundo y una fuerza irresistible hizo que sus labios se unieran Jaime notó como el mundo giraba alrededor de ellos mientras un torbellino interior mezclaba pasado y futuro y lo mejor del infierno unió sus cuerpos y lo mejor del cielo unió sus almas en el único espacio que existía el que ellos ocupaban ahora y en el único momento que existía ese mismo instante su presente 94 las pantallas del ordenador portátil fluían veloces palpitando al ritmo impuesto por las hábiles manos llamaron a mensaje nuevo para luego introducir una lista de unas 10 direcciones sonaron las teclas al escribir el texto a todos los hermanos guardianes del templo código A sur de california Satchel uno de nuestros bastiones claves para el asalto de Jericó ha sido neutralizado en un movimiento sorpresa nuestros enemigos cátaros se han aliado con Davis la toma de Jericó peligra y también peligran algunos de nuestros hermanos activamos el plan de emergencia de asalto todos los hermanos de código A deben contactar de inmediato con sus líderes y alertar a los hermanos de código B que tienen a sus órdenes ha llegado el momento mañana las trompetas de los elegidos sonarán la última muralla caerá y ejecutaremos la justicia de Dios entre los infieles los dedos los dedos marquillaron la caja del ordenador mientras con un murmullo arcángel revisaba el texto hizo dos pequeños cambios y firmó arcángel golpeó enter y envió el mensaje borrando todo rastro en su máquina luego juntó en actitud de rezo sus perfectas manos en las que desentonaba extraña la cicatriz de la uña del dedo índice el murmullo de la oración llenó el silencio de la noche martes 95 buenos días Laura saludó Jaime Jovial al llegar a su nuevo despacho buenos días contestó ella sin sonreír continuando con su tarea de ordenar el correo parecía ver madrugazo qué tal la noche lo pasaste bien sí gracias respondió cortante sin detener su actividad Jaime se extrañó de su falta de entusiasmo debe de ser el cansancio o quizá un problema con Ricardo se dijo ¿alguna llamada? solo la de un tal John Beck del FBI ah sí el viejo dijo ayer que debo atenderle pidió cita para hoy a las cuatro y media de acuerdo Jaime entró para tomar posesión de su despacho y empezó a abrir cajones y armarios había que limpiar papeles pero antes debería identificar cuáles podían ser valiosos para su misión encontró una agenda de White haría fotocopias antes de devolvérsela al final de la mañana llamó Ricardo chín Jaime jamás me dijiste que tenías tal preciosidad de secretaria qué bribón así tratas a los amigos qué honor Ricardo tú nunca llamas a la oficina quieres saber cómo me encuentro o quizá te interesa la salud de otra persona no te quieras hacer el gracioso Jaime tú sabes por qué llamo ¿será por Laura? vaya eso no acostumbra funcionar así habitualmente son ellas las que te llaman a ti ¿qué pasó? mano es una chica estupenda y muy especial lo pasé muy bien ayer noche y esta mañana me he levantado pensando en ella quiero verla cuanto antes pues no creo que Laura piense hoy en ti habrá dormido pocas horas y parece de mal humor ¿hiciste o dijiste algo que la molestara? bueno nada que deba molestar la invité a que pasara la noche conmigo pero eso es un halago y a ellas les gusta ah ¿crees que le gustó? ¿serás vanidoso? dijo Jaime riendo y sintiéndose satisfecho al intuir que Laura había resistido a los legendarios encantos de Ricardo y ella debió de aceptar entusiasmada ¿verdad? pues dijo que no además no dejó que la besara y hasta parece que se molestó ¿no creerás que se ofendió? no lo sé Ricardo yo solo la conozco profesionalmente y no sé cómo reacciona cuando la invitan a sexo ese es tu problema bueno gracias por tu ayuda amigo sonaba irónico pero de buen humor al menos haz algo por mí pásame con ella que tenga suerte Jaime pulsó el botón de transferencia de llamada y marcó el teléfono de Laura sí dime Laura había dejado sonar el teléfono varias veces antes de cogerlo tengo a Ricardo en la línea dice que le encantó conocerte ayer y que quiere hablar contigo Laura guardó silencio unos segundos parecía pensar luego repuso cortante dile que tengo mucho trabajo y que ahora no puedo hablar con él Jaime recuperó la línea con Ricardo dice que tiene mucho trabajo y que no puede hablar contigo maldita sea exclamó Ricardo ¿tú crees que estará enojada conmigo? será eso o que no le gustas eres un chingado mal amigo podrías ayudar en lugar de joder pregúntale qué le pasa será mejor que llames mañana Laura no parece de buen humor hoy mañana veré qué puedo hacer por ti ¿ok? bueno pero si averiguas algo hoy me llamas ¿de acuerdo? de acuerdo Ricardo hasta luego Jaime sonrió no podía evitarlo parecía que Ricardo tomaba hoy un poco de su propia medicina lo tenía merecido y no le daba pena alguna 96 el señor el señor Beck anunció Laura a través del teléfono al consultar su reloj Jaime vio que eran ya las cuatro y media de la tarde el agente del FBI llegaba puntual gracias Laura dile que pase Beck entraba a cabo de unos momentos dejando junto a la puerta una gran bolsa de deporte tendió la mano y una sonrisa hacia Jaime saludándole hola Bettenger ¿qué tal está? bien gracias Beck se estrecharon la mano siéntese por favor invitó señalando una pequeña mesa de conferencias situada en un extremo del despacho usted dirá gracias por recibirme tan rápido el tono de Beck se había tornado oficial y sacando una pequeña libreta y un lápiz se dispuso a tomar notas la situación ha cambiado mucho desde la última vez que nos vimos ahora Ramsey está con Davis interrogando a White en la planta de arriba y acordamos que mientras tanto yo avanzaría con usted para empezar ¿me puede explicar de dónde obtuvo la información sobre el fraude que White orquestó? un tipo incisivo rápido pensó Jaime antes de responder no digo que White fuera el cerebro del fraude sino que era aparte de él hay un extenso grupo organizado detrás de ese asunto y del asesinato de Kurt interesante dígame ¿de qué grupo se trata? es una secta radical denominada los guardianes del templo que pretende controlar la David Communications el fraude y el asesinato son simples pasos hacia dicho control bien pero no ha respondido a mi pregunta la sonrisa en la cara de la gente mitigaba la presión ¿de dónde obtuvo la información? una amiga mía la recopiló pasándomela antes de morir ¿se refiere usted a Linda Américo? sí ¿cómo lo sabe? sé mucho sobre el caso Berenguer llevo tiempo estudiándolo y también sé que usted Linda y otros más pertenecen a otra secta se autodenominan buenos cristianos aunque histórica y popularmente se les conoce como cátaros está claro que en nuestra anterior entrevista no nos dijo usted toda la verdad ahora su semblante era serio y lo miraba escudriñándolo con sus ojos azules no es una secta protestó Jaime es sólo un movimiento filosófico y religioso así los ojos de Beck brillaban entonces ¿cómo se han tomado el trabajo de probar que existe un fraude dentro de la corporación y que hay otra secta implicada en ello? parece que su movimiento filosófico no se contenta sólo con lo espiritual también se mezcla en las intrigas de este mundo ¿qué hay de malo en denunciar el delito? denunciar delitos no es la misión de un grupo solamente religioso mi especialidad en el FBI es el seguimiento de las actividades de las sectas como puede imaginar es un trabajo muy confidencial mientras no cometan delitos nuestra constitución no sólo protege a cualquier grupo de lunáticos sino también la identidad de sus integrantes Beck apoyado en el respaldo de su silla observaba a Jaime y sonreía con suficiencia usted no se da cuenta pero ha sido captado por una secta que lo utiliza y cuyos fines no son sólo espirituales también persiguen el poder terrenal Jaime empezaba a inquietarse aquel hombre resucitaba sus peores temores usted ha dicho que de no cometer delito cualquier creencia religiosa está protegida por nuestra constitución los cátaros no han cometido delito alguno pero lo utilizan a usted ¿cómo lo captaron? ¿alguna bella mujer lo sedujo? ¿qué tal esa Karen Jensen? a su compañero Daniel Douglas le ocurrió lo mismo con Linda Américo ¿lo recuerda? Jaime sintió la boca seca y una punzada en las tripas esas dudas ya las había sufrido con anterioridad logrando acallarlas pero ahora que ese hombre abría la herida de nuevo el maldito dolor regresaba o quizá usaron su sistema de hipnosis para hacerle creer que usted fue un cátaro antiguo continuó Beck después de una pausa durante la cual estudió las reacciones de Jaime no es asombroso como logran hacerle creer que se ha reencarnado tienen un sofisticado sistema de implantación de vivencias inventadas qué bonito artilugio de control sobre los demás y lo usaron con usted ¿no es cierto Berenguer? Jaime no contestó sentía la sangre subiéndole a la cabeza ¿le habrían engañado en todo como sugería ese hombre? al cabo de unos momentos de silencio viendo que Jaime no hablaba Beck continuó lo están usando para sus fines y luego intentarán engañar a muchos más pero la justicia los detendrá nosotros los detendremos necesito su colaboración ¿qué quiere de mí? quiero que me dé las llaves las claves secretas y la ubicación de la entrada escondida del lugar que llaman Montsegur el FBI precisa de su ayuda para encontrar pruebas que demuestren que los cátaros son una secta peligrosa que actúan ilegalmente y que le engañaron a usted y a muchos más que le dé las claves secretas Jaime estaba asombrado por lo mucho que el FBI sabía sobre los cátaros ¿quién le ha dicho que yo conozco tal lugar y si existe ¿por qué no le pide a un juez una orden de registro? sabemos que usted ha estado allí y usted sabe que ha sido utilizado por los cátaros para que les ayudara a lograr sus propósitos el tono del hombre era amistoso ayúdenos se trata de una operación encubierta no podemos ir aún a un juez necesitamos pruebas y las obtendremos en Montsegur usted no debe ninguna fidelidad a esa gente le han engañado esa Karen es la amante de un tal Kevin Kepler a usted lo ha seducido para utilizarlo y luego lo abandonará ayúdenos a probar que usan métodos ilegales y los meteremos en la cárcel Jaime sintió que su triunfo del día anterior se desvanecía de repente Beck había hecho al fin Diana y lo hería en sus dudas más profundas sentía un sufrimiento hondo e insoportable lo utilizaba Karen un odio rencoroso hacia aquel individuo que destrozaba sus ilusiones creció en él no podía ser él no renunciaría a su felicidad tan fácilmente intentó pensar no todo encajaba aún en la historia ¿cómo sabe eso Beck? ¿de dónde ha sacado la información? no importa ahora en el FBI tenemos muchas fuentes ya le he dicho que soy especialista en el estudio de sectas y llevo tiempo detrás de los cátaros es muy probable que fueran ellos los de la bomba contra Kurt déme lo que le pido Jaime Karen se está acostando con Kevin a sus espaldas le hará bien saber toda la verdad y ver que los que se han burlado de usted utilizándolo como un muñeco se llevan su merecido no sé de qué me habla Beck Jaime sentía la punzada en el estómago convertirse en dolor vaya usted al juez y que le dé una orden de registro lo que usted propone es ilegal no es ilegal si usted nos acompaña ayúdeme y se alegrará de hacerlo le he dicho que no sé de qué me está hablando miente usted Berenguer es un estúpido al que engañan Beck hablaba ahora con tono autoritario luego consultó su reloj de pulsera mire no tengo tiempo que perder deme las llaves y los códigos si no usted será acusado junto con los otros váyase al diablo estalló Jaime que sentía su dolor transformarse en cólera contra aquel hombre y salga de aquí de inmediato no tengo por qué aguantarle esa mierda se pone usted difícil Berenguer Beck sonreía si no me cree le voy a ofrecer una prueba definitiva ¿qué prueba? llame a su secretaria que venga un momento Laura ¿por qué razón debiera llamarla? ¿por qué razón debiera hacerle caso alguno a usted? ¿teme la verdad? ¿prefiere vivir engañado? por favor llámela Beck le hablaba ahora con suavidad y acentuaba su sonrisa Jaime decidió aceptar el reto y levantándose de la mesa de conferencias pulsó el teléfono para llamar a su secretaria Laura apareció en la puerta casi de inmediato ¿ha llegado la señorita Janssen? preguntó Beck a Laura está esperando fuera ¿Karen? Jaime se asombró ¿qué hace Karen aquí? me he tomado la libertad de llamarla en su nombre dijo Beck ¿estaba seguro de que usted querría saber la verdad? luego Beck se dirigió a Laura por favor dígale a la señorita Janssen que pase 97 Gutiérrez observaba a White con atención había algo que no le gustaba algo iba mal radicalmente mal White había llegado puntual a la cita de las 4 y media como no tres pretorianos lo habían recogido en su casa para conducirlo a la corporación de hecho habían establecido turnos de guardia noche y día para evitar que White escapara tres hombres vigilando todas las salidas posibles tuvieron algún problema inicial con el servicio de vigilancia privado de la lujosa urbanización donde White tenía su casa nada que el nombre de Davis un poco de intimidación y una buena propina no pudieran solucionar se alegraba de que White hubiera obedecido a Davis no saliendo de casa de lo contrario sus hombres se lo habrían impedido lo cual era ilegal y aunque Gutiérrez no tenía un excesivo respeto a las leyes sabía que debía ser cuidadoso para evitar problemas pero su preocupación no procedía de aquella pequeña ilegalidad White había cambiado no era el de ayer al hablar el hombretón movía sus grandes manos en gestos amplios sus ojos desvahizos no rehuían la mirada como en el día anterior y se mostraba seguro insisto en que todos los documentos que Berenguer trajo ayer son falsos decía si alguien ha estado robando a la corporación han sido los cáparos ¿cómo me sueltas eso? replicó Davis airado las pruebas son irrefutables la documentación es auténtica debe de haber un error Bob Davis se dirigía al presidente de finanzas tú revisaste los documentos ¿qué dices? no hay la menor duda la documentación es de primera mano insisto en que yo no tengo nada que ver con esto y se me está difamando ya basta Charles intervino Anderson habla de una vez confiesa la trama David te permitirá salir de esta sin cargos es una oferta generosa de lo contrario tenemos al inspector Ramsey esperando en la sala contigua para que te detenga luego te machacaremos en los tribunales y nadie te librará de una larga estancia en la cárcel sucio cátaro repuso White con desprecio y miró a otro lado algo no funciona volvió a pensar Gutiérrez esa arrogancia White está demasiado seguro de sí mismo repite una y otra vez que es inocente que los guardianes no existen y no lograban sacarle nada el miedo del día anterior se había disipado ¿por qué? 98 gracias Mike puedes retirarte le dijo Beck al guarda de seguridad que acompañaba a Karen por favor Laura quédate con nosotros señorita Jansen mi nombre es John Beck y soy del FBI me gustaría que participara en nuestra conversación señoritas Jaime quieren sentarse por favor Jaime ¿qué ocurre? preguntó Karen mientras se sentaban me he llamado un guarda diciéndome que necesitabas verme con urgencia ¿va todo bien? no estoy seguro yo no te he llamado Jaime se dirigió a Beck airazo ¿cómo se atreve usted a llamar a la señorita Jansen usando mi nombre y sin mi consentimiento? ¿cómo se atreve a tutear a mi secretaria y a darle órdenes? ¿quién se ha creído que es? tranquilo Berenguer ¿no querías saber la verdad? pues está a punto de saberla para empezar sepa que Laura su secretaria pertenece también a la secta cátara Beck hizo una pausa para estudiar la expresión de Jaime sorpresa ¿verdad? los cátaros lo han estado espiando durante mucho tiempo desde antes de que conociera a la señorita Jansen lo espiaron a través de su secretaria así sabían todo lo referente a su carrera profesional sus datos personales sus puntos débiles y cómo podían captarle para su secta y esa fue la misión de la señorita Jansen ¿no es cierto Karen? Jaime este individuo es un guardián del templo dijo Karen alarmada estoy segura Jaime se sentía confuso Laura su secretaria lo esviaba para los cátaros buscó sus ojos pero ella mantenía la vista en Beck y sus miradas no se cruzaron luego sería cierto Karen tampoco negaba haberle captado para los cátaros y a su vez acusaba a la gente del FBI de ser uno de los guardianes demasiada información demasiadas sorpresas al mismo tiempo y demasiadas preguntas por hacer Karen dime ¿por qué no me contasteis que Laura era de los vuestros? ya sabes que nos protegemos ocultando la identidad de nuestros fieles ella tampoco supo que estabas con nosotros hasta ayer y así evitaron que conociéramos el papel que usted Berenguer jugaba en la intriga intervino Beck el secretismo cátaro es ciertamente incómodo y como supo usted que Laura es cátara inquirió Jaime a Beck que lo miraba sonriente solo hay una forma por la que Beck puede saber que Laura es creyente cátara que la propia Laura se lo haya dicho interrumpió Karen solo Dubois Kevin y yo misma lo sabíamos y solo hay un motivo por el que Laura revelaría su pertenencia que sea también de los guardianes del templo es una doble agente es usted muy lista Karen más que el señor Berenguer no me extraña que lo pudiera usar a su antojo basta de esta mierda dijo Jaime poniéndose de pie de un salto Beck salga de inmediato de mi despacho la verdad duele a veces ¿no es así Berenguer? usted quería saber aquí tengo la última prueba y estoy seguro de que le interesará verla Beck se inclinó hacia la bolsa de deporte abriendo lentamente la cremallera luego sacó una pistola con el silenciador montado sonreía y apuntaba a Jaime esta es la última prueba ahora siéntese estúpido Laura coge la otra pistola Jaime obedeció y Laura sacó un arma también con el silenciador montado de la bolsa y se colocó al lado de Beck Laura está con nosotros desde siempre su padre era un buen guardián del templo Laura se infiltró en los cátaros siguiendo nuestras instrucciones ya ha sido nuestra baza secreta en este juego su posición en el departamento de auditoría es muy útil permitía que apreciáramos desde fuera cómo funcionaba el sistema montado por White y Douglas sus informaciones tanto sobre la secta catara como sobre lo que ocurría en la corporación han sido claves gracias Laura ella le sonrió ah y si yo me distraigo no hay problema el dosier que hoy he leído sobre Laura dice que es una tiradora de primera ¿no es así? aprendí con papá informó ella con una nueva sonrisa ¿está usted loco Beck qué piensa hacer matarnos? no va a conseguir nada todos saben ya lo de su secta y tienen las pruebas del fraude ahora White debe de estar confesando y dándole nombres a Davis están ustedes perdidos cómo puede ser tan estúpido como para venir aquí con esas armas ¿por dónde cree que va a salir? deje sus juguetes encima de la mesa no haga tonterías ¿es usted un patético ingenuo Berenguer? ya sé que matándolos sólo a usted y a la señorita Jansen no nos libraríamos del lío en que nos han metido hay que reconocer que nos pillaron por sorpresa pero ¿se cree que vamos a permitir que nos derroten? así sin más nos han obligado a trabajar a prisa y hemos tenido que ensayar esta misma mañana nuestro plan de emergencia pero ahora todo está listo y le contaré lo que ocurrirá acosados por la investigación del inspector Ramsey esta tarde los componentes de la secta de los cátaros en un movimiento desesperado asaltarán las plantas 31ª y 2ª del edificio central de la Davis Communications ¿pero qué dice Beck? está loco exclamó Jaime bueno le estoy contando la versión que se hará oficial y no me interrumpa no tengo tiempo para contarle los detalles tenemos la suficiente fuerza política para que me nombren investigador oficial de los hechos por lo tanto la versión oficial que se publicará y mi versión coincidirán al 100% por cierto en este momento yo no estoy aquí pero ustedes sí y se disponen al asalto dentro de unos minutos harán ustedes sonar la alarma general del edificio y se correrá la voz de que haya amenaza de bomba los guardas de seguridad dirán a los empleados que cojan sus vehículos que vayan a casa y que debido a la hora no regresen hasta mañana cuando Davis salga de su reducto ustedes los cátaros lo asesinarán junto a Ramsey a todos los pretorianos y a los demás que conozcan la historia que usted contó ayer como el viejo ha mantenido el asunto confidencial todos los que saben del asunto están ahora en esas dos plantas no engañará a Davis no saldrá sin asegurarse de que la alarma no es una treza es demasiado listo es una posibilidad molesta pero una posibilidad no hay problema si eso ocurre los haremos salir ¿cómo? aquello es una fortaleza gases lacrimógenos todo está planeado al detalle Beck sacó un par de chalecos antibalas de la bolsa y dos máscaras antigas Laura ponde un chaleco le dijo a la chica para luego dirigirse a Jaime ¿cómo pueden comprobar ustedes? los cátaros han venido muy bien preparados van a provocar mediante explosiones varios agujeros en el techo y a través de ellos lanzarán bombas de gases lacrimógenos a la planta superior los de arriba tendrán que salir si lo intentan por el techo del edificio un par de helicópteros se encargarán de ellos en todo caso los gases lacrimógenos nos permitirán subir por la escalera de emergencia volar las puertas de seguridad y asaltar la planta bueno se supone que todo esto será obra de ustedes los cátaros claro y qué pena los investigadores sólo encontraremos cadáveres en esta planta allí en la superior luego se retirarán ustedes a Montsegur donde por alguna razón desconocida el resto de los supervivientes cátaros se suicidarán ya se sabe una secta de lunáticos allí no se encontrará ningún documento sobre la historia que usted contó ayer y si algo aparece me encargaré de ello en la investigación en aquel momento se oyó un golpe en la puerta y un hombre rubio de unos 25 años apareció en el umbral vestía un chaleco antibalas con una máscara anticas colgada del cuello y llevaba un rifle en su mano todo listo Joe le dijo a Beck con un marcado acento neoyorquino en dos minutos haremos sonar las alarmas y bloquearemos los ascensores ¿habéis tomado posiciones en las escaleras de emergencia? sí esperaremos a que bajen no podrán escapar ¿quién queda en esta planta? un par de secretarias en el ala sur están bajo control y los guardas de seguridad las evacuarán cuando la alarma empiece a sonar muy bien Paul no me esperéis empezad según el plan acordado yo aún tengo trabajo aquí si quieres te ayudo jefe ya sabes que soy bueno obteniendo información y me encantan las chicas sonriendo el hombre lanzó una significativa mirada a Karen no gracias hoy no ya me las arreglaré haciendo un gesto de decepción salió cerrando la puerta atrás de sí ¿cómo ha conseguido pasar todo ese arsenal a través del sistema de seguridad? los guardas son de su secta ¿verdad? preguntó Karen en efecto tenemos muchos amigos entre los guardas de seguridad del edificio los mismos que cuando empiece a sonar la alarma van a desconectar la telefonía interna nadie podrá llamar afuera nadie se podrá comunicar dentro no les servirá de nada Davis y los suyos utilizarán los teléfonos móviles afirmó Jaime Beck lo miró como a un alumno retrasado naturalmente que está previsto somos profesionales señor Berenguer hemos traído un equipo que produce interferencias en las comunicaciones telefónicas sin hilos sean analógicas o digitales ni una sola palabra ni un solo lamento saldrán del edificio las miradas de Jaime y Karen se cruzaron todo estaba perdido Beck y Laura sentados frente a ambos descansaban sus pistolas encima de la mesa aunque las mantenían bien sujetas Jaime observó que el dedo índice de la mano derecha de Beck el apoyado en el gatillo tenía una extraña cicatriz que dividiendo la uña en dos recordaba la pezuña de un ungulado Laura Jaime la miró a los ojos ¿cómo puedes hacerme esto luego de tantos años trabajando juntos? también tú has trabajado muchos años con White y no te preocupa lo que le has hecho pero él estaba robando maldita sea Laura si viniste a celebrarlo ayer noche con nosotros ayer eras nuestra mejor amiga y hoy nos apuntas con un arma yo no quería venir esto no es de mi agrado pero mis superiores dijeron que debía hacerlo y lo he hecho fue entonces cuando la alarma empezó a sonar con un gemido angustioso 99 Gutiérrez sentía que algo fallaba White se mostraba arrogante no parecía un hombre que temiera ir a la cárcel o recibir un disparo en la espalda al entrar en casa pero ayer sí tenía miedo ¿qué ocurrió durante la noche? habló con los suyos ¿qué le dijeron para tranquilizarle? nada legal a White no lo salvaban de la cárcel a estas alturas ni el mejor abogado ni la mayor fianza David podía hacer eso y más instintivamente empezó a contar sus efectivos los seis hombres que habían hecho las guardias de noche y mañana en la casa de White descansaban ocho más tenían el día libre y treinta se encargaban de la vigilancia del rancho había creído que todo estaba bajo control y solo tenía ocho hombres en el edificio más los guardas de seguridad quizá treinta más no le cabía en la cabeza que los amigos de White intentaran algo en el edificio de la corporación ¿y por qué no? si Berenguer estaba en lo cierto alguno de ellos debió de ayudar a los que pusieron la bomba cuán fiables sería el resto de los guardas el testarudo de Davis siempre quiso tener dos cuerpos de seguridad independientes y no le hizo caso cuando tantas veces él le propuso unificarlos bajo su mando los guardas habían mostrado con frecuencia rivalidad con respecto a los pretorianos pero cuán fiables serían ahora de pronto Gutiérrez sintió como se le rizaba el pelo del cogote al cruzar por su mente una duda un oscuro presentimiento levantándose de la silla salió presuroso de la habitación ante la sorpresa de los que intentaban que White confesara cogió el teléfono y llamó al pretoriano que vigilaba la limusina en el garaje Rob ¿todo bien? aburridamente bien ¿has visto a alguien en la última media hora? bueno sí de hecho la comunicación se cortó Gutiérrez llamó varias veces sin poder contactar el rancho haría venir a todos los disponibles intentó una y otra vez hablar con el rancho a través del teléfono fijo luego con el móvil no había línea estaba incomunicado entonces la alarma del edificio empezó a sonar mierda dijo lanzando el teléfono al suelo ¿cómo he podido ser tan estúpido? es una trampa 100 al oír el ulular de la alarma Jaime sintió que era el principio del fin su mano buscó la de Karen sujetándola con fuerza ¿qué importaba ahora que lo hubiera utilizado? Jaime sabía que entre los cadáveres que Beck mencionaba aparecerían los suyos no le guardaba rencor a Karen por haberle metido en aquella aventura al contrario la amaba más ahora sabiendo que todo terminaría en unos momentos hubiera podido terminar bien y aun con un final triste también habría valido la pena Karen le había llevado de una existencia monótona a amar sufrir y gozar de la vida con una intensidad nunca sentida antes ocho siglos en dos semanas no nos queda ya tiempo y quiero la información que le he pedido Berenguer presionó Beck deme los códigos de acceso a Montsegur necesita entrar de forma no violenta en Montsegur para escenificar su acto final de suicidio de la secta y Laura no sabe los códigos ¿cierto? Beck hizo una pequeña inclinación afirmativa con la cabeza ¿y luego qué? no puede dejarnos con vida nos asesinará ¿qué ganó dándole los códigos? nada no tiene con qué negociar Beck esperó unos momentos antes de responder y lo hizo de forma lenta recalcando las palabras sí tengo y se llama dolor voy a pedir que venga Paul y que pase un buen rato con la señorita Jansen delante de usted o ella o usted me darán lo que quiero en poco tiempo se lo aseguro dénmelo ahora y así se ahorrarán el sufrimiento no tiene tiempo de que ese cafre de Paul haga a Karen lo que debió de hacer con Linda Américo en Miami no sirve su amenaza en aquel momento se oyeron varios estampidos en el exterior continuaron por un minuto y luego se hizo el silencio 101 Gutiérrez dio instrucciones a sus hombres para que nadie abandonara la planta 32 y luego de comprobar que los ascensores estaban bloqueados se dirigió a la sala de conferencias con rapidez a pesar de la alarma nadie se había movido y Davis continuaba su infructuoso interrogatorio a White sin pronunciar palabra Gutiérrez agarró a White por las solapas de su chaqueta White era corpulento pero Gutiérrez lo era tanto o más y de un tirón lo hizo incorporar ¿qué está pasando? le interrogó casi escupiéndole en plena cara está sonando la alarma respondió White con un asomo de sonrisa Gutiérrez le soltó las solapas y rápido casi antes de que White terminara de hablar le propinó un bofedón con el revés de su mano haciéndole caer en la silla ¿qué está pasando? repitió no lo sé ¿cómo lo voy a saber si estoy aquí? White hablaba ahora alterado y cubriéndose con la mano la mejilla solo sé que está sonando la alarma ¿qué está pasando? ¿qué traman tus amigos? la marca de sus mandíbulas apretadas era el único signo de tensión en el rostro de Gutiérrez cuéntame todo lo que sabes y como mientas te voy a cortar los huevos habla no sé nada te lo juro en aquel momento el teléfono de la sala de juntas sonó Gutiérrez lo miró con extrañeza mientras el pretoriano que tomaba las minutas de la reunión descolgaba el auricular es para usted dijo ofreciéndoselo a Gutiérrez Gutiérrez esta reconoció la voz de Moore el jefe de seguridad del edificio tenemos un incendio causado por una pequeña explosión en el piso 16 en el ala sur no se ha podido controlar aún debemos desalojar de inmediato el edificio por la escalera de emergencia norte siguiendo normas de seguridad el ascensor ha sido bloqueado hay amenazas de más bombas salgan de ahí lo antes posible ¿por qué no funcionan los otros teléfonos? no lo sé quizá el incendio ha afectado algunas líneas salgan ya de acuerdo gracias Gutiérrez colgó el teléfono para descolcar de nuevo e intentar una llamada al exterior no consiguió tono intentó una llamada al propio Moore tampoco las líneas interiores tampoco funcionaban que nadie se mueva de la sala ordenó mientras salía por la puerta fuera estableció posiciones de guardia para sus hombres y escogió a dos para que inspeccionaran la salida por la escalera de seguridad norte extremad la precaución les dijo puede ser una trampa 102 Laura ve a ver qué ocurre dijo Beck al oír los estampidos Laura hizo el gesto de levantarse pero antes de que saliera se abrió la puerta y apareció otro hombre equipado de forma semejante a la anterior era Daniel Douglas el ex compañero de Jaime ha empezado ya la fiesta Daniel preguntó Beck un par de guardaespaldas salieron por la escalera de seguridad norte los esperábamos intentamos asaltar el piso 22 pero estaban preparados y nos recibieron a tiros cazamos a uno el tipo ha caído muerto en la escalera pero los de arriba nos rechazaron encerrándose a cal y canto vamos a colocar las cargas explosivas en el techo luego lanzó una mirada de triunfo a Jaime y le dijo te creías muy listo Berenguer lograste incluso que el viejo te ascendiera presidente ¿verdad? pensabas que nos habías derrotado a mí y a los guardianes qué estúpido Jaime estaba sorprendido sabía que Douglas era uno de los principales implicados en el fraude pero no se lo imaginó así con las armas en la mano en el asalto del edificio de la corporación mantuvo su mirada pero no respondió ante su silencio Douglas dijo a Beck termina pronto con ellos de acuerdo pero tú a lo tuyo no debes mezclar en esto tus sentimientos personales seguid sin mí según lo planeado aún tengo asuntos que resolver aquí de acuerdo a Arcángel y dedicándoles a Karen y a Jaime una sonrisa satisfecha Douglas salió dando un portazo bien por una vez tiene razón Berenguer no me da tiempo de llamar a Paul para que haga hablar a su amiguita pero le contaré el programa el primer disparo será al estómago de su chica el segundo a los intestinos producen una muerte muy lenta y dolorosa ella suplicará morir y haré que usted lo vea usted lo pasará aún peor que ella Beck apuntó al estómago de Karen Laura vigila Berenguer que no haga ninguna tontería Jaime su última oportunidad de hablar no digas nada Karen hablaba calmada moriremos igualmente y el dolor no durará siempre prefiero sufrir físicamente a darles una victoria la cátara quiere ser mártir ¿verdad? bien Berenguer su última oportunidad cuento hasta tres y disparo uno Beck se levantó de la silla apuntando al vientre de Karen Jaime vio en la expresión fría y determinada del hombre que este era un asesino y que disfrutaba con aquello miró luego a Laura que también de pie pálida pero firme le engañonaba a él veía el siniestro agujero del cañón apuntándole al estómago no podía creer que esa fuera la Laura que conocía parecía una pesadilla y sintió un sudor frío evaluó las posibilidades de saltar a un lado para intentar despistarles eran nulas lo acribillarían de inmediato era imposible escapar de la habitación y aun consiguiéndolo lo cazarían en el pasillo como un conejo no le daría ese placer a Beck apretó la mano de Karen y ella le devolvió el apretón 2 Beck pronunció el número en voz más alta Jaime notaba como los pensamientos e imágenes se agolpaban en su mente maldita sea porque tiene que terminar así otra vez no el recuerdo de su muerte en la batalla de Mure llegaba nítido al menos entonces sabían que se había equivocado que había hecho mal ahora otra vez perdía con rapidez de vértigo vinieron a su mente escenas de su niñez el nacimiento de su hija Jenny su primer encuentro con Karen y la intensidad con la que la había amado y la amaba te quiero Karen dijo quedamente te quiero Jaime contestó ella y 3 el ruido sordo del disparo a través del silenciador se mezcló con el sonido indecente de hueso y carne reventando en algún lugar del despacho la bala rebotó luego de cumplir con su nefasto cometido 103 el segundo pretoriano tuvo que abandonar a su compañero en la escalera y a duras penas logró refugiarse de los disparos detrás de la puerta blindada era una trampa exclamó Gutiérrez y pidió a un pretoriano que se asegurara de que el inspector Ramsey que había salido de la salida de espera al oír los disparos no entrara en la reunión luego se dirigió a grandes zancadas a la sala el puñerazo partió los labios de White que cayó de su silla al suelo Gutiérrez había recorrido la distancia de la puerta hasta él tan rápido que el hombretón no tuvo ni tiempo de incorporarse los demás se levantaron de las sillas para ver con una mezcla de horror y morbosidad como Gutiérrez lo machacaba a patadas nadie dijo nada la siniestra alarma amortiguaba el sonido de los golpes y los lamentos de White cuando Gutiérrez se sintió satisfecho tirando del cabello Chris de White lo hizo sentarse en el suelo para de inmediato colocar su pistola frente a los ensangrentados labios golpeó la boca hasta que White la abrió e introdujo el cañón del arma hasta el fondo por última vez ¿qué está pasando? y dejó transcurrir unos instantes clavando su mirada en los ojos desorbitados del hombre luego apartó el revólver ¿quieren matarles a todos? las palabras salían con dificultad de los labios hinchados ¿asaltarán esta planta? ¿cuántos son? quizá unos veinticinco o treinta ¿cómo podemos salir de aquí? no pueden toda posibilidad ha sido considerada debemos comunicarnos a toda costa con el exterior Gutiérrez se dirigía por primera vez al resto de los presentes los guardianes nos tienen sitiados y han bloqueado los teléfonos a falta de un plan de acción para escapar debemos esforzarnos en pedir ayuda intenten una y otra vez la comunicación tanto con sus teléfonos móviles como con los fijos 104 ocurrió con mucha rapidez no había terminado Beck de pronunciar el número 3 cuando Laura veloz le encañonaba a la sien disparando de inmediato Jaime vio como una masa de despojos sangrientos salía por el lado derecho de la cabeza por unos segundos Beck se mantuvo de pie con la sonrisa aún en la cara y una expresión de sorpresa el brazo de la pistola cayó mientras el cuerpo se desplomaba golpeando la mesa antes de hacerlo en su asiento y allí quedó en una extraña posición de rodillas de rodillas en el suelo cabeza apoyada en la silla y una mirada vacía perdida en el techo ¿hablamos ahora de mi aumento de sueldo? Laura brazos en jarras sujetando aún la pistola sonreía mostrando los dientes en una expresión felina que Jaime no recordaba haber visto en ella pero que le era familiar la miró con asombro sintiendo un alivio infinito ahora percibía el olor a pólvora la situación era surrealista bueno ¿qué hay de mi aumento? insistió Laura Jaime necesitó tiempo para reaccionar concedido exclamó al fin admirando su extraño sentido del humor pero antes tienes mucho que contarme no hay tiempo ahora intervino Karen teléfono en mano Beck tenía razón están cortadas todas las líneas debemos ayudar a los de arriba dijo Laura Jaime tú tienes experiencia con armas ¿verdad? alguna ¿y tú Karen? no entonces Jaime coge la pistola de Beck ponte su chaleco y cuélgate al cuello la máscara antigas ¿sabes cómo funciona? Jaime manipuló la mascarilla afirmando luego con la cabeza ahora mientras están entretenidos con los explosivos podemos limpiar la escalera de emergencia norte para que Davis y los suyos escapen un momento Laura le detuvo Jaime ¿cómo sabrán que nosotros somos los buenos? los pretorianos dispararán al primero que vean hay que correr el riesgo repuso Laura si el asalto triunfa moriremos igualmente incluso si lográramos escapar del edificio los conozco te seguirían toda la vida hasta terminar contigo hay otra alternativa advirtió Karen ¿cuál? el cableado de ordenadores interior del edificio es independiente de las líneas telefónicas ¿cierto? sí veamos si el correo electrónico interno funciona dudo que en esta situación Davis se entretenga leyendo sus mensajes dijo Laura quizá así lo haga afirmó Jaime los de arriba deben de estar intentando comunicarse con el exterior de cualquier forma posible avanzó a zancadas hasta su mesa y declarando en el ordenador accedió al correo interno de la corporación sin mayores problemas escribió un mensaje dirigido a Davis con copia a Gus Gutiérrez llevaba la indicación de muy urgente titulándolo vida o muerte aquí Jaime Bedenger están a punto de romper el suelo de su planta y lanzar casas lacrimógenos para hacerles salir protéjanse no salgan al techo les esperan helicópteros tenemos dos armas podemos limpiar la escalera norte para que bajen y tomen posiciones aquí Jaime envió el mensaje rezando para que lo recibieran Laura y Karen a sus espaldas contenían el aliento mirando la pantalla del ordenador con ansiedad mientras Jaime repetía envíos lo intentó dos veces más sin resultados el tiempo corría en su contra decidieron un último intento antes de salir al pasillo 105 los sitiados del piso 32 se aplicaron con desesperación para comunicarse con el exterior Gutiérrez se maldecía a sí mismo por no haber anticipado aquello pero quién lo iba a suponer jamás hubiera imaginado que los guardianes pudieran organizar un asalto dentro del edificio de la corporación aunque sí debiera haber sospechado de Moore el jefe de seguridad pero sospechando de él cómo podía ocurrir aquello los guardianes debían de estar muy preparados muy seguros de su victoria para atreverse a tanto 30 alternativas de excavatoria posibles nadie percibiría desde fuera el sonido de los disparos la insonorización interna haría que el ruido casi no saliera al exterior los ascensores estaban bloqueados y les esperaban en las escaleras podían salir al tejado del edificio e intentar descolgarse por las pequeñas barcas que utilizaban los operarios de limpieza de cristales seguro que el enemigo había tenido ya en cuenta esa alternativa y los estaría esperando sólo usaría esa vía cuando agotara todas las posibilidades de escapatoria mientras lo mejor era resistir allí e intentar comunicarse el correo electrónico interior estaría seguramente cortado junto con las líneas de teléfono probaría si había salido al exterior en el peor de los casos si el cableado funcionaba al menos podría dejar en el sistema un mensaje de acusación un testamento quizás los asaltantes no lo pudieran borrar entró en el correo y con sorpresa leyó un mensaje en entradas vida o muerte 106 al fin un mensaje de Gutiérrez el pretoriano desesperado debía de haber estado tratando de enviar mensajes de socorro al exterior cuando recibió el suyo a Jaime le sorprendía que los guardianes tuvieran aquel fallo quizá no pudieron desconectar el cableado en las dos últimas plantas o quizá planeaban borrar en la central de correo interno los mensajes una vez que nos mataran a todos meditaba aquí Gutiérrez cómo sé que es usted y no una trampa maldita sea ahora ese hijo de puta no se fía exclamó Jaime forzándose en pensar qué le podía decir a Gutiérrez para que supiera que realmente era él escribió la respuesta en español sabía que Gutiérrez lo entendía ayer le pedí a Davis que quería conservar a mi secretaria me dijo que no le importunara con tonterías y hablara con Anderson usted no estaba allí y tampoco White compruébelo con Davis y Anderson iba a tener que confiar o están muertos no reconocerán porque llevaremos una servilleta roja encima del chaleco antibalas en un minuto estaremos limpiando la escalera entonces una explosión sonó en el pasillo al cabo de un minuto otra más lejana de nuevo otra cercana estaban volando trozos del techo para lanzar los gases Jaime envió el mensaje y sacando de un cajón unas servilletas de papel rojas le dio un par a Laura ponte una servilleta cuando bajen los de arriba ahora vamos fuera con la máscara puesta los guardianes no nos reconocerán Gutiérrez dice que está de acuerdo gritó Karen que manipulaba ahora el ordenador lo siento Karen dijo Laura tomando la iniciativa tenemos que salir pero solo hay dos juegos de chalecos máscaras y armas no puedes venir con nosotros es demasiado peligroso pero también lo es quedarse aquí vendrán a ver qué le ha pasado a Beck deberás esconderte en algún sitio para que no te vean terció Jaime ya sé estábamos limpiando los armarios de detrás de mi mesa si quitamos las estanterías cabrás dentro sin más comentarios Jaime fue al armario lo abrió y quitando los estantes los puso en otro armario también en proceso de limpieza Karen entró y comprobaron que cabía aunque en posición medio inclinada un día me vengaré de esta ofensa a Jaime intentó bromear por favor no cierres con llave sujetaré la puerta desde dentro buena suerte te quiero que el buen Dios nos ayude besando sus labios Jaime revivió la angustia de Pedro al despedirse de Corfa luego ajustó con cuidado la puerta mientras musitaba un Dios mío ayúdanos vamos allá dijo a Laura colocándose la máscara antigas al salir al pasillo encontraron la puerta de la escalera de emergencia situada a pocos metros a su derecha abierta más al fondo en un área entre despachos vieron cascotes en el suelo y un boquete en el techo bajo el cual había cinco hombres con chalecos antibalas y máscaras de apuestas uno se disponía a lanzar a través del agujero en el techo una granada de gases al piso de arriba y los demás lo cubrían Daniel Douglas y otro hombre aún sin máscara y armados con escopetas a mitad de camino entre la puerta y el grupo contemplaban la operación a su espalda en el pasillo casi frente a los ascensores pudieron ver a más asaltantes bajo otro agujero en el techo Jaime sentía la adrenalina correr por su sangre y sus sienes palpitando no tenía miedo sólo inquietud por Karen y una intensa agitación con paso rápido seguió a Laura y entraba en la escalera de emergencia algunos de los guardianes los miraron sin reaccionar la máscara y el chaleco eran un excelente disfraz en un descansillo de la escalera a mitad de camino del piso superior habían colocado una mesa a modo de barricada y dos hombres se parapetaban apuntando hacia arriba en espera de la salida del grupo de Davis con su elegante traje arrugado uno de los pretorianos estaba tendido en el tramo de escalera que continuaba hacia abajo tenía los ojos abiertos y su blanca camisa manchada de sangre Jaime reconoció al que escribía las actas en la reunión del día anterior un tercer hombre con chaqueta antibalas y rifle les salió al encuentro ¿habéis lanzado los gases ya? preguntó con acento neoyorquino al verles la máscara puesta era aquel tipo joven de aspecto sádico llamado Paul por toda respuesta Laura le colocó la pistola con silenciador en la cara disparando el individuo cayó hacia atrás mientras ella se lanzaba escaleras arriba seguida por Jaime los dos hombres tras la mesa notaron que algo pasaba y uno volvió la cabeza Laura a dos metros hizo blanco en él el otro intentó girarse y Jaime disparó la bala dio en la mesa cuando el hombre ya le engañonaba Laura le colocó una precisa bala en el centro de la frente Jaime estaba impresionado Laura era una tiradora de élite y mantenía una admirable sangre fría levantando su máscara Jaime le advirtió cuidado ahora vendrán desde la puerta Laura cogió una de las escopetas y las municiones de los bolsillos del muerto luego bajaron hacia la puerta en el umbral aparecieron los dos hombres del pasillo Laura disparó al primero certeramente y la detonación produjo un gran estruendo el segundo era Daniel y disparó su escopeta pero su primer tiro se perdió en el techo las dos balas que Jaime le envió dieron en el chico antivalas y en una pierna el tipo volvió a disparar mientras caía pero tampoco acertó Laura y Jaime respondieron al mismo tiempo y la cara de Daniel se llenó de sangre Jaime no sintió lástima solo alivio coge ahora la escopeta es una Remington 870 excelente a media distancia y no te olvides de los cartuchos le dijo Laura quitándose la máscara y dejándola colgada del cuello tenemos que cubrir la puerta la servilleta avisó Jaime al oír ruido arriba ambos la colgaron a la espalda del chaleco 107 tumbad las mesas que podáis y cubríos atrás gritó Gutiérrez van a volar el suelo pero él continuó tecleando su ordenador impasible a las explosiones por suerte las alfombras amortiguaron parte de los cascotes y nadie resultó herido tenían poco tiempo Gutiérrez ordenó que se agruparan junto a la puerta de emergencia norte y que Bob el pretoriano más corpulento ayudara a White que casi no podía andar en precaución de otro intento de asalto colocaron varias mesas como barricadas frente a la puerta solo había dos máscaras de gas para caso de incendio y el jefe de los pretorianos la reservó para Davis y él mismo el resto debería proveerse de toallas mojadas en los aseos así esperaron unos minutos sonaron disparos en la escalera y a terminar estos Gutiérrez dijo salgamos Mike y Richie los primeros yo sigo y si todo está bien luego los demás al final Charlie y Dan protegiendo al señor Davis 108 Laura y Jaime pudieron oír una nueva explosión en otro lado del edificio los guardianes estarían ya volando la puerta sur de la escalera de seguridad y asaltando la planta superior Jaime notó que Gutiérrez y uno de los pretorianos bajaban moviendo la mesa para dejar paso a los demás otro pretoriano Mike vistiéndose el chaleco de uno de los muertos cogió una escopeta y se colocó al lado de Jaime mientras Gutiérrez daba instrucciones en la escalera inspector Ramsey coja una escopeta y colóquese detrás de la chica Ramsey obedeció colocándose junto a Laura de forma que la puerta tenía dos defensores a cada lado mientras arriba a Davis le vestían el chaleco de uno de los cadáveres el humo ya les afectaba y empezaban a toser Dan coloca a White frente a la puerta que proteja el paso el hombretón quiso resistirse pero Dan lo golpeó un par de veces con la empuñadura de su revólver al final quedó tambaleante frente al hueco de la puerta con el pretoriano revólver desenfundado vigilando White parecía a punto de derrumbarse y ya no ofreció más resistencia Jaime casi no podía reconocer la cara hinchada y ensangrentada de su ex jefe y se sorprendió a sí mismo sintiendo lástima por él los guardaespaldas hicieron cruzar a Davis casi en volandas con Gutiérrez cubriéndolo con su propio cuerpo por delante de la peligrosa puerta pero por detrás de White el viejo parecía más pequeño que nunca estoy en deuda con usted Berenguer le dijo a Jaime al cruzar a su altura detrás de Davis bajaban Cooper y Anderson le seguía Ruth la gobernanta de la planta con dos predorianos cerrando la comitiva perseguidos por el humo que ya inundaba el piso superior justo habían logrado cerrar la puerta de arriba cuando los guardianes intentaban un nuevo asalto con una descarga cerrada disparos maldiciones y ayes se mezclaron con el siniestro lular de la alarma del edificio y al responder al fuego desde la escalera se estableció un intenso tiroteo varios de los asaltantes cayeron frente a la puerta y los demás se retiraron sin dejar de disparar los lamentos continuaban dentro y fuera de la escalera Jaime miró a Laura no estaba herida y ella le hizo el signo de esto va bien con el pulgar hacia arriba la extraña impresión que sentía con respecto a su secretaria continuaba Ramsey sin chaleco antibalas se había protegido detrás de Laura y se encontraba bien pero Mike el pretoriano estaba tumbado en el suelo tenía una herida en la pierna izquierda que sangraba en abundancia pero no era él el que se quejaba la andanada había dado de lleno a White que se había derrumbado y a Cooper que tuvo la mala suerte de cruzar en aquel momento Cooper herido en el vientre se retornía huyendo de dolor y Ruth gritaba horrorizada mirando a los heridos con el pecho ensangrentado y tumbado de lado White babeaba sangre estaba moribundo Jaime pensó que su muerte había sido una ejecución y al cruzar su mirada con la de Gutiérrez tuvo la seguridad de no haber hablado ya nunca lo haría bajad la mesa gritó Gutiérrez a los dos pretorianos de arriba Ramsey empujó a Ruth y a Andersen haciéndoles pasar por encima de los cuerpos que yacían en el suelo colocando los escaleras abajo lejos del peligro los dos pretorianos colocaron la pequeña mesa de forma que les protegiera de los disparos desde la puerta y desde escaleras arriba ahora cubrían la puerta con sus armas Laura cogió los fusiles de los muertos y se los lanzó uno de los caídos en el umbral movió un brazo tratando de incorporarse con un débil lamento desde atrás de la mesa un pretoriano le voló la cabeza de un disparo ya han entrado arriba dijo Jaime a Gutiérrez pronto descubrirán que han escapado por aquí y estaremos entre dos fuegos tienen que bajar el peligro está en la salida al hall y a la calle comentó Gutiérrez pensativo Moore el jefe de seguridad del edificio es enemigo luego la mayoría de los guardas de seguridad lo serán el corte de comunicaciones también les debe de afectar a ellos debemos aprovecharlo y bajar antes de que se den cuenta intentaremos escapar en la limusina blindada esta escalera de emergencia termina en el hall y las puertas de bajada al garaje están siempre cerradas advirtió Jaime nosotros sabemos cómo abrirlas repuso Gutiérrez vayámonos de aquí antes de que nos ataquen también desde arriba un momento Gutiérrez Jaime le detuvo tenemos dos heridos y no podemos dejarlos aquí para que los asesinen mi misión es proteger a Davis lo siento pero no voy a arriesgar su seguridad por los heridos vamos no yo no voy anunció Jaime Karen está también aquí arriba no la dejo no discutiré quédese si quiere gracias por cubrirnos las espaldas los demás abajo dijo medio susurrando para no ser oído por el enemigo Bobby Charlie abrís la marcha detrás el inspector Ramsey luego Richie con Davis y el resto siguiéndoles el grupo empezó a bajar por las escaleras yo me quedo con Jaime afirmó Laura yo también me quedo dijo Ramsey usted no puede objetó el guardaespaldas jefe lo necesitamos abajo para coordinar con la policía tan pronto como podamos salir tiene que acompañarnos no dejaré este par solos defendiendo a los heridos insistió Ramsey usted sabrá arreglarse bien con la policía no sin usted la policía tardará en coordinar el asalto y esos individuos podrán escapar su lugar está fuera no necesita usted probar aquí su valor hay tanto peligro abajo como arriba lo siento no los abandono no podemos perder tiempo discutiendo le propongo un cambio negoció Gutiérrez dejo aquí a uno de los míos y usted nos acompaña un hambre por otro ¿hace? de acuerdo aceptó Ramsey Dan tú te quedas buena suerte chicos y Gutiérrez siguió a Ramsey escaleras abajo 109 bajaron por las escaleras con rapidez pero sin correr Bob y Charlie encabezando la marcha portaban rifles y los chalecos antibalas de los cadáveres le seguía Ramsey después de Davis usted es el más importante para el éxito de la operación insistió Gutiérrez cuando Ramsey se negó a vestir el chaleco sin usted coordinando a la policía esos individuos huirán Ramsey se lo puso a regañatientes y lanzó una maldición al mancharse con la sangre del anterior propietario el personal había desalojado el edificio por las escaleras de emergencia así que encontraban las puertas de acceso a las plantas entreabiertas conforme bajaban Bob y Charlie se turnaban el primero cerraba la puerta y mantenía su cuerpo contra ella para evitar que pudiera ser abierta de nuevo y que le sorprendieran cuando Davis pasara mientras Charlie ejecutaba la misma operación con la siguiente cuando Davis había pasado y la puerta quedaba bajo el control de Gutiérrez Bob corría hacia abajo adelantando la comitiva y bloqueaba la siguiente puerta libre Anderson marchaba delante de Davis y justo al lado de este se movía Ritchie el tercer pretoriano siempre intentando cubrir con su cuerpo al viejo en caso de un posible ataque Ruth y Gutiérrez cerraban la comitiva así llegaron hasta el primer piso donde Gutiérrez pasó a la vanguardia para organizar el siguiente paso en el nivel 0 había dos puertas una hacia el interior del hall y otra que daba al jardín exterior que rodeaba el edificio y entre ambas un amplio descansillo luego la escalera continuaba hasta los abarcamientos subterráneos Gutiérrez envió a Ritchie a cerrar la puerta del hall que estaba entornada mientras Bob y Charlie corrían a controlar la puerta exterior del jardín que no podían ver desde su posición en la escalera los temores de Gutiérrez se confirmaron cuando vieron a Nick Moore con cuatro guardas armados con escopetas vigilando la parte exterior por suerte no esperaban que el grupo apareciera por allí y solo un par estaba en posición de ver la puerta adelante susurró Charlie y Gutiérrez se lanzó a la carrera hacia las escaleras de bajada cargando literalmente con Davis los demás lo siguieron mientras Bob intentaba cerrar la puerta del jardín sin conseguirlo al estar sujeta al suelo de alguna forma los guardas dieron la voz de alarma a sus compañeros que hicieron a demanda girarse con las armas quietos o disparamos gritó Charlie por unos segundos pareció que los guardas dudaban pero cuando Moore se giró empuñando su pistola Charlie y Bob empezaron a disparar Ramsey y Anderson habían ya cruzado cuando sonaron los disparos pero Ruth retrocedió hacia la escalera superior Richie que protegía la puerta del hall no llevaba a Charlie con antibalas y fue alcanzado de lleno Moore herido en una pierna cayó junto con dos de los guardas y los otros se echaron al suelo disparando por encima de los cuerpos de sus compañeros Charlie y Bob consiguieron salir del umbral de la puerta sin ser heridos y quedaron cubriendo la retaguardia del grupo mientras Gutiérrez había logrado abrir la entrada que daba acceso al nivel primero de los aparcamientos hizo pasar a los cinco supervivientes y cerró la puerta mientras se preguntaba angustiado si podrían alcanzar la limusina 110 el grupo de arriba organizó su defensa White parecía muerto y lo dejaron en el rellano de la escalera junto a varios cadáveres de asaltantes Jaime y Dan trasladaron a Bob Cooper a pesar de su fe herida en el vientre al descansillo inferior de la escalera sangraba en abundancia y aulló de dolor no dejaba de gemir ni un momento Laura ayudó a Mike el pretoriano herido también hasta el descansillo le habían hecho un torniquete en la pierna y aguantó estoicamente el dolor manteniendo sujeto con fuerza su revólver en la mano derecha aún perdiendo su posición de ventaja con respecto a la planta 31 decidieron instalar la destrozada mesita que les servía de barricada un escalón por debajo del rellano del piso la escalera casi no tenía hueco y la nueva posición permitía una buena defensa tanto si el ataque llegaba del piso superior como desde la puerta que continuaba abierta parapetados hombro con hombro y con Laura en el centro se dispusieron a esperar el ataque yo también reviví mi vida del siglo XIII oyó Jaime en un murmullo ¿qué? era una fiel convencida de los guardianes como lo fue mi padre Laura hablaba con suavidad casi confesándose White influyó en ti para que me tomaras como tu secretaria y me convencieron de que me infiltrara en los cátaros fui a su centro de reuniones en Wiles Air Boulevard dije que había oído hablar de ellos y que quería conocerlos a fondo poco a poco me gané la confianza de Kepler le interesaba la información que le ofrecía sobre la corporación Jaime Berenguer incluido y los guardianes estaban también encantados con lo que les contaba tanto de los cátaros como de la corporación coincide con lo que Beck dijo en parte porque al principio los rechazaba pero al final los sermones de Dubois me hicieron pensar un buen día me condujeron con los ojos vendados a Montsegur estuve en la cueva frente al tapiz de la herradura y me encontré viviendo en el siglo XIII sufrí una tremenda impresión aquello ya no se lo conté a los guardianes y tampoco el resto de las experiencias que viví cuando cerré mi ciclo y luego de un tiempo de introvertirme decidí que creían la certeza de las enseñanzas de los cátaros confesé a Dubois el trabajo que hacía para la secta y desde entonces pasé a informar a Kevin sobre los guardianes entonces Karen sabía que tú eras de los nuestros y que la gente del FBI era enemigo sí sabía de mí pero no de Beck todo ha ido muy rápido ayer por la noche después de la fiesta los guardianes me advirtieron de que hoy ocurriría algo y que debía obedecer en todo a Beck antes no sabía que ese hombre era un guardián podrías haberme avisado ¿de qué? no sabía que se fueran a atrever a tanto y gracias a que actuasteis con naturalidad estáis ahora vivos es verdad Jaime se quedó rumiando el oído con la mirada pegada al descansillo por donde esperaba el nuevo asalto de pronto recordando lo primero que Laura había dicho quiso saber más pero dime ¿me reconociste en el siglo XIII? sí ¿y te conocía yo a ti? también entonces la puerta del piso superior chirrió al abrirse Dan le dio un codazo a Laura para de cuchichear y estad atentos 111 Gutiérrez comprobó que en contra de las normas de evacuación por bomba o incendio se había permitido a los empleados retirar sus vehículos el grupo cruzó el desierto aparcamiento sin incidentes y sacando un manojo de llaves Gutiérrez logró abrir la puerta metálica que daba acceso al área reservada para los coches de los presidentes vieron varios coches de gran cilindrada sorprendieron a los dos guardas que custodiaban la limusina y que al verse encañonados se limitaron a levantar las manos allí en el suelo boca abajo vieron al cuerpo del pretoriano que guardaba el garaje Bob comprobó que estaba muerto Ramsey esposó a los guardas mientras Gutiérrez abría la puerta de la limusina Davis y Anderson se instalaron en el asiento trasero y Gutiérrez revisó cerraduras bajos del coche motor maletero y exteriores en busca de algo extraño al sentirse satisfecho se puso al volante y Ramsey se sentó a su lado luego quiso abrir la puerta del garaje con el mando a distancia sin éxito la puerta parecía bloqueada dio instrucciones a Charlie y Bob de que se apresuraran hacia el mecanismo de apertura manual cuando la puerta llegaba a mitad de su camino de apertura comprobaron que dos coches colocados horizontalmente bloqueaban la salida al final de la rampa Gutiérrez dio marcha atrás hasta casi tocar la pared del garaje esperó a que la puerta estuviera abierta del todo y dijo aseguren sus cinturones y agarren Sevian la salida será violenta aceleró el coche y en el corto espacio de unos 50 metros y a pesar de la pendiente de la rampa logró colocar la tercera marcha la imponente masa de la limusina blindada golpeó contra el lugar donde los dos coches se tocaban y estos se desplazaron un par de metros debido al impacto mostraban grandes abolladuras pero aún bloqueaban la salida la limusina perdió el parachoques aunque su estructura parecía no haberse visto afectada Gutiérrez dejó caer el vehículo hacia atrás por la rampa hasta llegar a la pared del fondo fuera se oían disparos Bob y Charlie se estarían enfrentando a los guardas de nuevo aceleró la limusina impactando la tremenda masa otra vez contra los coches estos saltaron unos metros más allá dejando el paso libre pero el vehículo se caló ahora las balas rebotaban en los cristales y en los bajos en busca de los neumáticos cuando Gutiérrez puso en marcha el coche lo lanzó a toda velocidad hacia la avenida de las palmeras hacía sonar la bocina y al saltarse el primer semáforo le dijo a Ramsey inspector ¿quiere comprobar si su móvil funciona bien aquí? Ramsey estableció contacto telefónico con facilidad y empezó a dar instrucciones Gutiérrez observaba preocupado a su jefe a través del retrovisor este no había pronunciado una sola palabra desde hacía mucho tiempo ni siquiera respondía al excitado parloteo de Anderson tenía la mirada perdida como si estuviera batido ¿habría sufrido un shock? como a todo humano la edad le afectaba y aquella no era una aventura para sus 70 años el viejo estaba sumergido en sus propios pensamientos ensimismado Gus dijo al cabo de un rato sí señor Davis quiero que localices a nuestro mejor guionista a Seaham o a Weiss mejor a Seaham lo quiero ver mañana sin falta sí señor contestó Gutiérrez extrañado aquí hay material para una buena película de acción y los decorados costarán poco dinero Gutiérrez sonrió al ver el brillo de los ojos de Davis a través del retrovisor el viejo diablo continuaba en forma 112 no disparéis hasta verles la cara dijo con voz que da Laura dan tú dispara las piernas Jaime y yo a la cabeza cuando caigan hay que asegurarse de que estén muertos todos callaron la alarma continuaba sonando y desde abajo se oían los lamentos de Cooper los de arriba se movían con cuidado un hombre fue bajando con lentitud y giró en el recodo de la escalera estaba armado y llevaba puesta la máscara antigas le seguía otro los de abajo dispararon y el hombre cayó hacia delante por la escalera hasta el rellano de la planta frente a la mesa el otro escapó no le hemos dado al segundo dijo Jaime han caído al menos 10 de los suyos comentó Laura contando a los llegados de fuera y los guardas de seguridad del edificio no serán más de 35 y ve que está muerto deberían darse cuenta de que han fracasado tendrán aún la esperanza de coger a Davis razonó Dan en aquel momento oyeron varios disparos justo detrás de ellos los primeros eran de pistola pero un par de escopeta le siguieron Dan Jaime abajo gritó Laura al llegar vieron que la puerta del piso inferior estaba entornada Mike medio incorporado en el descansillo pistola en mano les dijo con voz débil han intentado atacar desde el piso 30 pero los he rechazado estoy seguro de que le he dado a uno tenemos suerte de que no se puedan comunicar y lanzar ataques coordinados dijo Jaime Dan quédese con Mike yo vuelvo con Laura justo cuando Jaime daba media vuelta para subir intentaban un nuevo asalto desde la planta 31 Laura devolvía el fuego y Jaime notó un fuerte golpe en el hombro derecho cayendo hacia atrás pero dando por fortuna con la espalda en la pared el chaleco le había salvado Laura bien parapetada continuaba disparando con acierto y los otros se retiraron Jaime adolorido logró llegar detrás de la mesa son unos fanáticos cestarudos se quejó Laura como sigan así al final van a lograr su propósito de eliminarnos espero que no lo intenten con explosivos ha pasado ya tiempo suficiente para que Davis y los suyos escapen a continuación Jaime se puso a gritar ¡hey! estáis perdidos mamones hace mucho que Davis escapó la policía ya viene hacia acá tenéis poco tiempo para salvar el culo no recibió otra respuesta que la de la alarma y los halles de los heridos ¿tú crees que funcionará? preguntó Laura es lo único que podemos hacer y se puso a gritar de nuevo ¡salid corriendo ahora que podéis! Davis ha escapado del edificio ¡estáis perdidos! algo cayó rebotando por los escalones Jaime se escondió instintivamente detrás de la mesa las máscaras gritó Laura que no se había movido una granada lacrimógena Jaime se puso la máscara e hizo signo a Laura de que le cubriera luego con la culata de su escopeta empujó con cuidado la humeante granada hasta el hueco de la escalera por donde cayó al regresar junto a Laura los hombros de ambos se tocaban y así esperaron en silencio obligado los pensamientos de Jaime regresaron a su amada Karen Dios mío que esté bien Karen ella conocía el papel de Laura lo había utilizado como dijo Beck pero ya no importaba con tal de que lo amara solo un poco de lo que él amaba ella la perdonaba Laura años trabajando juntos monotonía aburrimiento y de pronto esto ¿quién sería? pasaron unos diez minutos de densa espera y no ocurrió nada la maldita alarma continuaba sonando angustiosa y los lamentos de Cooper ya no se oían Jaime no podía más tocó el hombro de su compañera y le hizo una seña indicando que él salía al piso trigésimo primero ella negó con la cabeza y le hizo gesto de que esperara Jaime esperó el humo era ya poco denso cinco seis minutos más no aguantaba su inquietud por Karen no aguantaba la maldita máscara en la cara finalmente se incorporó Laura le tocó el hombro para avisarle que ella también iba pasaron por encima de la mesa apuntando hacia el pasillo de la planta trigésimo primera no había nadie al frente de la puerta Laura cubrió la escalera hacia arriba pero también estaba desierta Jaime sentía el corazón acelerado que esté bien Karen saldaron el montón de cadáveres y entraron en el pasillo también desierto aparentemente los guardianes se habían marchado de la zona con prisa abandonando los cadáveres Jaime se lanzó a grandes zancadas hacia su nuevo despacho la puerta del despacho estaba cerrada y cuando entraron vieron que los gases no habían llegado allí el cadáver de Beck se encontraba tendido en el suelo alguien había estado allí manipulándolo Jaime se quitó la mascarilla y llamó con los nudillos al armario donde Karen se refugiaba no hubo respuesta Karen el peligro ha pasado ¿estás bien? volvió a llamar y la puerta se abrió ligeramente luego más allí estaba Karen con gesto de dolor y encogida no ¿qué te pasa? preguntó Jaime alarmado al salir Karen le dedicó una gran sonrisa me he roto dos uñas aguantando la puerta del maldito armario desde dentro digo antes de abrazarlo viernes 113 ¿por qué debo suponer que los catalos son mejores que los guardianes? inquirió Davis Jaime lo miró y su cubierto se detuvo a medio camino de la boca será una comida amistosa le había anticipado Gutiérrez al invitarlo y ahora se encontraba frente a frente con el viejo en su lujoso salón comedor que sin solución de continuidad se expandía en una enorme área diáfana ocupando una buena extensión del ala sur de la planta 32 del edificio corporativo los desperfectos del intento de asalto habían sido pequeños en aquel lugar y fueron los primeros en ser reparados una cuidada decoración establecía con una mínima presencia de paredes varios ambientes permitiendo el recogimiento del despacho el relax del comedor y una amplia sala de estar que podía coger fiestas con cientos de invitados antigüedades obras de arte moderno y un mobiliario ecléctico se combinaban con gusto y estilo los grandes ventanales ofrecían una vista en un ángulo de más de 180 grados en la que el océano brillaba al fondo más allá de Santa Mónica e incluso por encima de Palos Verdes al sur hoy era un día claro y brillante y Ruth había hecho bajar algunos de los cortinajes para moderar la intensa luz exterior gracias a los cátaros ha descubierto un fraude de millones salvando su vida y evitando que una secta fundamentalista controle la corporación ¿le parece poco? respondió Jaime cierto pero los cátaros han obtenido mayor poder ¿cómo sé que no intentarán lo mismo que los guardianes? yo soy el único que ha ganado poder y ha sido porque usted me lo ha dado usted tiene buenos informadores sabe que los cátaros no son una secta no persiguen el poder material como otros hacen solo quieren el desarrollo espiritual de la humanidad no lutamos para controlar la corporación sino para evitar que otros de ideología ultraconservadora y fundamentalista tomaran el poder creemos que los mensajes que lanza al mundo la corporación son neutrales y buenos para el desarrollo de un individuo mejor y deseamos que así continúe entonces ¿los cátaros aprueban mi línea editorial? Davison reía divertido sí y seremos buenos aliados tómenos como tales todo el mundo necesita amigos usted también me han informado que es usted un cátaro reciente cierto sabe tiene usted un gran futuro la sonrisa de Davison se había tornado irónica y ya que está en cambiar de religiones quizá le pudiera recomendar otra que le iría mejor profesionalmente Jaime lo miró con atención su cara de vieja esfinge arrugada mantenía aquella sonrisa difícil de interpretar no podía creer lo que el viejo le estaba diciendo lo estaría probando sondeaba su reacción o quizá le tanteaba seriamente este tipo de conversación es anticonstitucional señor Davis no en absoluto tengo un testigo que jurará que no hemos hablado de eso dijo señalando a Gutiérrez que les acompañaba en la comida habla usted de abrazar una fe como de inscribirse en un club hágase socio de mi club tendrá ventajas sociales y quizá laborales de qué se asombra la gente cambia de trabajo de religión ni diamantes usted se divorció hace unos años y hace unas semanas cambió de religión ¿por qué no iba a cambiar de nuevo? es imprudente negarle alternativas a la vida contestó Jaime con cuidado pero no hay ganancia profesional que me compensara de la pérdida afectiva que sufriría con un cambio ah Davis amplió su sonrisa lanzando una mirada a Gutiérrez que mantenía su expresión impasible esa rubiza ¿verdad? sin contestar Jaime se concentró en la comida después de una pausa el tono de Davis cambió al tiempo que su sonrisa se esfumaba lo ocurrido hace una semana es muy grave me refiero a los guardianes murieron algunos de los nuestros y muchos de ellos pero no necesariamente los más importantes no puedo esperar a que usted reúna pruebas para llevarlos a la justicia de algunos jamás probaremos nada confiaba en que White hablara pero no lo hizo sé que los cátaros han tenido agentes dobles infiltrados y quiero que me dé la lista de los cabecillas máximos de esa secta quiero saber quiénes en la corporación pertenecen a ella y su grado de responsabilidad la muerte de Kurt continúa impune y yo conozco otra forma de justicia más rápida y segura los cátaros los cátaros jamás lo aceptarán el ojo por ojo va contra sus principios es propio del dios malo el dios del odio los nombres que le daré serán los de quienes tengamos pruebas para llevarles a los tribunales yo sí creo en el ojo por ojo y no le pido nada a los cátaros se lo pido a usted esa gente es aún peligrosa y hay que cortar la cabeza de la víbora antes de que vuelva a morder lo que insinúa es ilegal si yo le doy los nombres sabiendo las intenciones que tiene me convierto en un cómplice y puedo ir a la cárcel por ello no pienso hacerlo maldita sea Jaime Davis golpeó la mesa no sea estúpido usted y su amiguita peligran tanto más que yo los guardianes sí creen en la venganza y ustedes les deben varios ojos me he informado sobre los antiguos cátaros un tal Bryce Largot escribió en la historia el catarismo fue esa iglesia que sólo tuvo tiempo de perdonar y desaparecer que pretenden perdonarles y desaparecer de nuevo cuando ellos recuperen fuerzas y se puedan vengar claro que los cátaros no son una secta son una pandilla de estúpidos Jaime se encogió de hombros los cátaros nunca le ayudarán a que haga su propia justicia nunca va contra lo más fundamental de sus creencias y yo estoy con ellos no sea bobo si quiere usted suicidar olvídese de esa gente es su propia vida la que se juega y quizá la mía y eso no se lo consiento el viejo hizo una pausa y luego continuó con toda su energía y ya no se lo pido se lo ordeno quiero esos nombres Davis hablaba ahora con la fuerza intimidante que le hacía legendario en Hollywood pero Jaime no se sentía intimidado al contrario sentía la indignación crecer dentro de sí y se encontró odiando a aquel viejo arrugado y pequeño lo odiaba desde mucho antes ¿qué pretende hacer Davis? ¿crear otra vez la inquisición? le gusta mandar a la gente a la hoguera ¿verdad? le gusta oler la carne quemada y el sufrimiento ajeno Jaime se puso de pie sentía surgiendo de su interior un resentimiento antiguo y profundo hacia el viejo después de ocho siglos quiere repetir la historia solo que con otras víctimas quiere volver a exterminar ¿verdad? no cuente conmigo no sé de lo que está hablando Davis le miraba sorprendido pues yo sí Jaime arrojó la servilleta con rabia encima de la mesa gracias por su comida dijo antes de darle la espalda y dirigirse a los ascensores pero la invitación tenía un precio demasiado alto añadió a media voz y sin girarse las miradas de Davis y Gutiérrez se cruzaron interrogándose sábado 114 ¿cómo crees que les va? preguntó Karen con dificultades pero existe una fascinación entre ellos respondió Jaime nunca he visto a Ricardo tan enamorado persigue a Laura como si se tratara de su primer amor Jaime y Karen reposaban en su sillón columpio en el cuidado jardín de los Berenguer en Laguna Beach bugambillas rosales y colibríes tomaban una coronita y la mesa estaba ya dispuesta en el jardín Joan Berenguer había terminado de cocinar una paella que colocó orgulloso en una mesita lateral el viejo permanecía de pie junto a su obra de arte y anunció en español la paella está lista y hay que empezar a comerla en cinco minutos ahorita terminó don Joan y nos sentamos prometido cinco minutos informó Ricardo que preparaba las hamburguesas ayudado por Laura ¿qué dicen? preguntó Karen que hay que sendarse a comer en cinco minutos ¿cuándo te diste cuenta de lo de Laura? cuando estábamos atrincherados en la escalera me explicó que nos habíamos conocido en tiempo de los cátaros estamos vivos gracias a su puntería y sangre fría se comportó en el tiroteo como si tuviera costumbre de mil batallas ya antes había notado en ella algo a la vez extraño y familiar primero deseché la idea pero al final de la refriega estaba seguro ella es Miguel de Luixian Alfred Real y junto con Hugh de Mataplana mi mejor amigo entonces ya te dije que según las enseñanzas cátaras las almas creadas por el dios bueno no tienen sexo Karen sonreía divertida el sexo y los cuerpos son invención del dios malo y de su demonio tentador pues vaya jugada del demonio si nos llega a tocar a ti y a mí el mismo sexo balbució Jaime con tono ojosamente alarmado ¿qué haríamos? no sé tú pero ya sabes que yo tengo al menos otra alternativa Karen se puso a reír al ver la expresión en la cara de Jaime es broma tonto pero a Jaime el comentario no le era gracioso y se quedó en silencio el recuerdo de Kevin flotaba ahora entre los dos y el temor a perder a Karen dentro de pocos meses llegó como un rayo Dios ¿sería verdad que lo utilizaba? quiso apartar el maldito pensamiento el presente era lo que contaba y en este momento ella era suya Karen se divertía pero al ver las nubes de tormenta en los ojos de Jaime intentó suavizarlo eres un hombre afortunado tu amor de entonces es tu amor de hoy esposa cortó Jaime de acuerdo esposa aceptó ella besándole en la mejilla y no solo has encontrado a tus dos mejores amigos de ayer sino que quizá terminan casándose ¿tú crees? ¿has hablado con ella? Jaime recuperó el placer de la conversación ¿qué te dijo de Ricardo? que es muy atractivo y que se siente muy bien con él pero intuyo que tiene algún problema en lo sexual creo que ella opina que Ricardo es demasiado licencioso un depravado sexual o algo así eso ya lo creía hace ocho siglos Jaime reía cierto que Ricardo eso ha sido muy mujeriego pero el problema de Laura es que sabe demasiado ella se acuerda de aquella vida anterior y Ricardo no y claro lo de acostarte con un amigo no debe de ser tan fácil ya sabes demasiado morbo no se trata de eso Karen también rió yo creo que el problema viene de la tradición ultra puritana de su familia recuerda que Laura fue una guardián del templo totalmente convencida y cuando se encuentra con Ricardo este le hace un par de gracias le invita a bailar le dice lo hermosa que es y le propone que se acuesten por la soltura de Ricardo Laura comprende que este es su estilo habitual y llega a la conclusión de que tu amigo es un crápula lo que demuestra que tengo una secretaria muy lista pero las cosas irán bien Ricardo está loco por ella y dispuesto a enmendarse ayer noche salieron juntos y Ricardo me ha contado muy feliz que ella se dejó besar en la boca ya verás como estos se casan sí pero será una relación difícil todo lo que vale cuesta sentenció filosófico pensando en su propio caso ya llega la ensalada todos a la mesa gritó Jenny la hija de Jaime trayendo un gran cuenco de ensalada y seguida por su abuela Carmen todos se pusieron a comer con apetito y las invitadas elogiaron calurosamente la paella de Juan muchas gracias respondía feliz y orgulloso hombre de Dios le censuró Carmen háblales en inglés que no te entienden entiéndanlo de gracias se defendió Joan y por eso les hablo en español para que lo aprendan saber algo de español les puede servir de mucho en el futuro Ricardo y Jaime cruzaron una mirada sonriente sabiendo que se avecinaba a una de las graciosas discusiones en las que el matrimonio Berenguer se enzarzaba cuando tenía un público de confianza en frente no fíjate Jaime Carmen gesticulaba toda la vida tu padre peleando y chipando con el catalán y ahora a su nieta y a las yanquis les quiere hablar en español ¿tú me entiendes? vaya castigo de viejo peleón que tengo que aguantar luego Carmen se dirigió de nuevo a Joan a ver si asustas a las chiquitas y estos dos se nos quedan para vestir santos vieja gruñona le reprochó cariñosamente Joan lo que te ocurre es que tienes envidia porque tu arroz cubano no te sale tan bien como mi paella pero padre Jaime decidió echar leña al fuego cuéntame eso siempre nos hiciste hablar en catalán contigo ¿por qué la misma batalla para que primero Jenny y ahora Karen y Laura hablen español? ¿es que de viejo has cambiado tus principios? ay hijo contestó Joan con una sonrisa y aparentando resignación me temo que con ellas llego una generación tarde no tienen idea de dónde está ubicado el lugar donde nací vaya Jaime continuó presionándolo así que de viejo has renunciado a tus ideales no Jaume repuso cortante solo los he adaptado al clima Jaime se lo quedó mirando pensativo intentando adivinar qué quería decir con aquello y luego miró a Karen que seguía la conversación con atención sin entender nada pero intuyendo su contenido desde el otro extremo de la mesa Ricardo hizo una broma en inglés a Carmen y esta contestó con una contagiosa risa a la que se unieron los demás la conversación ahora en inglés se fue a otros asuntos la comida había terminado y también la sobremesa Carmen estaba con Jenny había echado a todos los demás de su cocina y solo aceptaba la ayuda de su nieta Ricardo pretendía enseñarle las flores más escondidas del amplio jardín a Laura quizás esperando la recompensa de otro beso y en la mesa Joan Berenguer disfrutaba de su segundo café su copa de brandy español y su gran cigarro a pano ilegal al otro lado Jaime y Karen la acompañaban incluso con un puro mientras el sol de invierno bañaba la mesa del jardín y una suave brisa movía las hojas de los árboles nadie hablaba y la sensación de paz era extrema Jaime pensó que aquel era uno de esos momentos a los que uno se debe aferrar coleccionar su recuerdo era feliz pero las preguntas volvían para enturbear el instante ¿cuánto tiempo duraría lo suyo con Karen? deseaba que para siempre pero él no tenía la respuesta ¿cuánto era real en aquello y cuánto manipulación? ¿qué pretendían en realidad los cátaros? ¿quién era el jefe oculto? le costaba creer que fuera Anderson el elegante marinero sería un gran abogado pero luego de verle actuar en los últimos días estaba seguro de que él no era el líder ¿quién sería? ¿qué importa? se dijo en esta vida jamás se tienen todas las respuestas hay que saber vivirla y disfrutarla con todas sus incertidumbres y él quería vivir aquellos instantes al máximo miró a Karen como la quería ella lo miró a él y le dedicó una sonrisa deliciosa luego le hizo un gesto de complicidad señalando a Joan Jaime entendió Joan le dijo en inglés Karen tiene una pregunta para ti dime bonita sonreía bajo su blanco bigote vamos Jaime protestó ella si es lo que pienso es demasiado íntimo para que se lo pregunte yo tú eres su hijo y a ti te corresponde formular ese tipo de preguntas bien de acuerdo acepto hizo una pausa antes de preguntar padre te fuiste de tu tierra en busca de la libertad cruzaste el Mediterráneo y luego el Atlántico para rastrearla en Cuba luego nos llevaste a Nueva York y finalmente a California continuando en tu empeño la has encontrado al fin eres un hombre libre Joan había estado escuchando afirmando con la cabeza conforme su hijo hablaba pero al terminar éste se quedó inmóvil y pensativo soltó un par de volutas de humo luego miró hacia los árboles más lejanos del jardín y su vista se perdió en sus horizontes interiores mira a Jaume Joan hizo una larga pausa en algún lugar de mi largo camino sentí cansancio me sentí y decidí hacer un pacto entre mis ideales y mis limitaciones los jóvenes se miraron con sorpresa mientras Joan les contemplaba sujetando el puro cerca de la boca quieres decir que renunciaste a tu búsqueda yo solo he dicho que hice un pacto pero pactar es ceder no alcanzar lo que se desea intervino Karen no es una renuncia sí y no se quedaron callados mirándolo en espera de una aclaración Joan tomó un lento sorbo de brandy dio una profunda calada a su puro bebió un poco de café expreso y le sonrió hace muchos años un amigo mío me dijo que había aprendido a pactar entre sus sueños y sus limitaciones el hombre había corrido el mundo persiguiendo sus sueños y sus sueños siempre corrían más que él entonces yo me escandalicé tanto como quizá vosotros lo hayáis hecho hace un momento pero la vida me enseñó que para ganar muchas veces hay que pactar desde que mi amigo pactó consigo mismo logró soñar lo que podía alcanzar y así alcanzó al fin sus sueños Joan hizo otra pausa repitiendo la ceremonia del brandy el puro y el café ¿sabéis queridos Karen y Jaume lo que es la libertad? bueno Jaime inició una respuesta una utopía cortó Joan la libertad es un concepto algo que solo existe en la mente y que es distinto para cada individuo y tiene una parte física y otra mental una vez que la parte física está cubierta en un mínimo razonable lo demás pertenece a la mente libertad es poder hacer lo que uno desea yo he aprendido a saber desear yo hago lo que deseo soy libre se lo quedaron mirando pensativos mientras Joan volvía al café el puro y el brandy grandpa Jenny llegó corriendo de la cocina seguida de Carmen que portaba una nueva cafetera humeante la niña se sentó junto a Joan y cogiéndolo de un brazo posesivamente le pidió abuelo cuéntanos una historia de Cuba o de España si mi amor y sonriendo a los adultos les dijo pero no cerréis vuestro pacto antes de los 60 años ¿por qué no antes? inquirió Karen porque si pactáis demasiado pronto no tendréis historias que contarles a vuestros nietos lunes 115 extraño mensaje en el correo electrónico Davis levantó la pista de los contratos que revisaba para mirar a Gutiérrez está dirigido a usted con copia para mí ¿de qué se trata? permítame que lo ponga en pantalla Gutiérrez entró dentro del email de Davis utilizando la clave secreta de este aquí está fíjese lista de líderes de la secta lista de nombres de empleados y grado de implicación bajo medio alto mucho más de lo que usted pidió me alegro ya sabía que Berenguer es en el fondo de los míos es mejor sacarle el ojo a tu enemigo antes de que este te lo saque a ti Davis hizo una pausa mirando la pantalla y luego añadió en tono bajo White y Douglas están muertos y a Nick Moore le esperan un juicio y años de cárcel y hablaremos cuando salga señaló nombres en la pantalla ya sabes lo que hay que hacer empieza por Cochrane y con esos otros dos como líderes principales cuando termines revisaremos los siguientes de la lista sí señor Gutiérrez anotó los nombres en su agenda y Davis regresó a los contratos con toda naturalidad como si sólo hubiera pedido un café luego de unos minutos Gutiérrez reinició la conversación pero aquí está lo extraño el acceso al e-mail de Linda Américo no se anuló cuando fue asesinada su nombre está como firmante del mensaje ya han usado su ordenador y su clave personal para transmitirlo todo igual que como si ella lo enviara pero claro sabemos que está muerta la voz de Gutiérrez sonó irónica un mensaje desde el más allá no Gus respondió Davis luego de pensar los muertos no envían mensajes esta es una forma segura de mandar la información sin dejar rastro de quién la envió muy hábil en especial si luego hay muertes y las cosas se complican además ya sabes que la señorita Américo era cátara y que los cátaros creen en la reencarnación tengamos algo de fe Gus Linda Américo se ha reencarnado y nos está pidiendo que hagamos justicia con sus asesinos con una sonrisa añadió si me gusta la idea el mensaje procede en realidad de Linda y Berenguer es un buen cátaro que jamás daría una información que conduzca a alguien a la pena de muerte no dicen los cátaros que ellos son la iglesia del amor Gutiérrez afirmó con la cabeza pues Berenguer es cátaro por causa del amor del amor de una mujer Davis miró pensativo a través de la mesa de nogal más allá de sus ventanales hacia un azul océano pacífico y añadió está enamorado mucho pero no creo que ni ciega ni locamente tampoco parece que sea un tipo dispuesto a perder la cabeza por puro amor cátaro tengo la impresión de que Berenguer no ha enviado ese mensaje interrumpió Gutiérrez claro que lo ha enviado él ¿quién si no? la información es demasiado completa hay nombres de gente de poca relevancia es mucho más de lo que usted pidió ha sido enviado por alguien que pretende que erradiquemos hasta el último guardián alguien que persigue obtener poder dentro de la corporación podría ser el verdadero número uno cátaro el líder oculto quizá tengas razón en que los cátaros traman algo más pero el mensaje lo ha enviado Berenguer me gusta ese chico y nos puede ser útil en un futuro sin los guardianes del templo para mantener un equilibrio quizá en unos años tengamos demasiados cátaros fanáticos en la corporación Gutiérrez miró atentamente al viejo y supo que pensaba a muy largo plazo claro que Davis no creía en la reencarnación era un esfuerzo inútil para él no pensaba morirse el pretoriano continuaba pensando que el mensaje no venía de Berenguer se engogió de hombros no por indiferencia sino porque otra vez el dolorcillo de una premonición le mordían la cruz de la espalda viernes 116 la pantalla parpadeó unos dedos nerviosos teclearon el código arcángel el ratón fue a mensaje nuevo hermanos ayer noche murió otro de los nuestros muchos cayeron en la batalla de Jericó pero los asesinados continúan Davis está tomando una cruel venganza debéis guardaros huir los que os sintáis en peligro ahora debemos escondernos y hacer penitencia para ser dignos a los ojos de Dios él quiso enseñarnos humildad con esta derrota pero juro ante el Señor que hemos de volver y que nuestra venganza será bíblica esperad mi mensaje esperad con fe mi llamada arcángel segundo las manos descansaron sobre el teclado y un sollozo rompió el silencio de la noche cuando el mensaje voló a través de los cables a sus múltiples destinos sábado 117 en algún lugar recóndito del océano internet un segundo mensaje muy distinto se cruzó con el anterior pocas horas después en la madrugada del sábado hermanos hermanas cátaros de grado primero el Dios bueno nos ha concedido la victoria y los nuestros controlan ya puestos claves en la corporación la bestia ha sido vencida y nuestros enemigos continúan cayendo a manos de Davis ahora debemos consolidar posiciones con discreción en el momento oportuno cada uno recibirá instrucciones precisas la corporación será el púlpito para extender nuestra fe unas manos femeninas con dos uñas de su mano derecha recortadas teclearon la firma Linda Américo una vez transmitido el mensaje se apresuraron a borrarlo la mujer apagó el ordenador y en silencio para no despertar a su compañero regresó a la cama fin